¡Suscríbete al canal! 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 Hino se estaba volviendo increíblemente frustrada cuando la kunoichi ante ella bloqueaba todos sus ataques con facilidad. Respirando pesadamente, Hino lanzó un salvaje golpe fuera de balance que falló por completo, pero la dejó abierta de par en par para Anko, quien se dio la vuelta y le dio una brutal patada lateral al estómago de Hino. La fuerza de la patada fue tan fuerte que hizo que la heredera de Yamanaka cayera hacia atrás unos 20 pies antes de detenerse, mientras Hino se agarraba el estómago y jadeaba por aire. Anko miró a la kunoichi rubia frente a ella de rodillas y jadeando antes de sacudir la cabeza con tristeza y girarse para alejarse cuando Ino jadeó. Aún no hemos terminado. Ino luego rápidamente mostró algunos sellos de mano y levantó sus manos mientras gritaba. Shintenshin no jutsu técnica de cambio de cuerpo y mente. La sonrisa de Anko se hizo aún más pronunciada mientras esquivaba la técnica espiritual de movimiento lento en línea recta que luego hizo que Ino se estrellara contra el suelo en un montón inconsciente. Un par de minutos después, la kunoichi rubia se recuperó cuando su espíritu regresó y vio a Anko sentada en el suelo a una 20 pies de ella con esa misma sonrisa molesta plantada en su rostro mientras comentaba. Esa es una maniobra bastante estúpida para usar con alguien con mi tipo de velocidad y agilidad. Al menos deberías haber intentado inmovilizarme antes de usar el famoso jutsu de tu clan. De esa manera no podría haber esquivado un jutsu de movimiento tan lento. Porque deberías saber mejor que nadie que si fallas con ese jutsu, eres completamente vulnerable a tu enemigo hasta que tu espíritu regrese a tu cuerpo. No eres muy brillante, supongo que Pinky te ha latido no solo en el corazón sino en cerebros también. Ino solo pudo mirar con furia a Anko, quien se levantó y desempolvó su chaqueta antes de darse la vuelta y alejarse mientras decía. Bueno, ya pasó la hora de dormir, niña. ¿Por qué no corres a casa y dejas que mamá te arrope mientras papá te lee un cuento para dormir? Un segundo después, un kunai zumbó en el aire y aterrizó frente a Anko, quien se dio la vuelta para ver a Ino sacar otro y ordenó a la kuno y chijo un inconveniente goteando de su voz. Recógelo, te lo dije antes de que no hayamos terminado todavía. Anko miró a la chica frente a ella con silenciosa diversión mientras pensaba para sí misma. Esta chica definitivamente a corazón voy a ella a quedar. Ella sabe que está totalmente superada pero todavía quiere seguir peleando, eso me gusta. Ahora, para darle una prueba más. Lo siento, niña, pero hemos terminado. No veo la necesidad de perder mi tiempo o mis habilidades cuidando a un enano como tú. Así que dejaré que un amigo mío lo haga y me ponga en camino. Anko luego golpeó su palma contra el suelo mientras liberaba una gran cantidad de chakra y gritó. Técnica de invocación Un segundo después, en un brillante destello de luz y una enorme cantidad de humo apareció en el suelo donde Anko había golpeado. Después de un momento, el humo comenzó a disiparse para mostrar una enorme pitón con rayas moradas y negras de 25 pies, que alzó su cuerpo a la altura de su invocador que le susurró a la serpiente mamut. Slytherin, no quiero que lastimes a la chica de allí, solo asústala bien. La pitona sintió con la cabeza en señal de aceptación y se volvió para mirar a la kunoichi rubia, mientras Anko señalaba a Ino gritando mientras se giraba y se alejaba. Cena Slytherin luego se lanzó hacia adelante con una velocidad asombrosa, lo que contradecía su enorme circunferencia. Anko escuchó a Ino soltar un chillido detrás de ella y se imaginó que la niña corría hacia las colinas, cuando de repente el Hounin de cabello púrpura escuchó los pasos acolchados de alguien acercándose rápidamente detrás de ella. Dándose la vuelta, Anko fue atrapada con un puñetazo en la barbilla, ya que sorprendentemente Ino ahora estaba allí frente a ella. Maldita sea, yo no lo creo. Ella realmente me dio un golpe. Desafortunadamente, Ino se había esforzado mucho en el salvaje swing. Una vez más la dejó desequilibrada y vulnerable. Cuando la kunoichi rubia se tambaleó hacia adelante para tratar de recuperar el equilibrio, Anko le dio un golpe violento en la parte posterior de la cabeza de Ino dejándola inconsciente. Anko luego atrapó a la heredera de Yamanaka antes de que cayera al suelo y cargó a la niña sobre su hombro mientras se volvía para ver qué le había pasado a Slytherin. La enorme serpiente se retorcía en el suelo con un kunai incrustado en la boca. Anko se arrodilló y quitó el arma y preguntó con desconcierto. ¿Qué te pasó Slytherin? No lo entiendo mistress. Todas las mujeres mortales que he encontrado en mi vida, excepto tú, siempre se han escapado gritando de terror de mí. Pero esta es una vez cuando cargué de repente contra mí mientras gritaba. Estaba tan atónita por esto, antes de que pudiera reaccionar, me había metido ese objeto en la boca y había pasado corriendo a mi lado. Le pido disculpas, señoritas, ella nunca debió haber pasado por mí para atacarte. Está bien Slytherin. La chica también me tomó por sorpresa. Anko comentó mientras se frotaba la barbilla antes de agregar. Gracias por tu ayuda Slytherin, no necesitaré más tus servicios esta noche, puedes irte. Como desees mistress. La poderosa serpiente respondió antes de desaparecer en un destello de luz y humo. Anko luego reajustó a Ino en su hombro y comenzó su caminata hacia la casa de Yamanaka, como le dijo a la joven inconsciente. Bueno, princesa, estás llena de sorpresas. Ahora vamos a hablar con Mami y Papi y veamos si están dispuestos a dejarte convertirte en mi protegida. Fin de flashback. Entonces, nuestra pelea de anoche fue una especie de prueba que me estabas dando. Ino tartanudeo de asombro. Podrías decir eso, necesitaba saber si tenías el fuego y el corazón para convertirte en mi alumno. Porque si decides convertirte en mi protegido, te digo que ahora mismo no será fácil. Trabajaré eres tan brutalmente duro que en una semana odiarás mis entrañas. Pero si haces todo lo que digo sin discutir y te tomas este entrenamiento más en serio que cualquier otra cosa que hayas hecho. Te prometo que te convertirás en uno de los kunoichi más rudos esta aldea ha producido. Ino se quedó allí en silencio durante varios segundos antes de sacudir la cabeza y exclamar. Oh, esto es una locura, incluso si estuviera de acuerdo con que mis padres nunca lo permitirían. Ya tienen niña. Dijo Anko, mientras le tendía un trozo de papel para que Ino lo leyera, que tenía las firmas de sus padres. Ino levantó la vista del documento con sorpresa e incredulidad cubriendo su rostro mientras preguntaba. ¿Cómo demonios los convenciste Anko-san? Bien y... Flashback hace 11 horas. Anko se movió inquieta sobre sus pies mientras estaba de pie en el porche de la residencia Yamanaka y discutía interiormente consigo misma sobre cómo manejar esto. Había trabajado con Inoichi un par de veces en el departamento de interrogatorios y parecía ser un tipo bastante decente. Pero aún así Anko dudaba que estuviera preparado para ver a su hija inconsciente y golpeada en los brazos de la infame señora de las serpientes de Konoha. Sin mencionar cómo puede reaccionar la madre de la niña, ya que Keko Yamanaka era una kunoichi chunin de alto calibre por derecho propio. Tragando nerviosamente y moviendo a Ino de su hombro a sus brazos, Anko llamó a la puerta con el pie y esperó a que se produjera el inevitable caos. La luz del porche de repente se encendió iluminando las dos kunoichi, cuando la puerta principal se abrió para revelar a Inoichi Yamanaka, quien se quedó con los ojos muy abiertos ante la vista frente a él. Buenas noches Inoichi-san, creo que tengo algo que te pertenece. Anko anunció con aprensión. Pero antes de que Inoichi pudiera responder, otra voz de naturaleza femenina gritó detrás del líder del clan. Inoichi-koi, ¿quién está en la puerta a esta hora de la noche? Entonces, Keko Yamanaka miró por encima del hombro de su marido y ella también se quedó con los ojos muy abiertos al ver a su hija inconsciente en los brazos de Mitarash y Anko, antes de gritar. Mi bebé. Keko inmediatamente arrebató a Ino de los brazos de Anko y corrió escaleras arriba con su hija dejando atrás a una cabeza de clan desconcertada y una incómoda kunoichi dejó un inespecial. Tomando un momento para calmarse y recomponerse, Inoichi se volvió hacia su compañero de cabello púrpura y dijo con una voz racional. ¿Te gustaría venir a tomar un té, Anko-san? Estoy bastante seguro de que tenemos muchas cosas de las que hablar. A Inoichi-san, de hecho lo hacemos. Mientras Anko tomaba un sorbo de té y entablaba una pequeña charla con el patriarca Yamanaka, se preguntó cuándo se le preguntaría el tema de su hija. Unos 15 minutos más tarde lo fue, pero no por el líder del clan. Keko Yamanaka bajó corriendo las escaleras con fuego en los ojos y una voz llena de malevolencia mientras gritaba. ¿Es usted el responsable de la condición en la que se encuentra mi hija? Un, no, sí, quiero decir, es difícil de explicar. Anko tartamudeó mientras buscaba la respuesta correcta que evitaría que la ira de Keko la golpeara. Keko cálmate y por favor siéntate. Deja que Anko-san se explique antes de que hagamos un juicio precipitado. Inoichi sugirió con calma a su enfurecida esposa. Tomando un minuto para recomponerse, Keko finalmente se sentó junto a su esposo, quien amorosamente tomó su mano, antes de volver su atención a su invitado y dijo. Por favor, explícale a Anko-san por qué estás devolviendo a nuestra hija en un estado tan deplorable. Creo que debería empezar desde el principio Inoichi-san, Keko-san. Como estoy seguro de que ambos ya saben, Ino asistió a una reunión hoy solicitada por su compañera de clase Sakura Aruno. Sí, sabemos de la reunión, no sabemos de qué se trataba ni de su resultado, pero esa reunión fue hace varias horas. Empezamos a preocuparnos de que no habíamos visto o escuchado de Ino desde entonces. Bueno, lo que ustedes dos no saben es que durante el proceso de esa reunión, su hija renunció oficialmente al equipo 10 y dejó de ser Shinobi. ¿Ella hizo qué? exclamó Inoichi. ¿Pero por qué mi bebé haría eso? ¿Le encantaba ser Shinobi? Preguntó Keko con confusión. No entraré en todas las razones por las que su hija hizo esto, dejaré que les explique eso a los dos si lo desea. Pero la razón principal por la que lo hizo es porque su sensei estaba descuidando deliberadamente su entrenamiento, porque sentía que no valía la pena entrenarla. Asuma saltó y hizo eso. Patearé a ese borracho pedazo de mierda. Rugió Inoichi, mientras saltaba de su sofá. En realidad, Inoichi-san, puedo asegurarte que Lady Tsunade estará lidiando con Asuma y sus deficiencias de ser un sensei para su equipo genin en la mañana. Anko declaró mientras levantaba su mano para calmar al padre furioso. Una vez que Inoichi se calmó y regresó a su asiento, Anko declaró con preocupación. Sin embargo, no fue la falta de atención de Asuma al entrenamiento o la falta de cuidado por su hija lo que causó el mayor daño a Ino. Me temo que por eso y algunas de las cosas que dijo, Ino ahora cree que ella no era más que en detrimento de su equipo. Ahora se ve a sí misma como débil e ineficaz para ser una shinobi. Anko pudo sentir la intención asesina en los dos padres de Ino antes de que Keko finalmente preguntara. Aún no has respondido a nuestra pregunta original Anko-san. ¿Por qué nuestra hija está en la forma que tiene? Encontré a su hija en uno de los campos de entrenamiento hace aproximadamente una hora que Keko-san. Donde la chica estaba tan furiosa que redujo un poste de Taijutsu a leña sin usar ningún chakra para mejorar y proteger sus manos y piernas, que es donde la mayoría de sus heridas provienen de. Inoichi miró a su esposa quien asintió con la cabeza indicando que era correcto. Sin embargo, el golpe en la parte posterior de la cabeza de su hija es cortesía mía de nuestra pelea. ¡Espera un minuto! ¡Desafiaste a mi bebé a una pelea! Keko exclamó con creciente ira. En realidad, Keko-san, tu hija me desafió. Le di más de una oportunidad para irse. Pero para mi sorpresa y aprobación, ella no lo hizo. ¿Tu sorpresa y aprobación, de qué estás hablando? Preguntó Keko antes de que Inoichi levantara su mano para calmarla mientras decía. Anko-san, dijiste antes que encontraste a mi hija, lo que implica que la estabas buscando, ¿es correcto? ¡Ay! También dijiste que Ino te desafió a una pelea. Ahora mi hija puede no ser tan inteligente como su compañera de equipo Nara, pero tampoco es una tonta. Me cuesta creer que desafiaría a una de las Kunoichi más fuertes en todo el pueblo a la batalla sin una razón. ¡Ay! Eso también es cierto Inoichi-san. De alguna manera incité a tu hija a hacer el desafío, pero necesitaba ponerla a prueba. Para probar a Ino con qué propósito a Anko-san. Para ver si su hija tiene el fuego, el corazón y la motivación para convertirse en la primera protegida y aprendiz de una mitarashi Anko. Tú, deseas tomar a nuestra hija como alumna a Anko-san. ¿Qué kotartanudeó con temor? ¿Por qué has elegido a Ino a Anko-san? Inoichi cuestionó mientras levantaba una ceja. Bueno, tanto la tercera como Tsunade me han estado molestando durante años para que acepte a un estudiante, pero, francamente, nunca encontré a nadie que sintiera que pudiera manejar ser mi alumna hasta hoy. Elegí a su hija porque inicialmente despertó mi interés cuando incluso después de todo lo que hizo ese idiota Asuma para destruir su confianza como Shinobi. Ino todavía tenía el fuego y las agallas para regañarlo frente a todos en esa reunión. Me quedé aún más impresionado con la chica cuando ella continuó peleando conmigo a pesar de que ella sabía que estaba totalmente superada. Deberías estar orgulloso de ella. No se rendiría y me mostró mucho corazón en nuestra batalla. Ino incluso logró derribar una de mis invocaciones y asestarme a mí también. Asuma es un idiota por no ver el potencial en tu hija, ¿por qué lo hago y creo que puedo sacar ese potencial si tú y Kekosan me lo permiten? Un manto de silencio contemplativo cayó sobre la habitación, mientras los padres de Ino pensaban en entregar el futuro de sus hijas como Shinobi a la kunoichi Hounin sentada frente a ellos. Después de varios agonizantes minutos de espera en la mente de Anko, Keko finalmente habló. Anko-san, apreciamos tu amable oferta de tomar a Ino como tu estudiante, pero no creo que... Aceptamos tu oferta Anko-san. Inoichi declaró con calma interrumpiendo a su esposa. Inoichi-san, sé que puedo ayudar a tu hija si me das un... Espera, espera un minuto, ¿dijiste que sí? Ay, Anko-san lo hice. Ahora supongo que tienes algunos papeles para que firmemos. Ay, Inoichi-san. Anko respondió mientras buscaba en su abrigo para recuperar el documento oficial que había recibido de Tsunade ese mismo día para llegar a un estudiante a su entrenamiento. Inoichi colocó su firma en el documento antes de pasárselo a su esposa para que lo firmara. Keko había estado en silencio en estado de shock desde que escuchó que su esposo estaba de acuerdo con la propuesta de Anko. Saliendo de su ensueño, miró a su marido con duda. Keko, ¿me amas? Ay, ¿sabes que lo hago? ¿Confías en mí, Keko? Ay, lo hago. Entonces créanme cuando les digo que esto es lo mejor para nuestra hija y firmen el documento. Keko vaciló un momento antes de exhalar un profundo suspiro y rayar su nombre junto al de su marido. Luego, temblorosa, entregó el papel a Anko, quien lo guardó en el bolsillo y se levantó de su silla. Inclinándose cortésmente y en honor a los Yamanaka, el Hounin especial de cabello púrpura dijo contrito. Arigatou, gracias, Inoichi-san y Keko-san, les prometo que no se arrepentirán de esta decisión. Haré todo lo que esté en mi poder para convertir a su hija en una de las shinobi más fuertes y hábiles de esta aldea, si no en todas. Las naciones elementales. No espero menos que eso de ti Anko-san, haz que suceda. Mientras los Yamanaka observaban a Anko saltar hacia la noche, Inoichi entró e hizo una mueca cuando escuchó la puerta principal detrás de él cerrarse un poco más fuerte de lo normal. Dándose la vuelta, miró la dura mirada que Keko tenía en su rostro mientras se quejaba. ¿Estás loco Inoichi? Pensé que habías dicho que confiabas en mí. Lo hago, pero, pero mitarás y Anko. Sí, Keko mitarás y Anko, una de las kunoichi más hábiles y fuertes que tenemos en toda la aldea. Francamente, puedo pensar en muy pocas personas que estarían mejor preparadas para entrenar y convertir a Ino en una shinobi muy fina. Sí, sí, sé que es muy fuerte y habilinoichi, pero su reputación. Es Keko inmerecida, y está compuesta principalmente por idiotas de mente cerrada que desconfían de ella debido a su asociación con el traidor Orochimaru, sobre el cual, por cierto, ella no tenía control. Olvidas, conozco a Anko desde que escapó de eso. Loca y ella ha demostrado una y otra vez ser una de las shinobi más leales que tiene este pueblo a pesar de todas las tonterías que se dicen sobre ella. He trabajado con Anko en varias ocasiones en el departamento de interrogatorios de Anbu y el hecho de que ella siente que Ino tiene talento y se ofrece a ayudar a moldearlo, dice mucho sobre la mujer. ¿Por qué eres tan inflexible con este Inoichi? Porque quiero que Ino sea tan fuerte y tan hábil como sea posible y no quiero que le pase lo que le pasó a Sakura. Vi las cosas que ese bastardo de Uchiha le hizo y le hizo a esa chica. Y preferiría morir antes que imaginar a nuestra hija teniendo que experimentar lo mismo porque no era lo suficientemente fuerte o capacitada para detenerlo. Y ahora mismo, Ino no podría detenerlo en su nivel actual de entrenamiento. Pero Inoichi, de lo que hablas es de un miedo que las kunoichi siempre hemos tenido en nuestras mentes. El entrenamiento de Ino con Anko no garantiza que lo que le pasó a Sakura no le pueda pasar a ella en el futuro, Kami no lo quiera. No, Keko no lo hace, pero al menos entrenar con alguien tan hábil y poderoso como Anko le da a nuestra hija la oportunidad de contraatacar si eso ocurre, Kami no lo permita. Supongo que sí, Inoichi Koi. Ha sido un largo día marido, vamos a la cama. Ay Keko Koi, suena como una buena idea. Fin de flashback. Bueno, digamos que tus padres son dos personas muy inteligentes que reconocen mi brillantez y talento y se sienten profundamente honrados de que yo esté dispuesto a impartirte algo de eso y dejarlo así. Anko respondió mientras sonreía con picardía antes de preguntar. Entonces, ¿qué tal princesa? ¿Crees que tienes lo que se necesita para convertirte en la aprendiz de la infame señora serpiente del pueblo escondido en las hojas? Porque creo que sí. Ino se tomó un minuto para digerir todo lo que acababa de escuchar antes de mirar hacia arriba y sonreír al Houni en especial de cabello púrpura y luego hacer una reverencia y declarar con sinceridad. Gracias Anko-sensei, sería un honor para mí convertirme en tu aprendiz. Te lo prometo, nunca te defraudaré. Anko-sensei, me gusta como suena eso. Anko comentó mientras lanzaba su brazo alrededor del hombro de Ino y le daba un apretón a la joven. Luego dirigió su atención a los excompañeros de equipo de la heredera Yamanaka con los ojos muy abiertos y asombrados y dijo con autoridad. Ahora, en cuanto a ustedes dos, ambos serán reasignados según las órdenes de Lady Tsunade. Re, reasignado. Shikamaru y Chouji exclamaron conmocionados al unísono. Sí, reasignados, ustedes dos deben informar a Lady Tsunade ahora mismo para averiguar a dónde irán. Y si yo fuera ustedes dos, iría a la torre Okage lo antes posible, ya que Lady Tsunade no está en muy buenas condiciones. Estado de ánimo en este momento. En cuanto a tu aprendiz, vendrás conmigo al hospital para que podamos curar tus manos y piernas. Después de eso, tu entrenamiento comienza a convertirse en la kunoichi más sexy y mortífera de todo el pueblo. A mi lado por supuesto, ja, ja, ja. Mientras Chouji y Shikamaru observaban a su ex compañero de equipo y al Hounin de cabello púrpura alejarse, de repente la oyeron gritar. Slytherin, suelta y vuelve. La poderosa víbora siseó en voz alta en comprensión antes de desaparecer en un destello de luz y humo, dejando atrás a Asuma ahora tirado en el suelo y agarrándose el pecho mientras jadeaba por aire. Mientras los herederos de Nara y Akimichi observaban a su antiguo sensei retorcerse en el suelo, Shikamaru preguntó con curiosidad y preocupación. ¿Deberíamos ayudarlo Chouji? Que se joda Shika. Debido a ese idiota, ahora hemos perdido a Ino como compañera de equipo para siempre. Vamos a ver a locaje como Anko-san nos dijo que hiciéramos respondió Chouji, el disgusto y la ira evidentes en su voz, mientras se giraba y comenzó a alejarse. Shikamaru solo pudo encogerse de hombros y murmurar problemático antes de seguir rápidamente a su mejor amigo Kakashi estaba mirando la piedra conmemorativa, que honraba a todos los héroes caídos de Konoha en el pasado. Había estado allí la mayor parte de la mañana, ya que en realidad no tenía ningún otro lugar a donde ir ni nada más que hacer. El Hounin de cabello plateado había visitado el hospital antes para ver a los miembros restantes de su antiguo equipo Genin todavía en la aldea y ambos encuentros lo habían dejado conmocionado hasta la médula. Tanto la actitud como el comportamiento de Sakura y Naruto habían cambiado mucho en tan poco tiempo. Sakura ahora era un caparazón de lo que era antes y en un estado tan deprimido que Tsunade había restablecido la vigilancia suicida de la niña. La kunoichi de cabello rosado apenas había reconocido su presencia mientras él estaba allí y parecía haberse cerrado emocionalmente. Kakashi sabía que la niña había sido destruida por las palabras de Naruto el día anterior y en menor grado por las palabras y acciones de su ex mejor amiga Aino. Pero fue la negativa de Naruto así que era reconocer a Sakura lo que había hecho más daño a la psique de la chica. Entristeció a Kakashi que Naruto sintiera tanta rabia contra Sakura como para estar enojado con él por eso. Kakashi recordó cómo se sintió después de la muerte de su padre, Obito, Rin, y finalmente su sensei Minato se había enfurecido tanto que pronto se convirtió en una leyenda en el mundo shinobi durante su tiempo en las operaciones clandestinas de Anbu. A decir verdad, Naruto tenía todo el derecho a sentirse como se sentía por Sakura. Descubrir que Sakura fue quien sin darse cuenta puso un objetivo sobre Hinata para el mayor error de Kakashi que Sasuke persiguiera fue la gota que colmó el vaso cuando se trataba de su ex compañero de equipo kunoichi. En realidad, la destrucción de la relación de Sakura y Naruto no fue su culpa en absoluto, sino la suya propia, reflexionó Hounin de cabello plateado. Si no hubiera si concentró todas sus energías en entrenar a Sasuke y se tomó el tiempo para sacar a Sakura de su modo de fangirl para el Uchiha, podría haberle mostrado la lealtad, la fuerza y el valor de su otro compañero de equipo. En cambio, Kakashi ignoró los arrebatos de la chica y el abuso de Naruto para tratar de ganarse el favor de Sasuke, pensando que si a Naruto no parecía importarle, ¿por qué debería hacerlo? ¿Qué error monumental de juicio fue Kakashi, solo uno de los muchos que cometí con todos ustedes? Kakashi pensó estoicamente para sí mismo. Después de que Kakashi dejó la habitación de Sakura, viajó por el pasillo solitario hasta la habitación de Hinata y Uga, donde sabía que estaría Naruto. Su pupila normalmente hiperactiva también era un caparazón de su antiguo yo. Y aunque Naruto no se había cerrado por completo emocionalmente, las únicas dos emociones que alguna vez surgieron con el chico fueron sentimientos de tristeza o sentimientos de rabia. El dolor que sintió fue al ver a la primera chica en reconocerlo y amarlo en un estado tan angustioso. Y la furia que sintió fue al saber que sus dos ex compañeros de equipo, personas que alguna vez consideró preciosas para él, eran indirectamente responsables de la condición actual de Hinata. Todos habían aprendido ya a no mencionar ninguno de los nombres de sus ex compañeros de equipo en presencia de Naruto. Kakashi se había ofrecido a llevar a Naruto a entrenar esta mañana para intentar ayudar al chico a concentrarse en algo más que Hinata, pero fue en vano. Naruto juró que cuando Hinata se desperta, Ra quería ser la primera persona que vería porque sabía que si la situación se revertía eso era lo que haría. Echando una última mirada a los dos jóvenes genin, Kakashi sacudió la cabeza con tristeza porque dos personas tan enamoradas ahora están tan trágicamente destrozadas. Le rezo a Kami para que Hinata se despierte pronto para ti, Naruto. En cierto modo, le tengo envidia, niño, que haya podido encontrar algo que me ha iludido toda mi vida. Tan absorto en sus pensamientos, Kakashi ni siquiera sintió una presencia detrás de él hasta que una voz profunda preguntó con curiosidad. ¿Has pensado en lo que hablé contigo ayer, Kakashi? Tengo a Jiraiya-sama. Bueno, ¿cuál es tu respuesta? Quiero decir, sé que es mucho tiempo para estar lejos de la aldea, pero no es como si tuvieras a alguien aquí a quien dejar atrás. Una imagen del rostro de Kurenai brilló en la mente de Kakashi antes de que fuera rápidamente reemplazada por una imagen de Kurenai con Asuma, mientras Hounin de un solo ojo cerraba el ojo y decía con un toque de abatimiento en su voz. No, no tengo a nadie a quien dejar atrás. Tienes razón Jiraiya-sama. No tengo nada que me mantenga aquí. Así que acepto, pero nunca convenceremos a Naruto para que lo acepte. Sé que el chico está sufriendo, pero tenemos que convencerlo de que es lo mejor. Entre Akatsuki, Orochimaru, y ahora es maldito bastardo de Uchiha detrás de él, si no entrenamos a Naruto a su máximo potencial bastante rápido, su los días en este planeta están contados. No estoy de acuerdo contigo Jiraiya-sama, pero he visto a Naruto y se necesitará un ejército para apartarlo del lado de Hinata pronto. Sé que ama mucho a esa chica. Necesitamos consultar con Tsunade sobre la condición de la chica y debemos convencerla también de que haga esto. Porque nuestro adorable Okage ama a Naruto tanto como está enamorado de la chica Yuga. Lo sé, aunque ella nunca lo admitiría, creo que Lady Tsunade ama a Naruto como si fuera su propio nieto a veces. No tienes idea de lo bien que tienes Kakashi. Entonces, ¿a quién persuadimos primero, Jiraiya-sama? Tsunade, si podemos hacer que ella esté de acuerdo, entonces será una persona más que nos ayudará a influir en el pequeño Gaki. Estoy de acuerdo, porque tengo la sensación de que vamos a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir para convencer a Naruto de que haga esto. Me temo que probablemente tengas razón Kakashi. Shizune exhaló un suspiro de disgusto al ver a Tsunade dormida en su escritorio, mientras dejaba que Shikamaru y Chouji entrarán a la oficina del Okage. Aclararse la garganta en voz alta en un intento por despertar a la rubia Okage resultó ser inútil, ya que la mujer seguía roncando. Shizune finalmente recurrió al viejo truco que solo ella conocía para sacar a Slug-san de su letargo, mientras gritaba con toda su voz. Lady Tsunade, hay oficiales de cobranza en la puerta principal. Tsunade inmediatamente se levantó de su silla y salió disparado hacia el balcón mientras gritaba mientras saltaba sobre él. Shizune, toma a Tonton y nuestras pertenencias y encuéntrame en el callejón en una hora. Shizune, Shikamaru y Chouji sudaron en la escena que acababan de presenciar. Unos segundos más tarde Tsunade saltó de regreso a la habitación con una mirada homicida en su rostro, mientras le dirigía una mirada tan dura a su aprendiz, hizo que la joven chillara y saliera de la habitación inmediatamente cerrando la puerta detrás de ella. Tsunade caminó hacia su escritorio y se dejó caer en su silla, mientras dirigía su atención a los dos jóvenes en su oficina y dijo con un tono de voz mortal. Ustedes dos nunca deben repetirle a Ana lo que vieron hace un momento. Tanto Shikamaru como Chouji podían sentir la intención asesina saliendo de su okage y rápidamente asintieron con la cabeza en comprensión. Tomando un momento para calmarse, Tsunade cruzó sus manos mientras descansaba su barbilla sobre ellas y preguntó ¿Qué está pasando con Asuma Salutobi? ¿Qué quieres decir con Okage-sama? Me refiero a Shikamaru, que ha causado que Asuma haya pasado en menos de un año de ser un sensei sobrio y dedicado a sus alumnos, a ser un piojo borracho al que le importa un carajo si te entrena o no. No me corresponde a mí decir Okage-sama. ¿Qué hay de ti Chouji, tienes algo que decir? No, Okage-sama. Está bien, no puedo obligar a ninguno de los dos a que me lo diga, así que hasta nuevo aviso ambos serán resignados, ya que he decidido suspender a Asuma de sus deberes como sensei por el momento. Tú, Shikamaru, informarás a equipo 8 bajo Yu y Kurenai para reemplazar a Hinata. Tu control de chakra debido al uso de jutsu de sombra por parte de tu familia es bastante bueno. Así que creo que Kurenai puede enseñarte algunas técnicas útiles de genjutsu para agregar a tu arsenal. 9 para reemplazar a Rogle. Probablemente eres el más fuerte en un sentido físico de todos en el Konoha 11. Pero tu resistencia es lamentablemente deficiente y creo que Gai puede ayudar a aumentar eso, así que en el futuro, tu resistencia puede igualar tu fuerza. ¿Puedo hacer una pregunta Okage-sama? Por supuesto Chouji, ¿qué es? ¿Están rompiendo el grupo Ino Shikacho para castigarnos por lo que Asuma ha hecho? Tsunade se sentó en silencio en su silla y miró al heredero Akimichi, antes de responder con seguridad. No Chouji, puede parecer que lo soy, pero no lo soy. Sé que tanto tú, Shikamaru, como Ino estaban orgullosos de seguir la tradición del famoso escuadrón de asalto de tus padres. Y tanto como quisiera para mantener intacto a su grupo, las circunstancias me han obligado a hacer estos cambios. Tengo que hacer lo que creo que es mejor para la aldea. Porque ahora mismo no tengo un solo equipo Genin con el que pueda contar y no preocuparme por conseguir sus misiones cumplidas. En un momento tuve 4 de estos equipos en los que podía confiar sin preocupaciones. Pero con la implosión del equipo 7, el equipo 8 derribó a un miembro debido a las lesiones de Hinata, el equipo 9 lo mismo con Rock Lee, y la renuncia de su equipo del fracaso de Ino y Asuma en sus deberes como su Sensei. Necesito que al menos 2 de esos 4 equipos vuelvan a funcionar. ¿Estamos atrasados? Con misiones en las que no pudimos continuar porque los 4 equipos de Genin estaban fuera de acción. ¿Será esta una transferencia permanente o Kagesama? No Shikamaru, no lo hará. Solo durará hasta que Hinata y Le hayan sido autorizados médicamente para reanudar sus deberes en esos equipos. ¿Eso significa que Ino también regresará a nuestro equipo en el futuro? Chouji exclamó apresuradamente, la esperanza aparente en su voz. Tsunade se detuvo un momento antes de responder con voz suave. No conozco a Chouji, tal vez, pero esa será su decisión de tomarla sola. En este momento, ella ha renunciado oficialmente a su equipo y ha sido asignada para entrenar bajo la tutela de Anko y aprender todo lo que pueda para mejorar sus habilidades como Shinobi. Lo mismo que ustedes dos harán con sus nuevos equipos y el de Sensei. La cara de Chouji tomó una apariencia abatida, mientras asentía levemente con la cabeza en aceptación. Tsunade se dio cuenta de la expresión del rostro de Chouji y simpatizó con el chico, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Entregando una hoja de papel a los dos jóvenes, afirmó con autoridad. Esas son sus órdenes de transferencia oficiales y las ubicaciones de donde el equipo 8 y el equipo 9 se reunirán esta tarde. Quiero que ustedes dos se familiaricen con sus nuevos equipos y Sensei lo más rápido posible. Ahora, si no hay nada más en sus mentes, ustedes dos son despedidos. Mientras Tsunade observaba al heredero Akimichi salir lentamente por la puerta seguido por Shikamaru, el heredero Nara se detuvo en la puerta y se dio la vuelta antes de decir. Realmente no sabemos qué le pasó a Asuma Sensei y Okage-sama. Solo puedo decirles que su declive comenzó hace aproximadamente un año y creo que involucra tanto a Kurenai-san como a Anko-san de alguna manera, pero ¿eh no tienes idea de qué manera? Gracias señor Nara, agradezco su honestidad. Mientras Tsunade observaba a Shikamaru cerrar la puerta detrás de él, se reclinó en su silla y sacudió la cabeza con frustración mientras se preguntaba en silencio si esta semana podría ser peor de lo que ya había sido, y era solo martes. Fue al final de la tarde cuando Inoichi Yamanaka llegó a la oficina del Okage por sus órdenes. Cuando llegó, notó que Shizune estaba parada en su escritorio mientras hacía algunos trámites. Mirando a escondidas a la asistente morena de Tsunade, notó que su silla se había hecho anicos. Shizune parecía bastante cansada cuando finalmente notó al rubio Hounen en su área de recepción y lo acompañó a la oficina de Tsunade. Inoichi se ofreció a llevar una de las sillas dentro de la oficina al escritorio de Shizune, pero una mirada de ella a Tsunade, quien negó con la cabeza y la asistente del Okage declinó cortésmente y salió de la oficina. El Okage de cabello rubio luego le indicó a Inoichi que se sentara antes de comenzar su explicación de por qué lo había llamado. Inoichi-san, te llamé porque necesito que establezcas algunas sesiones de asesoramiento entre tú y Sakura. Recientemente ha tenido una recaída y ha caído en una depresión profunda. Es tan malo que la tengo bajo vigilancia de suicidio una vez más. No entiendo, Lady Tsunade, ¿qué pasó? Quiero decir, la semana pasada me dijiste que Sakura había mejorado psicológicamente lo suficiente como para levantarle la orden de vigilancia suicida. Tsunade exhaló un suspiro cansado, mientras se inclinaba hacia atrás en su silla y dijo con tristeza. Eso es cierto. Sakura había mejorado un poco para que yo hiciera eso. Pero supe en la reunión de ayer que Sakura realmente cree que se merece lo que le sucedió a manos de ese bastardo Uchiha. Esa no es una buena señal, Lady Tsunade. Desafortunadamente, los resultados de la reunión de ayer también tuvieron algunas consecuencias imprevistas y nefastas para la estabilidad mental de Sakura. Ves a dos personas a las que Sakura apreciaba mucho y efectivamente rompieron sus lazos con la chita en esa reunión y la sacaron de sus vidas aparentemente para siempre. ¿Puedo preguntar quiénes eran las dos personas? La primera persona y la que creo que afectó a Sakura más a juzgar por su comportamiento fue Naruto. La otra persona fue... Ino. Ya veo, tenía miedo de que fuera a decir eso. Inoichi dijo fríamente mientras su rostro mostraba una expresión de profunda preocupación. Por favor, no te enojes con la chica Inoichi-san, Ino no hizo nada malo. La cabeza de Inoichi apareció con sorpresa, como rápidamente le dijo a Tsunade. No, no, me malinterpretas Lady Tsunade. No era Ino a quien me preocupaba que ibas a decir, sino a Naruto. Estoy seguro de que lo que pasó entre Sakura y mi hija afectó a la niña hasta cierto punto. Ya habían roto la mayoría de sus lazos entre ellos hace años por el mocoso Uchiha. No, lo que me preocupa para Sakura es que si Naruto ha cortado todos los lazos con ella, puede que nunca se recupere. ¿Qué quieres decir con que ella nunca se recuperará? Lo siento Lady Tsunade, no estoy diciendo que sea una certeza, pero con lo que aprendí cuando estaba dentro de la mente de Sakura, entonces su recuperación será más difícil de lograr. Refresca mi memoria Inoichi-san, ¿qué aprendiste exactamente? Bueno, Lady Tsunade, de mi conversación con la entidad de Naruto dentro de la mente de Sakura. Aprendí dos cosas de vital importancia que me temo que obstaculizarán su recuperación si lo que has dicho sobre Naruto es correcto. La primera es que en un nivel subconsciente Sakura ama a Naruto tanto si no más de lo que amaba a Uchiha punto. Creo que el amor por Naruto que Sakura había mantenido enterrado en su subconsciente apareció en su mente consciente después del ataque de Sasuke hacia ella punto. Entonces, si Naruto ya no desea ser parte de la vida de Sakura es un golpe paralizante para la ya frágil psique de la niña. El líder del clan Yamanaka respiró hondo antes de continuar, su voz cargada de ansiedad. Porque otra cosa que aprendí de la entidad Naruto es cuando se fue con la entidad Iner Sakura a un reino a nivel más profundo del subconsciente de Sakura. La chica ya no podrá acceder a la entidad Iner Sakura como lo hizo en el pasado. Ya sabes que Lady Tsunade, la entidad interior de Sakura, es lo que Sakura había desarrollado para ayudarla a aprovechar su fuerza, vitalidad y confianza en sí misma. Y esa fuerza, vitalidad y confianza no volverán hasta que Sakura aprenda a creer en sí misma una vez más. Ahora imagina a la persona a la que siempre has amado y que siempre ha creído en ti ahora decide que ha tenido suficiente y ya no desea ser parte de tu vida. En efecto, dice que si ya no tiene fe, confía, o incluso amarte por más tiempo, entonces ¿por qué deberías creer más en ti mismo? Tsunade se sentó en un silencio petrificado, mientras las dos últimas frases de la declaración de Inoichi parecían resonar en su mente. Mientras que los pensamientos sobre las recientes relaciones entre ella y Hiraiya habían dejado a la rubia Okage sintiéndose muy sola y muy asustada en ese momento. Tsunade finalmente fue despertada de sus inquietantes pensamientos por Inoichi. ¿Estás bien Lady Tsunade? ¿Estás temblando? Tsunade rápidamente negó con la cabeza y se aclaró la garganta, mientras mostraba la fachada de que todo estaba bien con ella e intentaba responder con la mayor calma posible. Sí Inoichi-san, estoy bien. Estaba un poco desconcertado por tu pronóstico para Sakura. Déjame preguntarte esto, Inoichi-san, ¿puedes ayudar a Sakura a través de la terapia o no? No puedo Lady Tsunade. ¿Te estás rindiendo con la chica Inoichi? No, Lady Tsunade, pero no soy la persona adecuada para asesorar a Sakura. Debido a que tantos hombres han lastimado a Sakura tanto emocional como físicamente recientemente, ella nunca se abriría ni confiaría en otro hombre, no en su estado mental actual. Creo que mi esposa Keko sería la más indicada para aconsejar a Sakura. La niña la conoce y, como es una mujer, Sakura no se sentirá amenazada o asustada como lo haría con un hombre. Eso suena lógico, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? Lo mejor que puede hacer Lady Tsunade es curar completamente a Sakura físicamente antes de que comience su terapia. No queremos que ningún recordatorio visible de lo que le sucedió presente contratiempos durante sus sesiones de terapia. Bueno, Sakura está programada para sus cirugías finales en unos días. No preveo ninguna complicación y si no hay ninguna, el tiempo normal de recuperación para sanar es de 4 a 6 semanas. Podríamos planear comenzar sus sesiones de consejería entonces. Eso suena razonable Lady Tsunade. Keko y yo discutiremos la programación y otros asuntos sobre Sakura con usted la próxima semana. Inoichi respondió, mientras se levantaba de su silla y hacía una pequeña reverencia antes de salir de la habitación. Mientras Tsunade miraba al patriarca Yamanaka irse, vio a Shizune todavía de pie en su escritorio. Tsunade se levantó de detrás de su escritorio y agarró la silla en la que Inoichi había estado sentada y se la llevó a Shizune. La aprendiz morena parpadeó sorprendida ante esto, mientras Tsunade caminaba de regreso a su oficina antes de detenerse y girar la cabeza hacia la joven y decir. No me vuelvas a despertar así nunca más. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, cuando Shikamaru remató a su amigo Chouji en su último juego de Chouji por la noche. Abriendo una nueva bolsa de papas fritas a la barbacoa, preguntó Chouji antes de meterse un chip en la boca. Entonces, ¿cómo fue tu primer día como nuevo miembro del equipo 8? Problemático, Shino está bien y se mantiene muy solo. Kiba, por otro lado, me está dando la espalda y se queja de que le estaba robando el lugar a Imata en su equipo. Kurenai-sensei finalmente le ordenó que corriera cinco vueltas alrededor de la aldea. Para callarlo y dejar que se calme acerca de mi llegada al equipo. Entonces Kurenai-san está bien. Sí, por lo que puedo decir que es una sensei decente. Pero juro que Kami debe tenerlo por mí, Chouji. Toda mi vida ahora no es más que mujeres problemáticas diciéndome qué hacer. Me refiero a cuando estoy en casa, mi madre y durante mi tiempo libre, Temari. Ahora tengo a otra mujer diciéndome qué hacer cuando estoy en misiones, todo es tan problemático. Bueno, podría ser peor Shikamaru. Al menos no tenías que sentarte y escuchar una disertación de cuatro horas sobre la historia y el significado de las llamas de la juventud de tu sensei. Entonces, ¿qué son las llamas de la juventud? Todavía no tengo idea, Shikamaru. Todo esto es tan maldita mente problemático. No puedo creer en el segundo en que la llegada del equipo de Ino Shikacho se rompe porque Asuma-sensei parece que no puede salir de la botella de sake en la que se ha metido. No puedo creer que Asuma-sensei ya haya intentado atacar a Ino esta mañana. ¿Qué dijiste Chouji? Una voz sonó enojada. Tanto Shikamaru como Chouji se dieron la vuelta para ver a sus padres de pie en la entrada del recinto de Nara. Sin embargo, la voz que había hecho esa pregunta no pertenecía a ninguno de los dos, ya que Inoichi y Yamanaka se interpuso entre ellos por detrás y marchó hacia los dos jóvenes herederos del clan con un rostro feroz en su rostro mientras repetía enojado su pregunta. Contéstame Chouji, ¿qué acabas de decir sobre Asuma atacando a mi hija? Un, bueno, Inoichi-sama, Shikamaru y yo junto con Asuma-sensei nos encontramos accidentalmente con Ino-chan en el campo de entrenamiento esta mañana. Y un, Asuma-sensei luego discutió con Ino-chan sobre su renuncia a nuestro equipo. Asuma-sensei la culpó por el castigo que le dio a Lady Tsunade. Ino-chan luego hizo un comentario sobre la bebida de Asuma-sensei que no le gustó y luego trató de atacar a su hija. Afortunadamente, el nuevo sensei de Ino-chan llegó y lo detuvo. Ya veo, gracias por decirme Chouji-kun. Inoichi respondió con calma, mientras se giraba para salir de la habitación, antes de que la voz de Shikaku Nara gritara. Kage-mane no jutsu. Técnica de imitación de sombras. El líder del clan Yamanaka de repente descubrió que no podía moverse y miró a su amigo y compañero jefe del clan que se acercaba, quien preguntó. ¿A dónde crees que vas, Inoichi-san? Creo que voy a salir a buscar a Asuma-sarutobi y convertir su cerebro en sushi, tan pronto como me suelte Shikaku-san. Inoichi respondió con los dientes apretados. Es el hijo del honorable tercero Kage Inoichi-san. Si lo matas, resultará más problemático para ti y tu clan en el futuro. Me importa un carajo Shikaku. Si ese pedazo de mierda borracho cree que puede intentar atacar a mi hija y salirse con la suya, está equivocado y no me importa quien sea. Preocupado, puedo ver que no es solo Kekosan de donde Ino-chan tiene su mal genio. Lo siento Inoichi-san, pero me temo que no podemos permitir que salgas y cometas un asesinato. Chouza, si eres tan amable y hacemos los honores. Chouza Akimichi simplemente asintió antes de lanzar un taijutsu en la parte posterior de la cabeza de sus compañeros de equipo de cabello rubio y dejar inconsciente al patriarca del clan Yamanaka. Shikaku soltó su jutsu y Chouza atrapó a Inoichi antes de que cayera al suelo y lo colocara en una silla. Tanto Shikaku como Chouza se volvieron hacia su hijo aturdido, como ordenó el líder del clan Nara con autoridad. Sochi, hijo, tú y Chouji-kun consiguen un cable y ata a tu Kyouzu, padrino, a esa silla bien y fuerte. Quiero ver a Inoichi-san todavía en esa silla cuando regresemos. Si causa demasiados problemas para usted, traiga a su madre para ayudar. ¿Entienden ustedes dos? Ay... Ambos chicos dijeron al unísono antes de que Shikamaru preguntara. ¿Pero a dónde van Chouza-sama y Tuoto-usan, padre? Es muy problemático Sochi, pero es mejor que ustedes dos no lo sepan. Mientras Shikamaru y Chouji veían a sus padres irse, se pusieron a la tarea de asegurar a Inoichi en la silla en la que estaba. Una vez que terminaron y probaron la fuerza de su trabajo, satisfechos de que sería suficiente mantener al líder del clan Yamanaka en lugar, Chouji le hizo una pregunta a su amigo. ¿Sabes dónde fueron nuestros otousan a Shikamaru? No, no Chouji, pero puedo decirte una cosa, no me gustaría estar en las sandalias de Asuma en este momento. Asuma hizo una mueca de dolor mientras se abría paso por el barrio rojo de Konoha, ya que todavía no se había recuperado por completo del ataque de Anko ese mismo día. Dirigiéndose a un buceo local donde el saque era barato y las mujeres incluso más baratas. Asuma no se dio cuenta de que una mano grande salió de un callejón oscuro por el que acababa de pasar y agarró al Hounin barbudo antes de tirar de él. Antes de que supiera lo que estaba sucediendo, el hijo mayor del tercero Kage fue arrojado repentinamente por el callejón y aterrizó en algún lugar. Basura iluminada por una linterna colgada en una pared. Asuma maldijo con fiereza, mientras emergía de la basura y se sacudía cuando escuchó un jutsu ser llamado. Kagemane no jutsu. Técnica de imitación de sombras. Un instante después, Hounin, fumador empedernido, descubrió que ya no podía moverse, cuando Shikaku Nara y Chouza Akimichi salieron de las sombras para enfrentar al hombre atrapado. Asuma reconoció a los dos hombres y gruñó molesto. Nara, Akimichi, ¿qué demonios están haciendo ustedes dos? Liberen mate jutsu de una vez. La respuesta que Asuma recibió de los dos jefes de clan que no esperaba, cuando Chouza golpeó su puño en el rostro barbudo de Hounin rompiéndole la nariz con un crujido repugnante que pareció resonar en el callejón. Asuma gimió de dolor cuando pudo sentir y saborear el líquido cobrizo que era su sangre fluir por su rostro y empapar su barba. Mirando a sus dos asaltantes, pudo ver una sonrisa satisfecha plantada en el rostro del líder del clan Akimichi, cuando Shikaku habló. Esto es muy problemático, Salutobi, pero estás a punto de recibir una paliza muy dolorosa en este momento y no tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Pero, ¿pero por qué, no he hecho nada para merecer esto? Llamas a atacar a nuestra hijada esta mañana nada, borracho bastardo. Chouza escupió con furia. Los ojos de Asuma se agrandaron por el miedo y la comprensión de de quién estaban hablando estos dos hombres. Cuando escuchó al líder del clan Nara hablar una vez más. Veo que ahora sabes de lo que estamos hablando. Ahora, esta noche tuvimos que restringir físicamente a nuestro compañero jefe de clan y compañero de equipo para que no te rastreara y licuara ese órgano del tamaño de un guisante empapado en alcohol que llamas cerebro. Las razones por las que lo detuvimos son Salutobi dobles. La primera razón es por honor y respeto que tenemos por tu padre fallecido. La segunda razón es que tu muerte causaría muchos problemas y sería muy problemático para el clan Yamanaka. Pero aún así no podemos permitirte para salirse con la suya atacando a nuestra hijada, así que Chouza y yo llegamos a un compromiso con tu muerte real. Asuma tragó saliva con miedo y ya habría corrido si el jutsu de Nara no lo hubiera mantenido en su lugar como una estatua viviente. Estaba a punto de comenzar a suplicar piedad cuando Shikaku levantó la mano para indicarle al hombre que guardara silencio antes de decir. Como dije antes, vas a recibir una paliza muy dolorosa esta noche. Vivirás, pero no atacarás nada más que una bandeja de comida del hospital durante las próximas semanas. Ahora sugiero que cuando el ocaje pregunte quién le hizo esto, que desarrolle un caso de amnesia en cuanto a quienes eran sus agresores. ¿Por qué haría eso Nara? Más problemático, porque si no lo haces Salutobi, vamos a dejar que nuestro exaltado rubio compañero de equipo lleve a cabo la ejecución que había planeado para ti esta noche. Y como sabes, puede convertir tu cerebro en papilla desde la distancia y tú nunca lo vería venir. Entonces, mi consejo es que aceptes esta paliza que te mereces y mantén la boca cerrada después. Además, en el futuro si vuelves a intentar algo así con Ino-chan, el equipo original de Ino-shikacho caerá sobre ti con toda su fuerza. Y aunque será problemático, te prometo que nunca encontrarán tu cuerpo. Asuma tembló al escuchar la declaración final de Shikaku antes de que su mirada cayera sobre Chouza, quien dio un paso adelante y anunció. Bubun Baika no Jutsu. Técnica parcial de varios tamaños. Los puños y antebrazos del líder del clan Akimichi repentinamente triplicaron su tamaño, mientras caminaba hacia el tembloroso Hounin Barbudo. ¿Quién solo podía cerrar los ojos en preparación para lo que vendría? Capítulo 34. Fechas, tratos y embriaguez. Fue un momento estresante en la aldea de Konoha para muchos de sus ciudadanos, pero ninguno estaba más tenso que la propia Gondaime Okage, Tsunade Senju. Al salir de una habitación de hospital que tenía al hijo mayor de su infancia Sensei, Tsunade solo pudo sacudir la cabeza con disgusto. Habían pasado casi tres semanas desde que Asuma Sarutobi, ensangrentada y brutalmente golpeada, fue encontrada en un callejón. Desafortunadamente, no había podido identificar a sus atacantes en el ambú asignado a resolver este crimen. Tan severa fue la golpiza que el honorable hijo del tercero Kage pasaría unas semanas más en el hospital antes de que se curara por completo y pudiera regresar al servicio activo. Esto molestó mucho a Tsunade, pero no por el hecho de que Asuma había sido atacado y que sus asaltantes todavía eran un misterio. La Slug Sanin tenía una sospecha furtiva de quien administraba la golpiza y las razones detrás de ella. No, lo que molestó a Tsunade fue el hecho de que era otro shinobi dentro de sus fi, las que ya no podía usar para el servicio de la aldea. Afortunadamente, su reorganización de los equipos de Gai y Kurenai había superado con creces sus expectativas en muy poco tiempo. Esos dos equipos casi habían despejado su lista de misiones pendientes de clasificación de IC en tres semanas, lo que habría llevado a algunos de los equipos genin menores que tenía en el campo tres meses para lograr. Después de un par de días inquietos, principalmente debido a las quejas de Kiba sobre que Shikamaru se hiciera cargo del lugar de Hinata en el equipo. El equipo 8 ahora estaba funcionando de manera muy eficiente, ya que el genio de Shikamaru de idear estrategias efectivas sobre la marcha debía demostrado ser bastante beneficioso cuando un transporte mercante que les habían asignado proteger había sido atacado por 20 bandidos. El joven Chunin según Kurenai había ideado casi instantáneamente un plan de contraataque. Que fue tan exitoso que la kunoichi Hounin de ojos rojos no. El equipo N9 había hecho clic casi desde el primer día en que Chouji fue agregado a su escuadrón. Neji y Tenten no estaban contentos de que el lugar de Lee en su equipo estuviera siendo llenado, pero no le guardaban rencor al heredero Akimichi por ello. Y aunque ambos miembros del equipo 9 extrañaban a su bullicioso compañero de equipo vestido de verde, la naturaleza tranquila de Chouji fue un éxito inmediato para Neji porque desmentía su propia actitud silenciosa. Y Tenten disfrutó de su compañía porque cuando Chouji decidió hablar, encontró que era agradable y divertido mantener una conversación con él. Los tres demostraron ser un equipo tan efectivo en misiones como el renovado equipo de Kurenai. Además, gracias al brutal regimiento de entrenamiento de Gai, el heredero Akimichi estaba empezando a verse bastante esbelto y su resistencia en el campo había mejorado dramáticamente. Desafortunadamente, este aumento de resistencia debido a la reducción de peso de Chouji también había causado una leve pérdida de su fuerza física y destreza. Y Gai estaba teniendo dificultades para encontrar el equilibrio óptimo entre fuerza y resistencia para el chico Akimichi. Según los informes de Anko, Ino iba bastante bien como su aprendiz y alumno. Esto sorprendió un poco a Tsunade considerando que la kunoichi Tokubetsu Hounin de cabello púrpura estaba llevando a la chica Yamanaka al hospital todas las noches para curar sus heridas y heridas del entrenamiento de Anko. Sin embargo, Tsunade notó que ayer no habían llevado a Ino al hospital, así que tal vez esa era una buena señal de que la niña finalmente se estaba acostumbrando a los métodos de enseñanza de Anko. O eso la heredera rubia podría estar muerta, Tsunade hizo otra nota mental para comprobar eso más tarde. Con todo, Tsunade se estaba volviendo muy orgullosa de los siete miembros funcionales del Konoha 11. Ahora, si tan solo pudiera encontrar una manera de curar a los cuatro miembros ausentes de ese grupo. Había poco o ningún cambio en la condición de Inata, aparte de que la niña se había vuelto lo suficientemente fuerte como para respirar por sus propios medios y ya no necesitaba un tubo de respiración que serpenteaba por su garganta. Pero aparte de eso, nada más había cambiado, lo que fue un golpe aplastante para el rubio Okage. Porque Tsunade sabía que si Inata podía volver a despertar, eso también curaría el corazón y la mente de Naruto. Porque cada día que Inata permanecía en coma era otro día en el que Naruto se perdía lentamente en la desesperación. Tsunade recordó que Hiraiya se acercó a ella hace unas semanas con la idea estúpida de llevarse a Naruto para ayudar y entrenar al niño después de que ella le había dicho a Toaz-san en que la condición de Inata seguía siendo la misma. Por supuesto, descartó la idea de inmediato y ni siquiera le dio a su compañera de equipo la oportunidad de discutir el asunto con ella. Sakura había terminado con sus últimas cirugías reconstructivas y estaba en camino de recuperarse físicamente. Sin embargo, psicológicamente, la niña ahora era un mero fantasma de su antiguo yo. Nada parecía funcionar para sacar a la kunoichi de cabello rosado de su depresión. Tsunade se dio cuenta de que unas pocas palabras amables y cariñosas de Naruto a la chica ayudarían a mejorar la situación. Pero también sabía que esas palabras no se encontrarían en Naruto con respecto a su ex compañero de equipo. Todo lo que Tsunade podía esperar es que las sesiones de terapia que ella, Inoichi y Keko Yamanaka habían programado para Sakura en tres semanas más pudieran ayudar a la niña. Finalmente estaba Rogue Lee, quien desde un punto de vista físico requeriría la cirugía más magistral y complicada que jamás había hecho para curar las heridas paralizantes que le hizo Gaara en los exámenes de Chunin. Tan graves eran las heridas que Tsunade se había negado hasta este momento a considerar siquiera la cirugía por temor a que no resultara en nada más que la muerte de Lee. Sin embargo, Tsunade estaba reconsiderando esta posición después de recibir una visita ayer del embajador de Tsunade, Tsubaku no Temari, quien regresaba de dos semanas en Tsunagakure para visitar a su familia. Escena retrospectiva Buenas tardes Okage-sama de Konoha. Buenas tardes Tsubaku no Temari de Tsunade, ¿disfrutó su visita con su familia? Si, lo hice Lady Tsunade y mi hermano el Kaze Kage desea agradecerle por la información actualizada que me hizo traerle sobre Orochimaru y Akatsuki. Si, dígale a Gaara-sama que no piense en eso. Somos aliados después de todo y estoy más que dispuesto a compartir información sobre cualquier amenaza potencial a cualquiera de nuestros países y pueblos. Yo debo. Temari respondió antes de buscar en su bolsa de mensajería y sacar varios archivos grandes llenos hasta el borde con varios documentos y colocarlos en el escritorio de la rubia o Kaze frente a ella. ¿Qué es todo esto? Esta Lady Tsunade es toda la investigación y las diferentes técnicas de curación que hemos usado en pacientes que han sido heridos por el Jutsu Sabaku-kyu, ataúd del desierto, de Gaara durante los últimos 10 años. Mi hermano espera que pueda ser útil para ayudar a sanar el herido Konoha Genin, lo usó en la espalda en los exámenes de Chunin. Tsunade comenzó a revisar los archivos y carpetas examinando cada uno rápidamente antes de pasar a otro. Después de un par de minutos, miró hacia la kunoichi de Tsunade y declaró con asombro. Hay bastantes archivos aquí. Allí, hubo bastantes, incidentes entre mi hermano y los aldeanos mientras él crecía. Tsunade pudo ver la mirada pensativa en el rostro de Temari y pudo escuchar el tono de culpa en su respuesta. A decir verdad, la chica no tenía nada de que sentirse culpable, ya que Tsunade supuso que Gaara probablemente creció viviendo una vida muy similar a la de Naruto. El rubio Okage supuso que solo Kami sabe que fue lo que evitó que Naruto desarrollara una perspectiva similar a la vida o la muerte en cuanto a lo que Gaara creía anteriormente. Bueno, no importa, les agradezco mucho a usted y a su hermano por esto. Debo decir que estos archivos e investigaciones están muy bien organizados y son muy detallados. ¿Quién fue el que puso todo esto junto? Toda la investigación y las técnicas posteriores que hemos utilizado para tratar las lesiones de Sankofin fueron dirigidas por el mayor especialista médico de Tsunagakure, Chiyoba Asama. ¿Chiyo Sama? ¿Por qué me entregaría toda su investigación? Esa vieja bruja me ha odiado desde que desarrollé un antídoto para cada veneno que ella inventó durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Tsunade exclamó confundido. No, no hay nada más, puedes irte. Oh, en caso de que te lo preguntes, Shikamaru está en una misión, pero regresará esta noche con su nuevo equipo. Temari se sonrojó levemente antes de asentir con la cabeza en comprensión y salir de la oficina. Fin de flashback. Mientras Tsunade miraba por la ventana del hospital a la aldea cobrando vida lentamente en las horas de la mañana, se preguntó para sí misma después de recordar su reunión con Temari. Espero poder encontrar algo útil en la investigación de Chiyo, porque en este punto puede ser la última esperanza de Lee de volver a ser un shinobi. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Inoichi y Keko y Amanaka estaban sentados en la mesa del desayuno y mirando a su hija en estado de shock y asombro, mientras Hino se metía comida en la boca como lo hace un Akimichi con barbacoa o Naruto con ramen. Después de unos minutos de ver esta glotonería, Keko finalmente habló y preguntó. Ino más lento, te vas a ahogar con algo comiendo tanta comida tan rápido. ¿Qué pasó con tu dieta de la que siempre estabas hablando? No puedo frenar. Ya llegó tarde para reunirme con Anko Sensei para entrenar. En cuanto a mi dieta, es cosa del pasado. Ayer, Anko Sensei no podía entender por qué no estaba cada vez más fuerte y me preguntó qué había estado comiendo. Cuando le hablé de mi dieta, se puso muy, irritada. Me dijo que me olvidara de esa estúpida dieta porque las calorías que gano al comer no estarán allí mucho tiempo después de su entrenamiento. Sesiones. Bueno, no creo que ella quisiera que comieras tanta comida. Oh, sé que esto es solo una juerga de mi parte porque me he estado muriendo de hambre durante tanto tiempo. Después de hoy, comeré un desayuno normal, igual que tú y papá de ahora en adelante. Bueno, tengo que vete, adiós mamá, adiós papá. Mientras Hinoichi y Keko veían a Hino salir corriendo por la puerta principal asombrados por el cambio de actitud de sus hijas, el líder rubio del clan miró a su esposa con una sonrisa en su rostro. Keko solo frunció el ceño a su esposo antes de decir con molestia. Si las palabras que te dije salen de tu boca sobre tu decisión de dejar que Anko se convierta en el sensei de Hino, dormirás en el sofá esta noche. Hinoichi sabía que no se trataba de una amenaza ociosa y permaneció en silencio, mientras continuaba comiendo su comida. Todavía estaba en apuros para ocultar la sonrisa que aún mostraba su rostro. No, 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 me niego a estar de acuerdo con esto Jiraiya. Maldita sea, viejo tonto, ¿por qué eres tan inflexible sobre esto? ¿Por qué Tsunade hay que hacerlo por el bien de Naruto y los pueblos? Kakashi y Shizune se miraron nerviosamente, ya que habían visto a los dos legendarios Sanin discutir durante más de una hora sobre el tema de que Naruto dejara la aldea para entrenar. Ambos Sanin habían hecho puntos lógicos en sus argumentos opuestos entre sí, pero ahora las emociones comenzaban a dominar a los dos. Lo siento Jiraiya, pero se necesita a Naruto aquí en la aldea y mucha gente lo extrañaría si se fuera por tanto tiempo. Sé que la gente lo extrañaría Tsunade, pero creo que lo extrañarán aún más si está muerto, ¿no crees? Tsunade palideció al escuchar esto y se dejó caer en su silla desde donde había estado de pie y discutiendo nariz con nariz sobre su escritorio con su compañera de equipo. Después de un momento de silencio, Tsunade habló una vez más y declaró. Entonces estás diciendo que Naruto estaría más seguro en el camino contigo y Kakashi, que si se quedara aquí y entrenara bajo la protección de la aldea y todos nuestros shinobi. Sí, lo estará, porque si Akatsuki, Orochimaru y Sasuke saben que Naruto está aquí en la aldea. Entonces pueden planear y atacar cuando quieran porque saben dónde estará siempre su presa. Así que no solo Naruto se queda aquí amenazan su propia vida, pero también la vida de todos aquí en la aldea de la hoja. Mientras que si Naruto está constantemente en movimiento y conmigo y con Kakashi para entrenarlo y protegerlo. Entonces nuestros enemigos no pueden preparar un ataque contra él porque no sabrán dónde se encuentra Naruto. Tsunade reflexionó sobre todo lo que Hiraiya acababa de decir y aunque odiaba admitirlo, lo que había dicho el sapo Sanin tenía perfecto sentido. Sin embargo, la idea de que Naruto se haya ido durante tanto tiempo le desgarró el corazón. Tsunade también se dio cuenta de lo mucho que Naruto significaba para otras personas y respondió descuidadamente. No lo sé, todavía no estoy seguro de si debería estar de acuerdo con esto. Quiero decir que mucha gente lo extrañará. Einoichi me dijo que Naruto puede ser integral para ayudar a Sakura a recuperarse y... Tsunade fue interrumpida por el sonido de un puño estrellándose contra su escritorio que lo partió por la mitad y envió papeles y documentos volando por el aire. Aturdida, la rubia Okage miró hacia arriba para ver un rostro que nunca antes había visto con Hiraiya, ya que su rostro tenía una expresión de pura rabia. Luego lo escuchó decir con los dientes apretados. Kakashi, ve a ayudar a Shizune a encontrar y traer un nuevo escritorio para Tsunade, y tómate tu tiempo mientras lo haces. H, hay maestro Hiraiya. Kakashi tartanudeó un poco antes de que él y Shizune salieran de la oficina y cerraran la puerta detrás de ellos. ¿Quién diablos te crees que eres? Tengo buenas intenciones para... Tsunade, cállate. Sorprendida por el arrebato de Hiraiya, Tsunade se sorprendió hasta lo más profundo de su ser por el tono de voz que estaba usando sentado en su silla, silencioso e inmóvil. Bien, ahora que tengo tu atención, te sentarás ahí y escucharás lo que tengo que decir y no dirás una palabra hasta que termine. Hiraiya esperó a ver si Tsunade iba a responder y vio que no continuó. Ahora, estoy harto y cansado de que pongas el bienestar de esa niña por encima de tu propio nieto e incluso el de la aldea. Pensé que los errores que cometiste al hacer eso en el pasado te habrían dado un poco de sentido. A estas alturas, pero veo que estaba equivocado. Me importa un carajo si Sakura puede recuperarse o no porque no tiene nada que ver con el problema en cuestión, que es la seguridad de Naruto y la seguridad de Konoha. Déjame señalarte algunas cosas Tsunade. Naruto actualmente tiene a nuestro compañero bastardo ex compañero de equipo y su nuevo compañero de juegos psicótico Uchiha detrás de él porque Kami sabe que... Sin mencionar que Akatsuki, una organización criminal formada por 9 de los ninjas desaparecidos de rango S más poderosos de todas las naciones elementales, también lo persiguen por el Kyuubi no Youko. Lo cual, si lo tienen en sus manos, no solo significará la muerte de nuestros nietos, sino también la muerte de todos en el mundo. Y tus razones por las que Naruto no debería ir son porque la gente lo extrañará y esa tonta y descarriada Kunoichi lo necesita para recuperar la cordura. Bueno, eso es muy malo, Sakura solo tendrá que aguantar y tratar de vivir de nuevo por su cuenta, o simplemente rendirse y morir, no me importa cuál. Y sí, la gente extrañará a Naruto y él los extrañará. Tsunade, tu razonamiento para mantener a Naruto aquí no se basa en la lógica sino en la emoción. Lo siento, pero como Okage es un lujo que no puedes tener cuando tomas decisiones. Hiraiya caminó alrededor del escritorio antes de arrodillarse y tomar la mano de Tsunade con la suya antes de preguntar. ¿Recuerdas lo que dijo Sarutobi-sensei, cuál es la regla número uno para ser un Okage cuando asumió el cargo por primera vez? Dijo. Las necesidades de muchos superan, las necesidades de unos pocos, Tsunade respondió suavemente. O el indicado. Hiraiya terminó. Tomando un momento para limpiar una lágrima que rodaba por el rostro de Tsunade, Hiraiya continuó. Esa regla que Sensei nos enseñó es en lo que un Okage debe basar todas y cada una de las decisiones que tome para la protección y seguridad de la aldea y sus ciudadanos. Después de unos minutos de silencio contemplativo, el Okage de cabello rubio finalmente miró hacia arriba y dijo con pesar. Muy bien Hiraiya, dejaré que tú y Kakashi se lleven a Naruto para entrenarlo. Gracias mi amigo, sé que esto es algo difícil de aceptar para ti, pero es lo mejor para todos los involucrados. Ahora todo lo que tenemos que hacer es descubrir cómo convencer al consejo en un par de días para que acepte. ¿Tienes alguna idea con respecto a ese Tsunade? Ojalá lo hiciera, pero no lo hago. He estado tratando de pensar en algo que pueda detener a ese bastardo Yuga en la próxima reunión, pero todo lo que he pensado no funcionará. Todo lo que sé es por lo que tú ha aprendido, y así tienes suficientes votos para no permitirte tomar a Naruto como estudiante y dejar la aldea para entrenarlo y no puedo detenerlo. No, quizás estás viendo esto de la manera incorrecta. Has estado devanando tu mente para encontrar una manera de evitar que lo haga a través de los medios políticos normales. Pero has agotado ese método sin nada que mostrar. Ahora creo que es necesario abordar el problema desde otra dirección. ¿Qué quieres decir? Hazle un trato. Ah, un trato, ¿qué tipo de trato? Que miime es lo que tendrás que averiguar. ¿Pero qué es lo que más anhela Yashi en la vida? No lo sé. El hombre es un vano monstruo hambriento de poder, nada más. Exactamente, así que usemos eso para tu ventaja. ¿Hay algo que Tsunade pueda pensar que Yashi anhela o desea? La cara de cabello rubio del ocaje frunció el ceño en profunda reflexión mientras consideraba la pregunta del sapo Sanin. Un momento después, sus ojos se agrandaron con una epifanía y llamó a su asistente. Shizune, tú y Kakashi pueden volver ahora. Las puertas de la oficina se abrieron lentamente y Shizune y Kakashi entraron tímidamente empujando un nuevo escritorio para que lo usara el ocaje. Shizune, también quiero que envíes un mensajero a Yashi Yuga diciéndole que solicito su presencia aquí en mi oficina mañana por la mañana a las 10 a mi Kakashi estás despedido. Ay, ocaje-sama. ¿Tienes una idea? Lo hago, pero su éxito o fracaso depende de la vanidad de Yashi y de sus celos y odio hacia el clan Uchiha para que funcione. Hiraiya cierra la puerta mientras reactiva los sellos silenciadores y me siento mientras te cuento lo que tengo en mente. Con suerte, entre los dos podemos idear una estrategia para usar. Shikamaru dejó escapar un profundo suspiro, mientras caminaba nerviosamente hacia la pequeña embajada de Sunagakure donde residía cierta kunoichi de cabello rubio. No se habían visto en más de dos semanas y, de todos los días, el heredero Nara había elegido hoy quedarse dormido accidentalmente mientras miraba las nupes y ahora llegaba tarde a su cita con la joven. Tocando la puerta de su habitación, Temari respondió rápidamente y lo miró de una manera aterradora. Llegas tarde. La embajadora de Sunagakure le espetó antes de agregar con las manos en las caleras. ¿Qué estabas haciendo, durmiendo como siempre? Shikamaru miró el rostro enojado de su novia y supo que la verdad no lo liberaría de su ira antes de responder. No, estaba haciendo una misión importante para el ocaje. Seguro que lo estabas, vamos, te quedas, es tarde y tengo hambre. Temari respondió bruscamente con escepticismo, antes de acompañar al heredero Nara a la puerta y cerrarla detrás de ella. Entonces, ¿dónde vamos a comer? Temari preguntó después de unos minutos de caminar por la calle principal de Konoha. Supuse que iríamos al restaurante de barbacoa Akimichi. De nuevo, ¿siempre me estás llevando allí, no podemos ir a otro lugar? Vaya, la comida es excelente y los Akimichi me dejaron comer en la casa. Por eso siempre vamos allí, para que no tengas que gastar dinero en mí. Sí, prácticamente. El chico Nara respondió distraídamente antes de sentir que la intención asesina aumentaba con su cita, como la escuchó decir. Entonces, supongo que estás diciendo que no valgo la pena que gastes tu precioso dinero en otra parte. Shikamaru hizo una mueca ante el tono que Temari había hecho su pregunta y tartamudeó rápidamente. N, no, eso no es lo que estaba diciendo, por supuesto que vale la pena que gaste dinero. Quiero decir, me gusta el restaurante familiar de Chouji y tú también, así que no pensé que sería un gran problema si comíamos allí de nuevo. Me gusta comer allí de vez en cuando, pero un lugar así no es realmente un buen restaurante romántico para comer. Temari dijo, mientras cruzaba los brazos debajo del pecho. No estaba planeando que fuera romántico, simplemente gratis. Bueno, esta es una cita, ¿no es solo una de tus misiones? Temari preguntó enojado, lo que hizo que Shikamaru jimiera y mirara hacia abajo mientras mascullaba. Se siente como una misión. ¿Qué fue eso? Nada Temari. Shikamaru respondió rápidamente, como por reflejo antes de agregar. Está bien, es demasiado problemático discutir sobre esto. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué hay de Ichiracus? No hemos estado allí en mucho tiempo y es un pequeño lugar tranquilo y apartado fuera de los caminos trillados. Y claro al otro lado de la aldea, nos llevará una hora llegar allí. Shikamaru se quejó molesto. Temari simplemente lo fulminó con la mirada y el heredero Nara bajó la cabeza derrotado. Bien, es Ichiracu, vamos. Cuando finalmente llegaron al restaurante, los dos Chunin fueron recibidos por Aiyame y Ichiracu. Shikamaru-san, Temari-san, bienvenidos de nuevo a nuestro restaurante, es bueno verte de nuevo. Gracias Aiyame-san, es bueno verte también. Temari respondió felizmente. Entonces, ¿hay dos aquí en una cita? Una misión en realidad. Shikamaru respondió con un sutil sarcasmo ganándose un golpe en la nuca de su novia Asuna. Clasificación S como puedes ver. Dijo el heredero de Nara mientras se frotaba la nuca y esquivaba otro golpe. Al ver este intercambio, Aiyame nerviosa y rápidamente condujo a sus dos clientes a un reservado apartado y los sentó antes de encender una vela en su mesa y preguntar con una sonrisa en su rostro. ¿Qué puedo conseguir para ustedes dos? ¿Qué sugieres a Aiyame-san? Bueno, ya que ustedes dos están aquí en una cita. Recomendaría el especial de romance Naru barra Ina que se nos ocurrió. ¿Especial de romance Naru barra Ina? Ambos jóvenes Chunin cuestionaron al unísono. Sí, mi papá y yo lo inventamos después de ver a Naruto y Jinata comer juntos. Siempre se alimentaban de sus pedidos y era bastante dulce y romántico verlo. Así que en lugar de dos pedidos separados en tazones más pequeños, mi papá ordenó algunos más grandes lo suficientemente grandes como para acomodar un pedido para dos personas. De esa manera, sería más fácil para las parejas alimentarse entre sí y no tendrían que preocuparse de que la comida se salga de los palillos y caiga al suelo. Si eso sucede, volverá a caer en el cuenco grande. Oh 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 oh, eso suena encantador, ordenemos eso Shikakun. Shikamaru asintió con la cabeza perezosamente en aprobación cuando a ella me preguntó. Está bien, viene un especial de romance Naru barra Ina, ¿qué tipo de carne le gustaría tener? Camarón. Carne de vaca. Ambos Chunin se miraron el uno al otro con miradas molestas en su rostro antes de que Temari declarara. Pero realmente me gustan los camarones, ¿verdad Shikakun? Me gusta más la carne de res. Shikamaru mientras apoyaba la mejilla en la palma de su mano. No me gusta tanto la carne de res. Bueno, no me gustan mucho los camarones. Pero soy la persona a la que pediste una cita, ¿no deberías conseguir lo que quiero comer? Bueno, ya que lo estoy pagando, creo que deberías conseguir lo que quiero comer. Shikamaru respondió con un tono de voz irritado, que coincidía con el de su compañera rubia. Yo, yo, puedo volver después de unos minutos para que ustedes dos decidan. Aiyame tartamudeó nerviosamente. Shikamaru comenzó a abrir la boca para decir algo cuando Temari lo tapó con la mano y dijo con convicción. Eso no es necesario Aiyame-san, por favor, daremos el ramen shoyu, salsa de soja, con camarones y un poco de arroz blanco al vapor. Aiyame rápidamente asintió con la cabeza y se escabulló dejando a un sonriente Temari que soltó la boca de Shikamaru y se sentó con una sonrisa en su rostro. Shikamaru miró brevemente a su novia antes de negar con la cabeza y cerrar los ojos. Después de unos minutos de ignorarla, la kunoichi rubia claramente agravada finalmente espetó y preguntó enojada. ¿Vas a sentarte ahí y hacer pucheros toda la noche e ignorarme? Shikamaru abrió un ojo y la miró por un momento antes de decir con cinismo. No había pensado en eso, pero ahora que lo mencionaste, no es una mala idea. Antes de que Temari pudiera utilizar sus palillos como cuna y en el hombre sonriente sentado frente a ella, Aiyame regresó con un tazón grande y sus guarniciones. Shikamaru inmediatamente comenzó a comer arroz, verduras y brotes de bambú, cualquier cosa que no fuera camarón. Tampoco hizo ningún intento de darle comida a su cita. Frustrada, Temari agarró un trozo de camarón con sus palillos y lo movió hacia la boca del niño Nara mientras decía. Aquí, tal vez si probaste alguno, realmente te gustará. He probado camarones antes y no me gustan. Shikamaru dijo con severidad, mientras continuaba comiendo un poco de arroz. Bueno, no puedo comerme todos estos camarones yo solo. Eres una chica lo suficientemente grande, estoy seguro de que puedes. Shikamaru respondió descuidadamente, antes de que una campana de alarma sonara en su cerebro y mirara hacia arriba justo a tiempo para ver un trozo de camarón bastante grande golpeándolo justo entre los ojos. Mirando hacia atrás a su novia, el chico Nara hizo una mueca de dolor porque casi podía jurar que vio vapor saliendo de sus oídos. Sabiendo que solo había una forma de salir de este lío, rápidamente dijo mientras recogía un trozo de camarón con sus palillos. No quise decir que por la forma en que sonaba Temari y yo comeré algunos de los camarones. ¿Me darás algo de comer Shikakun? Shikamaru solo pudo suspirar y admitir que si quería calmar a su novia y salvar lo que quedaba de esta cita, tendría que aceptar todas las demandas que Temari pudiera hacer el resto de la noche. ¿No importa lo problemática que sea la demanda? Sí, Mari-chan, lo haré. Después de eso, el resto de la comida transcurrió sin incidentes, ya que ambos Chunin caminaron por la calle lado a lado. Shikamaru todavía estaba tratando de ignorar el molesto sabor a camarón que todavía tenía en la boca cuando miró a Temari y le agarró la mano con amor. La princesa Asuna se sonrojó un poco antes de acercarse más a él y apoyar la cabeza en su hombro, mientras caminaban por la calle tomados de la mano. ¿A dónde vamos ahora Shikakun? Bueno, querías algo de romance esta noche, así que pensé en llevarte a un lugar que Naruto me recomendó. Naruto, ¿estás seguro de eso? Sí, estoy seguro. Créeme, creo que te encantará tanto como Ainata según Naruto. Poco tiempo después, la joven pareja se encuentra en la base de la montaña Okage. Bueno, ¿dónde está este lugar romántico recomendado por Naruto? Paciencia Mari-chan, solo cierra los ojos y toma mi mano y no los abras hasta que yo te lo diga. Temari obedeció y Shikamaru rápidamente los llevó a la cima del monumento de Yondaime. Ok, puedes abrir tus ojos ahora. Es bonito. Temari exclamó, mientras contemplaba las luces que iluminaban la aldea de la hoja en el cielo nocturno. Muy hermoso. El heredero Nara respondió, cuando Temari se volvió hacia él y notó que no estaba mirando a la aldea de abajo, sino directamente a ella. La kunoichi de Shuna sintió que sus mejillas se calentaban y se sonrojó furiosamente antes de que Shikamaru se inclinara lentamente para besarla, lo que Temari respondió en serio. Después de unos minutos de ardiente pasión, los dos Chunin se sentaron. Temari al frente con Shikamaru detrás de ella, sus brazos alrededor de la cintura de la chica mientras él descansaba su cabeza sobre su hombro y ella se acurrucaba profundamente en su abrazo. Unos minutos y algunos castos besos después, Temari preguntó vacilante mientras reflexionaba sobre su relación con el heredero de Nara. Shikakun, ¿un por qué me invitaste a salir? Shikamaru volvió la cabeza para mirar a su novia con una expresión de perplejidad cuando ella continuó con un toque de tristeza en su voz. Quiero decir, ¿no soy el material de novia que les gusta a los chicos? Soy mandona, tengo mal genio y no me importa ser bonita todo el tiempo. Entonces, ¿por qué me invitaste a salir? Bueno, es cierto que eres mandona, pero solo lo atribuyo a que quieres ser escuchado en la sociedad dominada por los hombres de ser un shinobi. Y tu temperamento está en una clase con mi madre y Lady Tsunade que a veces me pone de los nervios y me vuelve loca, pero así es como eres. Y también es un hecho que prefieres entrenar o entrenar y luego poner un pie en un salón de belleza. Pero eso solo significa que te sientes cómoda con tu apariencia. ¿Aún no has respondido a mi pregunta, por qué me invitaste a salir? Y lo que es más importante, si soy todas esas cosas terribles, ¿por qué todavía quieres estar conmigo? Porque, te lo acabo de decir, eres diferente. La nariz de Temari se arrogó y su rostro tenía una expresión de confusión, mientras intentaba decidir si sentirse halagada o insultada por la respuesta de Shikamaru. Lo digo en el buen sentido Mari-chan. Cuando digo que eres diferente, me refiero a que eres única, distintiva, especial, al menos para mí lo eres. La kunoichi de Tsuna sintió que comenzaba a sonrojarse de nuevo, mientras su novio hablaba un poco más. No me importa que puedas ser mandón a veces, siempre y cuando no sea 24 horas al día, 7 días a la semana. Puedo aceptarlo. En cuanto a tu temperamento, aunque puede ser problemático, he aprendido a lidiar con él. Y cuando se trata de belleza, aprecio que no seas como todas esas chicas que pasan horas y horas preocupándose por su apariencia o que ponerse porque está de moda o no. O se obsesionan con qué productos usar en su cabello y qué estilo necesita estar adentro para hacerlo más bonito. Nada de eso importa o es importante para ti. Entonces, ¿estás diciendo que no soy bonita? Shikamaru comenzó a mordisquear el lóbulo de su oreja y a colocar besos suaves como una pluma en el cuello de Temari, lo que la hizo gemir de placer. El heredero de Nara le susurró con voz ronca al oído, mientras la princesa Asuna se estremecía en respuesta. No, Mari-chan, lo que estoy diciendo es que no tienes que preocuparte por nada de esas cosas que hacen las otras chicas. Porque en el momento en que te levantas de la cama por la mañana ya eres la mujer más hermosa del mundo. Todo el mundo. Los labios de Temari de repente se estrellaron contra los de Shikamaru, mientras sus ojos se agrandaron con sorpresa ante la fuerza, ferocidad y pasión del beso. Después de un par de minutos sin aliento, Temari de repente se separó y preguntó con una mirada inquisitiva en su rostro. ¿Cuándo me has visto salir de la cama por la mañana? Shikamaru simplemente sonrió antes de que sus labios descendieran sobre los de ella una vez más y después de un minuto se separó y le susurró al oído. No lo ve y todavía, pero espero que algún día, cuando estés lista, me concedas el privilegio de ver esa vista con mis propios ojos. Temari se sonrojó una vez más ante el significado velado de la respuesta de Shikamaru y abrazándolo con fuerza, le susurró suavemente al oído. Un día Shikakun, lo prometo. Shikamaru sonrió y depositó un beso suave y amoroso en la frente de Temari mientras los dos se acurrucaban en el abrazo del otro y miraban la aldea y el mundo que tenían ante ellos. Yashiyuga se sentía bastante satisfecho consigo mismo mientras caminaba hacia la torre Okage con paso seguro. Mañana iba a ser un día glorioso, ya que finalmente había logrado el control total sobre el consejo civil comprando de forma encubierta la propiedad mayoritaria del restaurante del concejal Akito. El líder Yuga no sabía por qué Tsunade había solicitado su presencia para una reunión esta mañana, pero sospechaba que tenía que ver con la sesión del consejo de mañana. Yashiy estaba ansioso por ese encuentro, ya que finalmente podría acabar con el Kyuubi Mokoso de una vez por todas de su vida. Porque con Naruto fuera, podría lidiar con su traidora hija como mejor le pareciera y no tener que preocuparse por cualquier represalia que le ocurriera a él y a su clan desde un enfurecido contenedor Kyuubi no Yooko. Pero ahora que el chico había cometido un deslice había liberado algo de chakra del Kyuubi dentro de los muros de la aldea. Yashiy ahora podía dar rienda suelta al control mayoritario que tenía sobre el consejo para promulgar cualquier medida que creara conveniente. Y no hay nada que puedas hacer para detenerme, perra rubia Tsunade. Yashiy pensó para sí mismo, mientras entraba a la torre Okage y se dirigía a la oficina del Okage. Loryuga está aquí para verte, Okage-sama. Gracias Shizune, por favor hazle pasar y cierra la puerta detrás de ti cuando te vayas. Cuando Yashiy se sentó frente a Tsunade, hizo algunos signos con las manos para activar los sellos silenciadores alrededor de su oficina para no estar segura de que la conversación posterior sería privada. Silenciando a los sellos Tsunade, ¿tienes tanto miedo de que alguien más escuche nuestra conversación? Tsunade tomó nota en silencio de la falta de cualquier honorífico que el líder del clan Yuga usara para dirigirse a ella, pero dejó pasar el insulto ya que necesitaba su cooperación para la reunión del consejo del día siguiente. Bueno, uno no puede ser demasiado cuidadoso hoy en día con oídos no autorizados que escuchan conversaciones privadas. Un buen ejemplo sería lo que hizo el concejal Danzo en la sesión del consejo del mes pasado al tener agentes de Root presentes en la cámara del consejo. Sí, Danzo fue bastante estúpido y tonto con sus acciones el mes pasado. Yashiy comentó con arrepentimiento mientras pensaba. Si el tonto hubiera sido lo suficientemente inteligente y presentado un mejor caso al consejo, podríamos habernos ocupado del Kyubi Mokoso el mes pasado. En lugar de verme obligado a intervenir y posponer su fallecimiento hasta la reunión de mañana. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero no pedí esta reunión para discutir lo que sucedió en la sesión del consejo del mes pasado. Me gustaría discutir una propuesta que planeo presentar en la asamblea de mañana y me gustaría tu total apoyo al respecto. Yashiy, San. Me intrigas Tsunade, ¿de qué tema se trata tu propuesta? Naruto Uzumaki. El contenedor de Kyubi Noyouko es interesante, porque ya ves, también planeo presentar una propuesta para tratar ese tema en el consejo también. Si puedo ser tan audaz para preguntar, ¿qué propuesta planeaba presentar al consejo? No veo ninguna razón para no decírselo, ya que estoy seguro de que cualquiera de las dos medidas pasará. Tal como lo veo, el Kyubi Mokoso presenta un peligro claro y presente para la seguridad de la aldea y sus ciudadanos. El Kyubi Noyouko es simplemente un enemigo demasiado poderoso para que se le permita caminar libremente dentro de Konoha. El Kyubi Noyouko no anda libre, el Biju está encarcelado, sellado dentro de Naruto por el sacrificio del Yondaime. ¿Puedes garantizar que el demonio Kyubi no escapará de su prisión? ¿Dudas de las habilidades de sellado de ninjutsu del clan Namikaze? Después de todo, eran uno de los clanes más ilustres y hábiles de ese arte y Minato era el mayor maestro de Fuinjutsu de todos ellos. Quizás el Kyubi Noyouko es tan poderoso que fue incluso demasiado para que el renombrado Yondaime Namikaze lo hubiera manejado por completo. Porque puedo argumentar que si un simple palo fuera suficiente para empujar su recipiente para liberar al demonio. Si su recipiente se pone en una situación de vida o muerte y libera aún más Kyubi Noyouko para preservar su miserable vida. En primer lugar, y así, insultas el talento, la memoria y el sacrificio que Minato Namikaze hizo para salvar a esta miserable aldea y a su gente. Y en segundo lugar, el Kyubi Noyouko nunca fue liberado como dices. Todo lo que Naruto hizo fue inadvertidamente recurrir a algunos de los el poder de los demonios porque estaba física y emocionalmente angustiado por el ataque de Otogakures y de ellos hirieron gravemente a varios de nuestros Shinobi, su propia hija incluida, debo agregar. Tomate, tomate Tsunade, y si estás hablando de esa patética e inútil cría Inata a la que una vez llamé hija, no podría importarme menos. Si estaba tan débil como para ser herida por las fuerzas de Oto, que así sea Tsunade necesitaba todo su autocontrol para evitar estirar la mano sobre el escritorio y estrangular la vida del patriarca Yuga. Tomando un momento para recomponerse, miró y volvió a preguntar con calma. Entonces, ¿qué propuesta le estás presentando al consejo Yashi-san? Como yo lo veo Tsunade, para terminar con la amenaza a Konoha debemos forzar la remoción de la nave Kyubi Noyouko de la aldea, sino de toda la Nación del Fuego, por uno de los tres significa muerte, encarcelamiento o destierro. No puedes hablar en serio. Ciertamente lo estoy, sin embargo, ya descarté la muerte del niño, ya que el riesgo es simplemente demasiado alto. No sabemos si su muerte también resultaría en el Kyubi o simplemente sería un medio para escapar. Y causar estragos en la aldea una vez más. Entonces, ¿cuál prefieres para el mocoso Tsunade, el encarcelamiento o el destierro? Ni uno Yashi. Me temo que Tsunade tendrá que decidir en la reunión del consejo de mañana, no tendrá otra opción. Porque estoy bastante seguro de que mi medida pasará. Tsunade podía sentir su rabia hirviendo dentro de ella mientras miraba al líder del clan Yuga sonriente y engreído sentado frente a ella, ya que la arrogancia del hombre no conocía límites. Tomando una respiración profunda para calmarse, Tsunade dio una sonrisa agradable antes de hablar una vez más. En realidad, tu medida no será aprobada, ya que invocaré mi derecho como ocaje de emitir dos votos bajo el antiguo estatuto por el mejor interés de la aldea. Entonces, en el mejor de los casos, su medida solo obtendrá una mayoría simple de 10, 9 a su favor, no una mayoría clara de 10, 7, como estoy seguro de que estaba contando, lo que habría promulgado automáticamente cualquier ley o medida que introdujera para la aldea. Ves que la destitución de ese concejal civil durante el juicio de Naruto por violar el decreto de Sarutobi redujo la cantidad de votos que tenías disponibles para obtener una clara mayoría de victoria incluso si yo votaba en contra. Ahora, como dije Yashi, tampoco apoyaré de esas opciones para Naruto porque tengo una tercera opción para presentar a la que me gustaría que el tuyo y todos los miembros del consejo civil que controlas apoyen mi medida al 100%. La sonrisa que había adornado el rostro de Yashi se desvaneció rápidamente cuando escuchó a Tsunade decir que ahora iba a comenzar a ejercer su derecho a emitir dos votos dentro del consejo de Konoha de ahora en adelante. Aparentemente, ella sabía de su control sobre los miembros del consejo civil. También se preguntó si ella también sabía sobre su soborno a Koharu y Omura. Yashi no sabía lo que Tsunade tenía bajo la manga, pero fingió inocencia ante el control que ella le acusaba de tener. Tsunade, siento que sobreestimas mi influencia dentro del consejo. Deja la mierda Yashi, sé todo sobre tus tratos financieros con los miembros del consejo civil y de tu compra de mis dos asesores corruptos que heredé de Sarutobi-sensei. ¿Y si tuviera que hacer público este conocimiento para el consejo y la población civil? Yo le diría a Tsunade que serías un tonto viendo que no tienes pruebas de ninguna de estas acusaciones. E incluso si continuaras y divulgaras lo que crees que sabes, solo hundirías la infraestructura económica de la aldea en el caos. Tiene razón, haría precisamente eso. ¿Por qué estoy dispuesto a pasar por alto lo que ha hecho siempre que obtenga su apoyo en la medida que presentaré mañana? ¿Y qué medida es esa? Hiraiya de Toazsanin ha convertido oficialmente a Naruto Uzumaki en su alumno y protegido y desea sacarlo de la aldea y entrenar al niño en todas las artes Shinobi, y, lo que es más importante, controlar el chakra que puede recibir del Kyuubi Noyoku. ¿Cuánto tiempo se supone que durará este viaje de entrenamiento para el mocoso? Hiraiya estima que el niño podría tardar entre 5 y 10 años en dominar el chakra del Kyuubi Noyoku. Creo que es un periodo de tiempo suficiente para satisfacer tu preocupación por la seguridad de la aldea de la hoja. Así que al final, Yashi obtienes exactamente lo que quieres es la eliminación de Naruto de Konoha. ¿Qué dices Yashi, estás de acuerdo con mi propuesta? Después de unos minutos de contemplación por parte del señor Yuga, miró hacia arriba con sus fríos ojos sin pupilas y anunció con una mueca de desprecio en su rostro. No, no estoy de acuerdo con nada. Pero, ¿pero por qué, no pierdes nada al hacer esto? Tampoco gano nada al aceptarlo. Pero puedo decirte que quieres desesperadamente que esto suceda y la satisfacción que obtengo de negarte esto es algo que gano Tsunade. Daré a conocer la información y así, te juro que lo haré. Adelante, te estoy engañando. Divulga la información y hunde a la aldea en la ruina económica. En cuanto a mis tratos con tus asesores, ya que no tienes pruebas de ningún delito, Koharu, o Mura, y te denunciaré como no apto para SEA. Okage por hacer acusaciones falsas contra nuestras personas. E iniciaremos pasos dentro del consejo para que lo destituyan de su cargo y lo acusen de difamación y calumnia de nuestro buen nombre. Tsunade se dejó caer en su silla mientras su cabeza colgaba con resignación. Yashi disfrutó de la vista del ocaje rubio tan completamente derrotado ante él. El jefe del clan Yuga dejó escapar una risa sádica, mientras se deleitaba con la miseria de Tsunade antes de anunciar. Si no tenemos nada más que discutir, me despediré de ti. Nos vemos en la asamblea del consejo de mañana, tengo la sensación de que será decepcionante para ti y el demonio mocoso. Justo cuando Yashi estaba alcanzando la manija de la puerta, la voz de Tsunade sonó detrás de él y preguntó. ¿Qué pasas y endulzo el trato por ti? Intrigado por esto, Yashi se dio la vuelta y regresó a la silla en la que había estado sentado y se sentó en una pose real y dijo. ¿Exactamente qué tenías en mente? Algo que siempre has querido Yashi, la remoción del puesto Uchiha en el consejo y el despojo de su estatus de clan noble dentro de la aldea. Los ojos de Yashi se agrandaron de asombro al escuchar esta oferta de Tsunade. Ha odiado al clan Uchiha y su popularidad entre los aldeanos durante años. El patriarca Yuga enfureció muchísimo que los campesinos de esta aldea siempre vieran a los Uchiha como el clan más fuerte y noble que residía en la aldea Leaz. Yashi apenas pudo contener la emoción en su voz ante la posibilidad de eliminarlos de su elevado y honrado estatus, cuando preguntó. Me gustaría mucho ver a los Uchiha con su versión bastarda del Byakugan en su lugar apropiado como la basura que realmente son. Pero, ¿cómo lograrías esto Tsunade, y aparte de su remoción como uno de los clanes nobles? ¿Qué ganó con ello? Bueno, como usted sabe, en lugar de los votos normales por mayoría clara dentro del consejo necesarios para promulgar cualquier medida o ley para Konoha, se requiere un voto unánime en el consejo para eliminar un clan y despojar a todos sus nobles derechos y privilegios. Te puedo garantizar que el resto de los clanes nobles apoyarán la medida de su expulsión, especialmente después de escuchar tu muy conmovedor y apasionado discurso cuando presentas la propuesta. ¿Mi, mi discurso, qué discurso? Esa es la segunda parte que venía a Yashi y es lo que tú y tu clan ganarán al hacer esto. Si estás de acuerdo, renuncia a tus propuestas con respecto a Naruto y apoya unánimemente con el resto de tus compinches en el consejo. Mi propuesta de entonces te presentaré en privado la disertación más brillante jamás escrita denunciando al clan Uchiha, mientras también ensalzo las virtudes del clan Yuga a alturas tan elevadas que no habrías soñado que fuera posible, Yashi. El discurso que le des a Yashi será tan magnífico, me llevará a una ovación de pie dirigida por mí personalmente dentro de las cámaras del consejo. Su oratoria será tan gloriosa que haré que se la entregue a la vista de la población en general de la aldea punto a lo cual el clan Yuga será aclamado y celebrado a los ojos de todos dentro de Konoha, si no de toda la nación del fuego, como el clan noble más fuerte y honrado que jamás haya residido en la aldea escondida en las hojas. Mientras Tsunade miraba fijamente al líder del clan Yuga, notó que un poco de baba comenzaba a formarse en un lado de su boca mientras él la miraba sin comprender. Fue todo lo que la rubia Okage pudo hacer para evitar reírse ante la vista que tenía delante. Usar el orgullo y la vanidad de Yashi sobre sí mismo y el clan Yuga en combinación con sus celos y odio hacia el clan Uchiha sin duda había sido el mejor plan para negociar un trato para salvar a Naruto. Tsunade solo esperaba poder soportar todos los elogios que iba a tener para el líder Yuga mañana. Después de un minuto, Yashi finalmente salió de su aturdido jolgorio interno y preguntó tartanudeando. ¿Cómo, cuánto tiempo dijiste que Hiraiya-sama se llevaría al chico de la aldea de nuevo? Naruto posiblemente se haya ido hasta por 10 años. El líder Yuga pudo escuchar el dolor en la respuesta de Tsunade y rápidamente activó su Yakugan para revisar sus signos vitales y ver si la mujer le estaba mintiendo. Al reconocer los signos biológicos que da una persona cuando intenta mentir, Yashi pudo ver que de hecho la mujer que tenía delante era sincera en su respuesta, como pensó para sí mismo. 10 años es bastante tiempo y con suerte, el Kyubi Mokoso podría morir mientras está fuera. Y si no lo hace, con la planificación adecuada puedo recuperar el gobierno mayoritario del consejo una vez más y el clan Yuga debería tener el control total de la aldea para cuando él regrese y entonces lo mataremos. Aceptaré la propuesta de Tsunade, se deshace de la plaga de los Uchiha y eleva a mi clan a nuevas alturas. Y al final, no afecta el mando que tengo en el consejo. Acepto tus términos Tsunade. Apoyaré la medida que introduzcas para el Kyubi Mokoso, al igual que los consejeros civiles y tus asesores. Sin embargo, deseo revisar mi discurso antes de darlo para asegurarme de que es todo lo que reclamas. Ser, estar. Te prometo Yashi que contará con tu aprobación. Muy bien entonces, me despediré de ti e iré a casa para prepararme para la ascensión del clan Yuga como el nuevo clan venerado de esta aldea. Tsunade sonrió dulcemente mientras veía al patriarca Yuga salir de su oficina y cerrar la puerta detrás de él, antes de que su sonrisa desapareciera y pronunciara con disgusto. Arrogante idiota moralista. Sí, él es Mime. Hirai ya respondió mientras brillaba en la oficina de la nada antes de agregar. Pero aún así lo interpretaste perfectamente. Solo por tu estrategia de darle una victoria sobre mí e inflar su ego al verme derrotada antes de que usara su vanidad y su odio por los Uchiha contra él. Bueno, había esperado estar equivocado y que Yashi se dejaría llevar a hacer lo que querías por tu engaño. Pero tenía la sensación de que alguien tan astuto, tortuoso y malvado como él no se asustaría por eso. Tú sé que una vez que la euforía desaparezca después de unos meses de gente soplando humo por el trasero de Yashi sobre lo gloriosos que son los Yuga, él comenzará a mostrar el poder que tiene en el consejo civil. Va a buscar una manera de circunnavegarlo ahora. Votando en el consejo y tratando de recuperar el control mayoritario nuevamente para aprobar todas sus medidas y las de danzo. ¿Qué vas a hacer entonces Tsunade si tiene éxito? Conozco a Hiraiya y me ocuparé de eso, si llega el momento. Bueno, entonces supongo que necesito inventar esta obra maestra literaria que le prometiste. No tú, al menos no por ti mismo. Necesitamos un discurso escrito para todas las edades, no un tomo pervertido escrito solo por ti. Estoy herido, ¿qué otras personas conoces que puedan ayudar con esto? La rubia Okage simplemente sonrió burlonamente antes de gritarle a su asistente. Un momento después, Shizune entró en la oficina y ordenó Tsunade. Shizune, tráeme a Shikaku y Shikamaru Nara a mi oficina inmediatamente. Poco tiempo después, tanto el líder del clan Nara como su hijo estaban de pie dentro de la oficina de Tsunade, mientras Shikaku Nara protestaba con vehemencia y suplicaba a su Okage. Está bien, pensar en algo para denunciar a los Uchiha no es un problema. Pero por favor, Okage-sama, no nos obligues a escribir esto. No puedo soportar a ese idiota engreído y asio su engreído. Clan. ¿Y quieres que escribamos algo que los haga parecer ángeles enviados por Kami para honrarnos con su presencia? No puedo hacerlo, no lo haremos. Maldita sea Shikaku, no te estoy dando una opción al respecto, sino una orden. Tú y Shikamaru escribirán esto y será una obra literaria genial de ustedes dos y lo harán por dos simples razones. Uno, cerré el caso sobre el asalto y la agresión de Asuma Sarutobi, pero puedo volver a abrirlo fácilmente. Y dos, si no hacemos esto, ese imbécil engreído como lo llama Shikaku va a usar su control del consejo civil para negarle a Naruto el entrenamiento que necesita de Hiraiya para salvarse no solo a sí mismo, sino probablemente a todos nosotros en el futuro. Tomando un par de minutos para absorber todo lo que Tsunade acababa de decir, los dos hombres de nada exhalaron profundos suspiros al mismo tiempo y murmuraron. Molesto. Entendemos a Lady Tsunade, pero si se me permite sugerir, para hacer esto correctamente, vamos a necesitar mucho, mucho. Tsunade presionó un botón en su escritorio y un panel deslizante en una pared cercana se abrió para revelar varios casos de sake sin abrir. Asintiendo con la cabeza con entusiasmo en aprobación, Shikaku se volvió hacia su hijo y anunció con energía y alegría. Empecemos. Shikamaru solo pudo pellizcarse la nariz avergonzado por la facilidad con que el estado de ánimo de su padre puede cambiar con solo ver botellas de sake sin abrir. Le enviaré un mensaje a Yoshino de que ustedes dos están trabajando actualmente en una misión importante para mí, Shikaku. Eran casi las 11 en punto cuando Yoshino Nara abrió la puerta y encontró a la furiosa novia Asuna de su hijo parada en su porche. Temari querido, ¿te ves molesto, qué te pasa? Estoy molesto Yoshino-san, porque tu hijo me iba a llevar al cine esta noche y he estado parado fuera de la taquilla durante las últimas dos horas esperándolo. Oh, lo siento mucho Temari. Debe haberse olvidado de ti ese idiota perezoso. Un mensajero vino hoy temprano y dijo que él y su padre estaban trabajando en una misión importante para el ocaje. Esa es la misma excusa que usó conmigo cuando llegó casi dos horas tarde a nuestra cita anoche. No supondrás que se lo está inventando solo para ir a divertirse a algún lado, ¿verdad Yoshino-san? No, querido, pero si lo es, entonces su padre también está involucrado. Vamos, Temari, vayamos a la torre ocaje y veamos a Lady Tsunade para averiguar si esos dos vagos, buenos para nada, holgazanes están realmente en una misión. Ella o no. Al llegar a la oficina del ocaje poco tiempo después, tanto Temari como Yoshino pudieron escuchar el canto que emanaba del interior de la oficina de Tsunade. Abriendo la puerta lentamente, la vista que las dos mujeres contemplaron las dejó sin palabras. Esparcidos por toda la oficina había pedazos de papel desmenuzados y botellas de saque vacías. Tsunade estaba desmayado en su silla con una botella de saque en una mano y un documento en la otra. Mientras Hiraiya, Shikaku y Shikamaru estaban parados en la parte de atrás de la habitación, sus brazos se envolvieron alrededor de los hombros del otro mientras se balanceaban de un lado a otro mientras cantaban limericks pervertidos. Dijo el viejo padre William, soy humilde, y me estoy volviendo demasiado mayor para una caída, pero hazme una rubia, y todavía no estoy más allá, un intento de un balón suelto interesante. Cuando los tres hombres se echaron a reír, fue entonces cuando Hiraiya notó a las dos mujeres y dijo con sorpresa. Vaya, cantamos una canción sobre producir una rubia y aparece una. Tengo que recordar esa. Entonces Hiraiya fue atacado con una ola de intención asesina de las dos mujeres que lo empujaron hacia la pared del fondo temblando. —¿Eh, una rubia, dónde? Shikamaru todavía balanceándose inestable murmuró, mientras miraba por la habitación con los ojos entrecerrados antes de ver a Temari y exclamó arrastrando las palabras. —Mari-chan, hola dulce mejillas, ¿qué están haciendo aquí? Me alegra que hayas venido porque no soy como el viejo padre William y podría dar una buena caída. Un segundo después, esto es exactamente lo que hizo el heredero de Nara, mientras caía boca abajo en un montón inconsciente. Shikamaru nunca vio la marca de garrapata aparecer en la cara de Temari con su ceja derecha moviéndose a una milla por minuto antes de grumir con los dientes apretados. —Dulces mejillas, ¿podría dar una buena caída? Le mostraré una buena caída. —Justo cuando Temari estaba a punto de cruzar la habitación y acabar con la existencia de su novio, sintió que una mano tiraba de su hombro deteniéndola. Dándose la vuelta, vio a Yoshino sacudiendo la cabeza con tristeza antes de que la mujer mayor declarara. —Si le pegas ahora, Temari, querido, no sentirá nada porque está muy borracho. Llevémoslo a él y a mi holgazán marido de vuelta al complejo de Nara. —En la mañana, después de que hayan recuperado la sobriedad, averiguaremos ha estado pasando y luego administrar sus palizas. —Créame, querida, esta es la mejor manera de manejar esta situación. Temari asintió con la cabeza en comprensión, mientras Yoshino le lanzaba a su tembloroso esposo una mirada malvada antes de ordenar con autoridad. —Shikaku, toma ese holgazán al que llamamos hijo y lleva a ambos traseros a casa ahora mismo. El líder del clan Nara obedeció rápidamente la orden de su esposa y se arrodilló para recoger a su hijo ebrio mientras pensaba para sí mismo. —Mañana por la mañana va a ser muy problemático. Capítulo 35. Emociones. Habían pasado cinco días desde la reunión del consejo donde Yashiyuga había dado su apasionado discurso con respecto a la eliminación del clan Uchiha del consejo y el estatus de nobleza dentro de la aldea Leaz. Tsunade había cumplido su palabra y elogió abiertamente al líder del clan Yuga en las cámaras del consejo para su repulsión y dio a conocer el discurso que le había dado al público en general. La mente de los aldeanos aturdidamente simplones actuó exactamente como Tsunade había esperado y había pasado los últimos cinco días tratando al patriarca Yuga como a la realeza. Yashiyuga, por supuesto, se empapó de la aclamación y la admiración que estaba recibiendo de los aldeanos como una esponja. Sin embargo, no todos en el pueblo estaban cautivados con Yashiyuga como la mayoría de los aldeanos. Todavía no puedo creer que hayas ayudado a escribir el discurso que convirtió a ese imbécil en una celebridad Shikakun. Maldita sea Mari, no hemos pasado por esto ya. No es como si tuviera muchas opciones. Flashback 5 días Tanto Shikaku como Shikamaru Nara estaban sentados uno al lado del otro en un sofá en la sala de estar del complejo de Nara. Cada uno con una bolsa de hielo en la cabeza y tratando desesperadamente de no derretirse entre las fulminantes miradas de Temari y Yoshino. Bueno, cuídense de explicarse. Oh, explica que mujer problemática. Shikaku dijo con un gemido. Explica por qué Temari-chan y yo los encontramos a los dos en la oficina del ocaje borrachos y cantando canciones lascivas con ese pervertido Sanen Jiraiya. Cuando Shikamaru debería haber estado llevando a esta hermosa chica al cine como prometió y tú deberías haberlo hecho. He estado en casa conmigo como lo hubiera estado cualquier marido decente. Oh, eso, bueno, un, estábamos trabajando en una misión importante para el ocaje, eso es todo Yoshino. Sí, eso es lo que el mensajero de la oficina de la Iri Tsunade me dijo ayer por la tarde. Pero eso no me pareció una maldita misión Shikaku. Parecía más una especie de fiesta. No era una fiesta ocahasan, madre, la misión era problemática y desagradable que teníamos que cumplir. El sake era necesario para ayudarnos a completar nuestra tarea, nada más. Eso es, Yoshino-kun. Riiiig, Temari querido, tal vez las cosas sean diferentes en Zuna, pero puedes recordar alguna misión en la que has estado o has oído hablar de alguna que requiera que un shinobi sea golpeado para completar? No, no puedo, Yoshino-san. Suena como una excusa endeble de un vago y holgazán de un novio y su padre. Temari gruñó en respuesta, mientras ella y Yoshino empezaron a hacer crujir los nudillos y avanzar mientras miraban a los dos hombres nada. Espera un minuto, espera un minuto, espera un minuto. Shikaku tartanudeó presa del pánico antes de revisar desesperadamente los bolsillos de su chaleco jounen en busca de algo. Un momento después, exhaló un suspiro de alivio, mientras sacaba un documento de un bolsillo y se lo mostraba a las dos mujeres furiosas antes de decir. Mira, mira, nuestras órdenes oficiales de locaje sobre esta misión. Créanos cuando te decimos que no mentimos o inventamos alguna excusa acerca de que no estuvimos con ninguna de las dos encantadoras damas anoche. Corta la mierda Shikaku y dame eso. Yoshino gruñó, mientras le arrebataba el papel de la mano a su marido antes de que ella y Temari lo examinaran con escrutinio. Un minuto después, la matriarca de Nara miró y preguntó con confusión. ¿Shikaku, no entiendo? Esta no es ni siquiera una misión oficial, sino personal autorizada por y para la misma Lady Tsunade. ¿Qué es exactamente lo que tú y Shikamaru tenéis que hacer por el locaje? No quiero entrar en todos los detalles Yoshino Koi, es demasiado problemático. Todo lo que puedo decirles en unas dos horas en la sesión del consejo de hoy. Yashiyuga va a presentar una moción para la eliminación de los Uchi a el estatus de clan noble y su remoción del consejo. En ese momento, él dará un discurso apasionado denunciando a los Uchi a mientras también ensalza las virtudes del clan Yuga. El discurso será elogiado por Lady Tsunade y entregado al público en general. Y sabiendo que la mayoría de la gente a la aldea son bufones ingenduos, entonces darán ciegamente su amor, alabanza y admiración a ese hijo de puta de ojos blancos. ¿Pero qué tiene eso que ver contigo y Shikaku Shikaku-san? Temari cuestionó. Si te lo digo, tanto tú como mi esposa deben jurar que nunca revelarán a nadie lo que estoy a punto de decir. ¿Están los dos de acuerdo con eso? Tanto Yoshino como Temari asintieron con la cabeza en comprensión al líder del clan Nara antes de que él hablara una vez más y declarara. Nuestra participación es que tanto yo como Shikamaru junto con el maestro Hirai ya somos los autores del discurso que ya se dará hoy. Tanto Yoshino como Temari retrocedieron con los ojos muy abiertos por la sorpresa al escuchar esto, antes de que la matriarca de Nara Tartamudeara con confusión. Pero, ¿pero por qué harías tal cosa Shikaku, odias a ese idiota de Yuga? ¿Crees que no lo sé, por qué más crees que tuvimos que emborracharnos para escribir esa mierda de propaganda Yuga? Tuvimos que escribir el discurso para salvar a Naruto o Kaasan. Yashi iba a ir tras él en la reunión del consejo de hoy. Y como él controla la mayoría del consejo, podría intentar hacer lo que quisiera contra Naruto. Shikamaru dijo con pesar. Shikaku miró a su hijo antes de decir con sorpresa. ¿Conocías a Sochi? Lo descubrió Tousan cuando observé con qué facilidad Yashi parecía dominar a Danzo y al resto de los miembros del consejo civil en la sesión del mes pasado. No sé cómo obtuvo el control sobre todos ellos, pero el mando de todos. De ellos los posee. Y eso no augura nada bueno para ninguno de nosotros en el futuro, especialmente Naruto. De hecho hijo, es muy problemático. Entonces ves, o Kaasan, Mari-chan, sí, nos emborrachamos, pero teníamos una maldita buena razón para hacerlo. Shikamaru proclamó desafiante a las dos mujeres frente a él. Ambas mujeres asintieron con la cabeza tímidamente antes de extender los brazos para abrazar a sus respectivos hombres. Tanto Shikaku como Shikamaru exhalaron un suspiro de alivio, mientras se levantaban para abrazar a las mujeres en sus vidas. Después de un minuto, se retiraron sonriendo antes de notar un brillo maligno en los ojos de ambas mujeres. Un segundo después, ambos hombres de Nara volaban a través de la sala de estar y chocaban contra la pared del fondo, cortesía de dos ganchos de derecha lanzados por Yoshino y Temari. Mientras ambos hombres sostenían su mandíbula con dolor y se deslizaban por la pared hasta el suelo, Shikaku exclamó. En el nombre de Kami, ¿por qué hiciste eso? Pensé que entendía sobre la misión y todo fue perdonado. Entiendo la misión y te perdonan por ello Shikaku. Pero eso no te exime del hecho de que dejaste beber a mi preciosa Sochi menor de edad y no te perdono por eso. Yoshino respondió enojado antes de irse a la cocina. ¿Y qué hice para merecer un trato tan amoroso Mari-chan? Preguntó Shikamaru sarcásticamente, mientras se frotaba la mejilla. Eso es por llamarme Dulce Noche. Y si alguna vez vuelves a referirte a mí por ese nombre, te prometo que experimentarás mucho más dolor del que estás sintiendo ahora. Temari chilló de ira antes de seguir a Yoshino a la cocina. Mientras Shikamaru veía a su novia salir pisando fuerte de la habitación, se volvió hacia su padre y le preguntó. Otousan, ¿por qué las mujeres que nos importan son tan, y punto molesto? Shikaku dijo terminando el pensamiento de su hijo antes de agregar. Ojalá conociera a Sochi, simplemente lo son. Fin de flashback. Shikamaru se frotó la mandíbula distraídamente ante el recuerdo de esa fatídica mañana y frunció el ceño al líder del clan Yuga al otro lado del camino. Temari vio esto y besó amorosamente su mejilla antes de decir con amor. Lo siento Shikakun. Sé que no tuviste otra opción que escribir ese discurso. Lo hiciste para salvar a Naruto y no hay nada más noble que salvar a un compañero y un amigo. Es curioso, no me sentí tan noble después de ayudar a escribirlo, pero gracias Mari por intentar animarme. Bueno, no quiero que estés deprimido todo el día antes de nuestra cita de esta noche. Ahora, tengo una reunión con Lady Tsunade a la que debo asistir. ¿Qué tienes planeado para el resto de la tarde? No mucho, Gurenai y Sensei le dio a su equipo el día libre. Así que me reuniré con Chouhie y Ino para almorzar y ponerme al día con ellos. Después de eso, probablemente observará las nupes y tomaré una siesta. Kami, eres un holgazán tan vago Shikakun. No puedo creer que me haya enamorado de un shinobi tan desmotivado como tú. Te veré más tarde esta noche, no llegues tarde. Sí, sí, llegaré a tiempo mujer problemática. Respondió el heredero Nara, mientras besaba a Temari en la mejilla y ambos iban por caminos separados. Los ojos de Gyakugan se encendieron cuando el prodigio Yuga escaneó el bosque circundante del área de entrenamiento en busca de su oponente. Una sonrisa irónica se extendió por su rostro, mientras miraba directamente a cierto lugar dentro del bosque y anunciaba. Te encontré. Un segundo escaso después, una figura se lanzó fuera del dos el de los árboles. Antes incluso de tocar el suelo, un rápido chasquido de sus muñecas y un golpe de su pulgar ensangrentado, un pergamino se desplegó y envió docenas de kunai shurikens atravesando el aire hacia el joven macho Yuga. Quien de inmediato adoptó su postura de marca registrada y gritó. 8 palmas de la mano de adivinación, giro celestial. Instantáneamente, hizo girar su cuerpo y comenzó a liberar una gran cantidad de chakra de sus puntos Tenketsu. Girando como una peonza, el chico Yuga estaba creando un vórtice giratorio de chakra que puede anular casi cualquier ataque. Las armas entrantes rebotaron en el escudo de chakra que lo rodeaba y fueron enviadas volando hacia su adversaria femenina. Quien rápidamente sacó dos kunai más, uno en cada mano y desvió hábilmente cada arma hacia adentro antes de que tuvieran la oportunidad de herirla. Después de que el último kunai fue desviado, la chica jadeante gritó exhausta. Oye, Neji, paremos bien, hemos estado entrenando durante casi cinco horas sin descanso. Neji asintió con la cabeza en señal de aprobación y ambos jóvenes shinobi caminaron cansados hacia un árbol cercano y se sentaron bajo la sombra de sus ramas y hojas. Cuando el niño Yuga se reclinó contra el árbol, Tenten se acurrujó junto a él y apoyó la cabeza en su pecho. Exhalando un suspiro agradable, la dueña de armas cerró los ojos. La brisa se siente tan bien. Tenten comentó perezosamente, mientras sentía el viento en su rostro. Neji miró hacia abajo y miró a la joven en sus brazos y sonrió. Siempre se sorprendió de lo hermosa que podía verse incluso después de horas de arduo y sudoroso entrenamiento. Mientras Neji se preguntaba cómo había tenido tanta suerte de terminar con esta chica en su vida, descubrió que no podía dejar de mirar a Tenten hasta que ella abrió los ojos y lo atrapó. Lo que provocó que la normalmente estoica Yuga apartara la mirada de repente mientras se sonrojaba. Tenten sonrió brillantemente mientras lo hacía y se delitaba con el hecho de que podía afectar a su novio así antes de preguntar. ¿Tienes hambre Neji-kun? Traje una canasta de picnic solo para nosotros dos ya que Chouji se iba a reunir con su antiguo equipo hoy. Fue muy inteligente por tu parte hacer Tenten. Me vendría bien un bocado. Tenten rápidamente recuperó su bolso y sacó una canasta de picnic y comenzó la tarea de preparar su almuerzo frente a ellos. Se ve y sabe maravilloso Tenten gracias. Neji comentó, mientras terminaba un musubi, bola de arroz. La kunoichi morena sonrió con orgullo ante el cumplido de Neji y se rió con alegría mientras ella también tomaba una bola de arroz y le daba un mordisco. Neji luego metió la mano en la canasta y sacó un cazón de tamaño mediano y levantó la tapa mientras miraba adentro antes de exclamar. Hiciste chirashizushi con camarones, ese es mi favorito. Sé que es tu Neji-kun favorito, por eso lo hice. Espero que no haya sido demasiado problema para ti. Tenten simplemente negó con la cabeza, mientras pensaba en lo fácil que era preparar el plato que consistía en hongos shiitake dulcemente condimentados junto con camarones salados, vainas de guisantes, guisantes verdes y pepinos esparcidos sobre arroz de sushi. Tenten sonrió al ver la alegría en el rostro de sus novios cuando él rompió algunos palillos para cada uno de ellos y compartieron la sultuosa comida. Después de terminar el chirashizushi y tomarlo con un poco de té verde dulce, los dos genin volvieron a ocupar sus posiciones anteriores bajo el árbol. Cuando Tenten se acurrucó junto a Neji una vez más, preguntó con curiosidad. Neji-kun, ¿realmente has llevado tu entrenamiento a otro nivel recientemente y te has estado golpeando por eso, por qué? El rostro de Neji tomó una apariencia más oscura y frunció el ceño antes de decir un nombre mezclado con veneno. Sasuke. Tenten se estremeció levemente al oír ese nombre antes de escuchar al chico yuga continuar. Todos nosotros en el Konoha 11 necesitamos ser más fuertes y vamos a enfrentar a esa escoria uchiha en el futuro. Especialmente yo, ya que ese retorcido bastardo ha apuntado a Hinata por sus perversos planes. Es mi deber sagrado que mi padre me dio para protegerla de todas y cada una de las amenazas. Y si tengo que hacerlo, daré mi vida para cumplir con ese deber solo para mantener a Hinata a salvo y fuera de peligro. Tenten levantó la cabeza y besó la mejilla de su novio haciendo que el prodigio yuga se sonrojara un poco antes de decir. Me alegro de que hayas soltado el enojo que tenías de tu clan Hinata y ahora te preocupas por ella tanto como lo haces ahora. Mi ira sigue ahí hacia la rama principal Tenchan, pero nunca debí sentirla o dirigirla a mi prima en todos estos años. Ella era inocente y tengo mucho que expiar por cómo la traté la mayor parte de nuestras vidas. Pero Nehikun, Hinata ya ha dicho que te ha perdonado por todo eso. Sí, Hinata me ha perdonado, lo que solo demuestra el buen corazón que tiene. Pero si bien puede haberme perdonado mis pecados pasados, contra ella, yo no me he perdonado a mí mismo. Bueno, es dulce que quieras protegerla, pero no deberías trabajar hasta la muerte mientras entrenas. Además, Hinata tiene a Naruto para protegerla ahora. Esa es una forma equivocada de pensar en la situación Tenchan. Sí, Hinata tiene a Naruto ahora en su vida y no tengo ninguna duda de que él sin dudarlo renunciaría a su propia vida para protegerla, pero ¿y si Naruto no lo es? ¿Estás alrededor para salvarla? Naruto siempre va a estar cerca para salvar a Hinata o a cualquiera de nosotros, eso es lo que es Nehikun, dice Tenten con ligereza. Nehikun mira a su novia y con leve irritación en su voz responde a su comentario simplista. Me di cuenta de que desde que nos enteramos de la verdadera herencia de Naruto y el poder que posee debido a la carga que lleva. Tú y el resto de nuestros camaradas esperan que Naruto siempre llegue y salve el día. Pero, no podemos continuar. Confiar en que Naruto siempre será el que nos rescatará a cualquiera de nosotros. Pero Nehikun, Sasuke está mucho más allá de nuestro nivel ahora contra el que luchar debido a esa marca de maldición que obtuvo de Orochimaru. Naruto es probablemente el único de nuestra generación que puede luchar contra él y sobrevivir. Tenten-chan, esto no es propio de ti, nunca hubiera esperado que la kunoichi más feroz, valiente e independiente de nuestra generación confiara en alguien más para enfrentar a un oponente. ¿Estás diciendo que todos deberíamos hacernos a un lado y dejar que el Uchiha sea tratado solo por Naruto? Sí, no, no lo sé. Tenten exclamó con frustración, mientras se alejaba de Nehi y se sentaba antes de continuar. No sé, Nehikun, ¿qué deberíamos hacer? Es solo por escuchar a todos nuestros sensei junto con el maestro Jiraiya y Lady Tsunade hablar sobre lo poderoso que se está volviendo Sasuke y luego aprender lo que ese cerdo Uchiha ha planeado para nosotros, todo parece inútil y un poco aterrador. ¿Escuchaste del maestro Jiraiya que debido al ser lo maldito de Sasuke, él es más fuerte que Naruto en este momento? Mientras tanto, todos nosotros apenas pudimos derrotar a Naruto en el hospital y él se estaba reprimiendo. Entonces dime Nehikun, ¿qué posibilidades tenemos de sobrevivir si nos encontramos con Sasuke y tenemos que luchar contra él? Siempre habrá un oponente al que tendrás que enfrentarte que es más fuerte y más hábil que tú en el futuro. Aprendí esa lección sobre la misión de recuperación de Uchiha y mi batalla contra Kidoumaru del Saunhou. Pero no puedes dejar que el miedo moribundo gobierna tu pensamiento Tenchan. Vaca, no tengo miedo de mi propia muerte. Acepté la posibilidad de morir cuando elegí convertirme en un shinobi de la aldea Leav. No soy un cobarde, si tengo que enfrentarme a Sasuke pelearé él y yo moriremos de una forma u otra y lo acepto. Porque me mataré antes de dejar que esa escoria Uchiha intente convertirme en una especie de máquina de hacer bebés para revivir su clan malvado. No, lo que me asusta Nehikun es la posibilidad de perderte a ti o a alguno de nuestros amigos por ese loco psicótico. No, estás siendo bastante presuntuoso Tenchan. El rostro de la dueña de armas se sonrojó de ira mientras miraba a su novio antes de levantarse y salir corriendo hacia el bosque. Después de unos minutos, el prodigio Yuga exhaló un largo suspiro mientras activaba su Yakugan para localizar a su amor descarriado. Afortunadamente, Tenten no había viajado muy lejos y la vio parada junto a un arroyo cercano. Cuando Nehikun se acercó a Tenten, vio una flor violeta de pie de pájaro con impresionantes pétalos de lavanda y púrpura oscuro entremezclados entre sí. Nehikun cogió la flor antes de continuar para ver a Tenten. Acercándose a ella en silencio por detrás, extendió la mano y le presentó la hermosa flor a la joven Kunoichi, quien sonrió levemente antes de darse la vuelta para mirar al chico Yuga, quien luego colocó la flor en su cabello. Le robaste es movimiento a Naruto. Quizás, pero al hablar con Shikamaru hemos descubierto que Naruto puede ser bastante hábil cuando se trata de tener un romance con Hinata, no es que sea necesario con mi prima. Creo que Naruto podría eructarle el alfabeto y Hinata lo encontraría adorable. Tenten se rió al escuchar esa declaración y juguetonamente golpeó el brazo de Nehikun antes de decir. Eso no es agradable Nehikun. Dale a Hinata un poco más de crédito que eso. Quizás. Después de un minuto de silencio entre los dos Genin, Tenten finalmente habló y preguntó. Bueno, ¿no tienes algo que decirme? ¿Cómo que Tengchan? Como una disculpa por lo que dijiste antes. No tengo nada de qué disculparme, simplemente dije la verdad. Grrrrr, eres un idiota Nehi. Antes de que la kunoichi morena pudiera irse una vez más, el chico Yuga la envolvió en un abrazo y le pidió a la chica que lo escuchara por un minuto o no la soltaría. Tenten luchó pero descubrió que no podía escapar de su abrazo y después de un momento finalmente cedió. Tengchan, dijiste que aceptaste la posibilidad de morir siendo un shinobi. Bueno, ¿no crees posible que yo y el resto de nuestros amigos y camaradas también hayamos llegado a un acuerdo con eso? M, tal vez. Tenten respondió dócilmente. Entonces, si eso es posible, ¿no crees que es posible que el resto de nosotros estemos tan preocupados por sus amigos como tú? Supongo. Entonces Tenten, por favor no seas tan precipitado y pienses que eres el único que tiene miedo de perder a tus seres queridos por ese bastardo Uchiha. En la batalla, todo lo que podemos hacer es protegernos unos a otros. Es por eso que todos deberíamos esforzarnos en este momento para aumentar nuestra fuerza y... habilidades tanto como podamos. ¿Por qué, si esa escorria Uchiha realmente nos ha apuntado a la muerte? Quiero pelear contra él al máximo de mi capacidad. Yo aún no he llegado a ese punto, pero lo haré y es por eso que me estoy esforzando tanto cuando se trata de entrenar. Tenten reflexionó en silencio sobre todo lo que acababa de decir Neji antes de asentir con la cabeza. Neji sonrió y abrazó a Tenten en un abrazo una vez más antes de declarar con sinceridad. Por favor, no temas a los Uchiha y lo que podría suceder. Porque cuando dije que es mi deber sagrado proteger a Inata de todas y cada una de las amenazas y que si tengo que hacerlo, daría mi vida para cumplir con ese deber solo para mantenerla a salvo. Y fuera de peligro. Prometo ese mismo deber sagrado para ti también Tenten, porque te amo y siempre te protegeré. Tenten miró el rostro de su amor y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos antes de bajar la cabeza y llorar suavemente en su hombro porque estaba muy feliz por su amor. Mientras Neji acariciaba su cabello y abrazaba a su novia con fuerza, la escuchó decir suavemente. Yo también te amo Neji Kun. Los dos Genin se apartaron del abrazo y se miraron el uno al otro hasta que Neji movió su mano para limpiar algunas lágrimas de su rostro. Tenten sonrió brillantemente, mientras lo miraba a los ojos antes de que ambos se acercaran y se besaran con una pasión que solo tenían el uno por el otro. Chouji, ¿Has perdido peso? Estás empezando a verte bastante bien. Exclamó Ino, mientras abrazaba a su ex compañero de equipo en el vestíbulo del restaurante de barbacoa de su familia. Cuando otra voz sonó detrás de ella y se dirigió a la kunoichi rubia. Veo que sigues siendo tan ruidoso como siempre Ino. Ino se giró para ver a su otro ex compañero de equipo parado en la entrada del restaurante con una sonrisa en su rostro. Shikamaru, estoy tan contenta de que pudieras hacerlo. No pensé que la correa de Temari se estiraría lo suficiente para que te unieras a nosotros hoy. Chouji soltó una ruidosa carcajada al escuchar eso de Ino, mientras que Shikamaru solo refunfuñó algo en voz baja sobre mujeres rubias problemáticas mientras abrazaba a Ino antes de que los tres se sentaran en una mesa para ponerse al día. Esta había sido la primera vez en casi seis semanas que los ex miembros del equipo Genin 10 se habían reunido desde la renuncia de Ino y las reasignaciones de Tsunade. Cuando los tres ex compañeros de equipo se sentaron y se sonrieron, fue Chouji quien habló primero y dijo Bueno, para responder a tu pregunta anterior Ino, sí, he perdido algo de peso. Es prácticamente imposible no estar en el equipo de Gai Sensei. Sí, cuando supe que te asignaron a su escuadrón le pregunté a Anko Sensei sobre él. Entonces, ¿qué dijo la mujer serpiente psicópata? No llames a mi Sensei una mujer serpiente psicópata, Chouji, ella no es una psicópata. Ino espetó, mientras golpeaba el hombro del heredero a Kimichi. ¿De verdad? Shikamaru comentó mientras levantaba una ceja hacia Ino. Ok, tal vez ella es un poco psicópata, pero Anko Sensei es una kunoichi muy fuerte y estoy aprendiendo mucho de ella. Siento haberla llamado una mujer serpiente psicopata y no. ¿Qué tenía que decir sobre Gai Sensei? Bueno, dijo que si puedes pasar por alto sus puntos de vista peculiares sobre la vida y su atroz sentido de la moda, en realidad es uno de los shinobi más fuertes de la aldea de Leaz. Tengo que decir que tiene razón, ya que el acondicionamiento físico que me ha estado sometiendo para aumentar mi resistencia ha sido increíble. No, lo que ha sido asesino para Tichouji son sus conferencias sobre las llamas de la juventud. Ja, ja, ja. Shikamaru declaró con una risa. Eso es cierto Shikamaru, pero afortunadamente Neji y Tenten me han enseñado algunas técnicas que ayudan a soportar esos discursos. Entonces, ¿cómo te gusta trabajar con Neji y Tenten? Están bien, y me llevo bien con ellos, pero aún así preferiría ser parte de la segunda venida del trío Ino Shikacho. Ino se estremeció levemente al escuchar el tono triste de la declaración de Shouji y se sintió culpable, ya que fue ella quien facilitó la ruptura de su antiguo equipo. Deseando cambiar de tema, rápidamente se volvió hacia su otro ex compañero de equipo y le preguntó. Entonces, ¿cómo va la vida en el equipo de Kurenai-sensei, Shikamaru? No ha sido demasiado problemático. Shino es un excelente oponente para jugar con Shouji y Kurenai-sensei y me ha ayudado a refinar mi control de chakra y me ha enseñado algunas técnicas interesantes de Genjutsu. Pero estoy de acuerdo con Shouji, prefiero ser parte de Ino Shikacho y luego miembro del equipo 8. Ino bajó un poco la cabeza y miró hacia la mesa cubierta de tela que tenía delante. Exhalando un suave suspiro, volvió a sentarse y dijo con voz temblorosa. Lo siento chicos. Sé que es culpa mía que Ino Shikacho ya no esté por aquí. Desearía que todavía existiera también. Pero no sabía qué más hacer. Tanto Shikamaru como Shouji se miraron el uno al otro y asintieron mientras miraban a su ex compañera de equipo Kunoichi al borde de las lágrimas. Lo sentimos Ino. No estábamos tratando de hacerte sentir mal. No necesitas disculparte por la ruptura de nuestro equipo, no fue tu culpa. Shikamaru declaró con sinceridad. Si Ino, no te sientas mal, si fue culpa de alguien, fue de Asuma-sensei. ¿Ustedes realmente no me odian por la disolución de nuestro equipo? Nunca podríamos odiarte Ino. Shouji respondió con seriedad, mientras su mano cubría la de ella y le daba un apretón tranquilizador. Gracias Shouji-kun, Shikakun, eso significa mucho para mí. Por cierto, escuché que lo golpearon bastante. Ustedes dos no tuvieron nada que ver con eso, ¿verdad? Nosotros, de ninguna manera eso hubiera sido demasiado problemático. Escuché que no era más que un simple atraco. Ino miró a sus dos excompañeros de equipo y supo que ambos estaban ocultando algo y dijo con sarcasmo. Un simple atraco a Shouji, Riiiit. Un Hounin de alto nivel es derribado por unos atracadores y es golpeado tan brutalmente que termina en el hospital por un par de meses, eso es creíble. Ustedes dos saben algo, ¿no es así? Díganme lo que saben. Nosotros, realmente no sabemos nada Ino. Shouji tartanudeó en defensa. Por favor, Shouji-kun. Deja de ser problemático y déjalo. Créeme cuando te digo que es mucho mejor que no sepas nada. Pero Shikakun. Lo digo en serio Ino, si no lo dejas, le diré a Kiba mañana que te atrae en secreto y que te gustaría tener una cita. No te atreverías a hacerme eso Shikamaru. Ino exclamó con indignación. Pruébame mujer problemática. Después de una dura competencia de dos minutos entre los herederos de Nara y Yamanaka, Ino finalmente parpadeó y se dejó caer en su asiento mientras hacía pucheros y se quejaba. Bien, no voy a preguntar más sobre eso, holgazán bueno para nada idiota de un amigo. Shouji, deseando disipar la situación y aligerar el estado de ánimo, intentó cambiar la dirección de la conversación preguntando. Entonces, Shikamaru, Kiba finalmente te ha dejado de hablar sobre unirte al equipo 8? Es problemático porque todavía está un poco cabreado por eso. Pero no es tan malo como los primeros días después de que me uní al equipo. Creo que finalmente se está hundiendo en ese grueso cráneo suyo que no fue mi elección o tener la culpa en el equipo. En realidad, no es un mal tipo con quien trabajar la mayor parte del tiempo. Es impulsivo, pero solo se preocupa por Inata, de una manera que me recuerda mucho a como solía ser Naruto. Un manto de silencio cayó sobre la mesa como un sudario ante la mención del nombre de Naruto y Inata. Mientras las tres personas se sentaban y pensaban con tristeza en su amigo y camarada de cabello rubio y en la chica que amaba. Después de un par de minutos de contemplación silenciosa, Shouji habló y preguntó. ¿Alguno de ustedes ha visitado a Naruto y Inata últimamente? No tengo a Shouji, pero eso se debe principalmente a todas las misiones que el Okage asignó al equipo 8 para completar estas últimas semanas. Es lo mismo para mí en el equipo de Gaisensei y Shikamaru. Veo a Inata y Naruto todos los días. Ino dijo suavemente en un tono desolado. Entonces, ¿cómo está Ino? Lo mismo, Inata se queda ahí inmóvil y Naruto parece retirarse un poco más con cada día que pasa. Por lo general, solo me quedo unos minutos porque no soporto ver a Inata conectada a todas esas malditas máquinas, especialmente con ese pitido constante de su monitor cardíaco. Me vuelve loco escuchar ese sonido implacable. ¿No veo cómo Naruto es capaz de soportarlo todo el día? Le pregunté sobre eso hace un par de semanas Shouji y me respondió. No me importa el sonido en absoluto porque cada vez que suena, sé que es un latido de mi corazón y que ella todavía está viva. Me alegraré cuando Inata se despierte. La extraño tanto a ella como a Naruto. El heredero Akimichi declaró antes de escuchar un sollozo ahogado de Ino y preguntó con preocupación. ¿Qué pasa Ino? ¿Sabes que Inata se va a despertar? ¿No es así? Me alegra que seas tan optimista Chouji-kun, pero sabes que mi Okaasan, madre, tuvo que ir a la escuela de medicina para convertirse en terapeuta mental. Sí, lo sabía. Bueno, hablé con ella sobre la condición de Inata hace un par de días y le pedí que fuera sincera conmigo al respecto, sin importar lo doloroso que pudiera ser para mí. ¿Qué tenía Kekosan que decir Ino? Shikamaru preguntó con interés. Ella dijo que en casos pasados, como este de agotamiento completo del chakra, la mayoría de los pacientes nunca se despiertan y que el cuerpo comenzará a descomponerse y deteriorarse en unas pocas semanas. Bueno, Inata ha estado en coma durante casi seis semanas. ¿Qué estás tratando de decir Ino? Lo que estoy diciendo Chouji-kun es que ya no creo que sea una cuestión de cuando Inata se despertará, pero ahora una cuestión de cuando Inata va a morir. Sollozo. Tanto Shikamaru como Chouji se quedaron con los ojos muy abiertos al escuchar esta desgarradora revelación de su amigo llorando. Después de un momento, el chico Nara sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo entregó a la kunoichi rubia sentada frente a él y dijo con pesar. Todo lo que podemos hacer es rezarle a Kami para que no suceda, porque si Inata muere, Naruto también morirá. Si no es física, sino mental, espiritual y emocionalmente, estará acabado. Mientras Tsunade miraba por la ventana de su oficina al hospital para ver las actividades de la tarde en el pueblo debajo de ella, exhaló un suspiro de cansancio. La rubia Okage estaba esperando la llegada de uno de sus shinobi de mayor confianza para ayudarla a completar una tarea que realmente no quería hacer, para tratar de convencer a Naruto de que abandonara la aldea en una misión de entrenamiento durante varios años con Hiraiya y Kakashi. Oficialmente, solo aparecería como Hiraiya llevándose a su aprendiz recién nombrado para entrenar. Kakashi, abiertamente, estaría listando como si hubiera ido a una misión separada. Tsunade no quería que se filtrara la noticia a los enemigos de Konoha de que tanto un shanin como uno de sus hounin más hábiles y poderosos ya no estaban disponibles para la protección de la aldea. Así que ella había guardado esa información a propósito y así el resto del consejo. Adelante. Iruka ominó reportando como ordenó Okage-sama. Si Iruka, gracias por venir. Tengo una tarea que requiere tu ayuda para completar. Por supuesto, Okage-sama, ¿en qué puedo servir? Bueno, primero, suficiente de lo Kage-sama, Lady Tsunade estará bien. Ay, Lady Tsunade. Iruka, por favor toma asiento. Lo que voy a decirte es una directiva de rango y no debes discutir el asunto con nadie hasta que te diga a lo contrario. ¿Entiendes? Ay, Lady Tsunade. Bien, como sabes, Hiraiya el sapo-sanin ha convertido oficialmente a Naruto Uzumaki en su alumno y protegido. Lo que no sabes es que desea llevarse a Naruto de la aldea y entrenar al chico en todas las artes shinobi y, lo que es más importante, controlar el chakra que puede recibir del Kyuubi no Yuku. H, ¿cuánto tiempo estará fuera Naruto, Lady Tsunade? Hiraiya no lo sabe con certeza, pero estima al menos 5 años para que Naruto complete su entrenamiento, posiblemente más. No hace falta decir que Iruka estaba sorprendido de que Naruto estuviera lejos de la aldea durante tanto tiempo. Sin embargo, el instructor de la academia Chunin también se dio cuenta del honor de entrenar con uno de los sanin, así como de la importancia de que Naruto aprendiera a controlar el increíble poder de los chakras que tiene a su disposición. Mirando hacia Tsunade, declaró con sinceridad. Eso es bastante tiempo para que Naruto se haya ido, lo extrañaré. Pero Lady Tsunade, todavía no entiendo por qué me llamaste aquí. Te llamé aquí Iruka porque eres esencialmente mi última esperanza. ¿Última esperanza Lady Tsunade? Sí Iruka, mi última esperanza es ayudar a convencer a Naruto de que acepte y se vaya en este viaje con el maestro Hiraiya. En este momento, el Gaki se niega obstinadamente a siquiera considerar la idea de ir hasta que Hinata se despierte de su coma. Entonces, Lady Tsunade, ¿no podemos esperar hasta que Hinata se despierte antes de que se vaya? Iruka, no te mentiré, después de este largo periodo de tiempo no estoy seguro de si Hinata alguna vez se despertará. De hecho, las posibilidades de que muera son más altas que sus posibilidades de simplemente romper con ella. Coma. No quiero que Naruto esté cerca para ver morir a Hinata. Lo destruiría y me temo que podría provocar un evento Kyuubi mucho más poderoso que el que experimentamos en el hospital hace varias semanas. Veo a Lady Tsunade que me entristece mucho. ¿Debo entender que ya le has traído el asunto del viaje de entrenamiento a Naruto? A Iruka, Hiraiya, Kakashi y yo hemos intentado hablar con Naruto varias veces sobre el tema y explicarle por qué es mejor para él emprender el viaje. Sin embargo, él es obstinado y simplemente se niega a escuchar cualquier cosa que tengamos. Decir. No me sorprende Lady Tsunade, Naruto es uno de los estudiantes más tenaces y testarudos que he tenido en un salón de clases y eso no ha disminuido en todos los años que lo conozco. Una vez que se le planta un pensamiento en su Naruto puede ser bastante intratable para tratar y cambiar de opinión. Haré todo lo posible para ayudar a Lady Tsunade, pero sé cuánto se preocupa por Hinata. Así que no estoy seguro de que podamos convencerlo. Tenemos que probar a Iruka, no solo por su bien sino por el de todos si Hinata fallece mientras él todavía está aquí. No podemos revelarle eso, Lady Tsunade. Si conozco a Naruto como yo y él se entera del pronóstico de Hinata, definitivamente nunca la dejará. Estoy de acuerdo contigo Iruka. Bueno, esperemos que tú y yo podamos comunicarnos con Naruto antes de que sea demasiado tarde. Con eso dicho Tsunade se levantó de su silla mientras Iruka se levantaba de la suya y seguía a la rubia Okage fuera de la oficina caminando hacia la UCI del hospital. Mientras tanto, como tal, Sanin se abría camino para tratar de convencer a Naruto de que debería comenzar su entrenamiento avanzado. Otro Sanin estaba supervisando actualmente el entrenamiento avanzado del ex compañero de equipo de Naruto y rival Sasuke Uchiha. Orochimaru se humedeció los labios, mientras observaba con excitada fascinación lo despiadado y cruel que era el Uchiha al despachar al último grupo de prisioneros que la serpiente Sanin le había proporcionado al niño con fines de entrenamiento. En particular, de los prisioneros que Sasuke estaba masacrando, Orochimaru notó que era un joven de cabello rubio. Al principio, Sasuke había atacado e incapacitado a ese hombre inmediatamente, pero lo había dejado vivo pero en gran agonía mientras mataba a los otros prisioneros. Periódicamente durante la batalla volvería con el prisionero rubio y torturaría al chico cruelmente antes de regresar para matar a algunos de los otros prisioneros. Finalmente, cuando solo el chico rubio quedó vivo, Orochimaru observó con asombro como Sasuke colgaba las manos del chico sobre su cabeza antes de cortarle el estómago y empezara a sacar los intestinos del rubio uno a la vez a un ritmo muy lento. Los gritos provenientes del prisionero fueron como un crescendo de hermosa música para los oídos de Snakesanin. Bastante sádico, ¿no es así Orochimaru? Él le da un nuevo significado a la palabra Kabuto. Ahora, ¿cómo va el progreso del entrenamiento de Sasuke? Muy bien señor Orochimaru, a través del uso de su Sharingan, el Uchiha es capaz de aprender varios Jutsu nuevos un día antes de que la tensión del uso excesivo del Keko y Genkai lo obligue a cesar. Sin embargo, mi señor, me temo que podemos tener un problema en lo que respecta a esta práctica para su formación. ¿Cómo es eso Kabuto? Para ser franco, señor, mientras Sasuke aprende el Jutsu mediante el uso de su Sharingan, no se toma el tiempo de dominarlo después y simplemente sigue adelante para intentar copiar otro Jutsu para su arsenal. El Uchiha no tiene refinamiento ni estrategia cuando llega a sus ataques y solo se basa en la fuerza bruta y el poder para abrumar a sus oponentes. Esencialmente, no es más que un perro rabioso lleno de esteroides y deja que sus emociones y sed de sangre lo consuman en la batalla. Me temo que si no lo hacemos de alguna manera, deshazcate hábito, no tendrás nada más que otro jugo en tus manos. Tienes un punto válido Kabuto, pero al final no importa. Recuerda, todo lo que estamos haciendo es preparar el próximo recipiente para contener mi genio en el futuro. Solo preocúpate por entrenar al chico durante los próximos 5 años para el máximo de su potencial con Jutsu, físicamente, y su adorable Keko y Genkai. 5 años Loro Orochimaru, ¿pensé que necesitarías el cuerpo del Uchiha en 3 años? Hice algunos pequeños avances en mi investigación del Jutsu Fushitensei, reencarnación del cadáver viviente, y ahora puedo mantener mi nuevo cuerpo hasta por 5 años antes de que se deteriores. Veo a Loro Orochimaru, esa es una noticia maravillosa. ¿Crees que podrás aumentar el límite de tiempo aún más en el futuro y convertirlo en una reencarnación permanente? Quizás, esto es lo que más deseo. Si soy capaz de lograr ese Kabuto, entonces es Sasuke puede terminar siendo el cuerpo final que necesitaré. Por favor, avíseme si puedo ser de ayuda para ayudarlo a lograr ese objetivo como siempre, Loro Orochimaru. Seré mi aprendiz siempre fiel. Ahora, ¿qué palabra trae mi agente en Konoha? Aparentemente se introdujo una medida y a Shiryu Gai se aprobó en la que se eliminó el asiento de Uchiha en el consejo de la aldea Leazi. También se abolió su estatus de clan noble. Nuestro asociado quería votar en contra de la medida, pero fue persuadido de lo contrario. Un problema cuando sirves a dos amos, adelante. El consejo también introdujo y aprobó otra medida que le permite a su ex compañero de equipo Shannin, el sapo Hiraiya, llevarse a su aprendiz recién nombrado Naruto Uzumaki fuera de la aldea para fines de entrenamiento. Según nuestra fuente, no regresarán durante varios años. Eso ese tonto de Hiraiya cree que será capaz de enseñarle a la vasija Kyuubi y hacerlo lo suficientemente fuerte como para derrotar a mi nuevo aprendiz Sasuke-kun, ¡qué absurdo! Bueno, al menos no tendré que lidiar con él o es mocoso. Por un tiempo. ¿Hay algo más? De menor importancia, mi señor, aparentemente nuestro socio no confirmó que la ex compañera de equipo de Sasuke, la chica Aruno, había tenido éxito en su intento de suicidio en su informe hace varias semanas. Lo que, como saben, la muerte de la chica posiblemente precipitó a Luchia ganando su manje Kyuusharingan. Aparentemente mi señor, su otro ex compañero de equipo Shannin y el actual Okage de Konohagakure Tsunade logró salvar la vida de las niñas. Es de poca importancia si ella vivió o murió de su patético intento, Sasuke ya logró desbloquear el manje Kyuubi por eso. ¿Deberíamos informar a Sasuke Ato'o de la pérdida de su estatus de clan en la aldea de la Ojalor Orochimaru? No veo ninguna razón para hacerlo, dudo que el manje Kyuubi desaparezca al enterarse de que el Sluth sigue vivo. En cuanto a la pérdida de su estatus de noble clan, guardaremos esa pepita de información para el momento adecuado. Quiero que se concentre únicamente en su entrenamiento y nada más. Como desee mi señor. Kabuto, después de las pérdidas que sufrimos por la fallida invasión Otto barra Zuna de Konoha durante los exámenes de Chunin. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para construir nuestras fuerzas Otogakure lo suficiente como para montar otra campaña contra ellos? Calculo que el oro Orochimaru posiblemente podríamos lanzar una campaña exitosa contra ellos en 8 a 10 meses. Excelente, comencemos a planificar un viaje de regreso a mi antigua patria en ese momento, ¿de acuerdo? Porque, si es cierto que Jiraiya y el mocoso Kyuubi realmente se habrán ido de la aldea de la Oja, entonces esa será una oportunidad perfecta para nosotros conquistarlos. Como desee, mi señor, comenzaré la planificación y los preparativos para la campaña de inmediato. Kabuto respondió arrepentido antes de inclinarse y salir de la habitación. Orochimaru luego volvió su atención a Sasuke, ya que los gritos del único prisionero que quedaba habían cesado hace un par de minutos. Llamando a su joven protegido que estaba cubierto de la cabeza a los pies en sangre, la serpiente Sanin dijo con una sonrisa maliciosa y lujuriosa. Ven es Sasuke-kun, has estado entrenando duro y mereces un descanso y una recompensa. Sasuke levantó la vista del pozo de entrenamiento en el que estaba y notó que la visión de su maestro se dirigió hacia la puerta que conducía a su dormitorio. Devolviendo su propia sonrisa lasciva y con una leve risa, el chico Uchiha respondió con alegría. Como desees Orochimaru-sama, pero primero debo ir a limpiarme. No seas tonto Sasuke-kun, sabes que siempre es mucho más divertido cuando hay sangre de por medio. Sasuke rió una vez más antes de saltar fuera del pozo y tomar la mano de Orochimaru con la suya, mientras ambos caminaban hacia la puerta antes mencionada. Tanto Tsunade como Iruka pudieron escuchar una voz apagada detrás de la puerta que conducía a la habitación de Hinata. Mirándose el uno al otro con curiosidad, abrieron un poco la puerta y escucharon a Naruto decir. Aquí hay una buena Hinata, refleja el poder que tienes sobre mí. Tú eres mi vida, mi amor, mi corazón, mis propios ojos. Y tienes el mando de cada parte. Vivir y morir por ti. ¿Qué está haciendo Lady Tsunade? Preguntó Iruka en un susurro, mientras el rubio Okage se asomaba por la puerta para mirar dentro de la habitación. Es tan dulce Iruka. Naruto está sentado junto a la cama y leyéndole poesía romántica a Hinata. Ahora lo recuerdo. Kurenai me dijo que Naruto había pedido hace varias semanas tomar prestados algunos de los libros favoritos de Hinata para poder leerle. Supongo que ese libro de poesía fue uno de los libros que tomó prestado. Pero quizás no deberíamos entrometernos y regresar en otro momento, Lady Tsunade. No podemos Iruka, no me gusta hacer esto más que a ti, pero hay que hacerlo. Ay, Lady Tsunade. Ambos adultos respiraron profundamente antes de abrir la puerta completamente y entrar a la habitación del hospital. Lo primero que notó Iruka fue toda la maquinaria que rodeaba a su antigua alumna Kunoichi. La mayoría de ellos estaban en silencio, todos excepto el monitor cardíaco de Hinata que emitía un monótono pitido cada pocos segundos. Iruka fue interrumpido por sus observaciones cuando escuchó a Tsunade decir. Hola Naruto-kun, traje a alguien que quiere verte. Naruto, que había estado sentado de espaldas a la puerta, giró lentamente la cabeza para mirar a Tsunade e Iruka. El instructor de Chunin contuvo un grito ahogado cuando vio el rostro demacrado y triste que Naruto tenía en su rostro. Y su corazón se hundió cuando escuchó al rubio genin saludarlo con el tono de voz más taciturno que jamás había escuchado. Oye Iruka-sensei, ¿estás aquí para visitar a Hinata-chan? Bueno, sí, Naruto, deseo visitarla. Pero también estoy aquí para verte porque quiero hablar contigo. Háblame Iruka-sensei, ¿de qué? ¿Qué? Quería hablarte sobre esta misión de entrenamiento que el Okage y el maestro Hiraiya quieren que vayas a Naruto. Oh, Kami, no esta mierda de nuevo. ¿Cuántas veces tengo que decirte Baachan que no voy a hacer ningún maldito viaje hasta que sepa que Hinata está bien? ¿Qué, pensaste arrastrar a Iruka-sensei a esto para hablar? ¿Para mí iba a hacerme cambiar de opinión? ¿Has estado golpeando demasiado el saque si pensabas que eso iba a funcionar Baachan? Escucha, pequeño mocoso. Vas a escuchar lo que Iruka y yo tenemos que decir. Guarda ese libro y sal al pasillo ahora mismo. No quiero que tus arrebatos molesten a Hinata. Bien Baachan, hazlo a tu manera y tienes razón. Puedo gritarles a los dos mucho más fuerte allá afuera de lo que puedo aquí. Tras esa declaración, Naruto dejó el libro de poesía a un lado y, desafiante, marchó junto al exasperado Okage y al aturdido instructor de la academia hacia la puerta y hacia el pasillo. Tsunade e Iruka se miraron el uno al otro y ambos pusieron los ojos en blanco para seguir al genin vestido de naranja hacia el pasillo, ya que ambos sabían que estaban en una desagradable discusión. Enfocados únicamente en la actitud obstinada de Naruto, ambos adultos no se habían dado cuenta de que habían dejado la puerta entreabierta cuando salieron de la habitación de Hinata. Escucha Gati, me estoy enfermando y cansando de tu actitud egoísta. Tienes que ir a esta misión de entrenamiento con Jiraiya y debes irte de inmediato. Doblaba a Pchan. No iré a ningún lado hasta que sepa que Hinata está bien. Porque eres pequeño Iji. Tsunade comenzó a decir mientras avanzaba hacia Naruto antes de que Iruka la interrumpiera poniéndose entre las dos rubias que discutían y dijera. Lady Tsunade, por favor, déjeme hablar con él. Bien Iruka, mira si puedes hablarle con sentido común a ese tonto Gaki. Tsunade espetó, mientras miraba con dagas a Naruto. Iruka se dio la vuelta de la rubia furiosa para ver a la rubia furiosa más joven mirando con la misma mirada mortal a la mayor, como Iruka pensó para sí mismo. Kami, pensarías que estaban emparentados entre sí a juzgar por las miradas idénticas en sus caras y su temperamento rápido. Naruto, ¿podrías calmarte y escucharme un momento, por favor? Naruto nos movió y continuó su competencia deslumbrante con Tsunade. Después de un minuto, finalmente se dio la vuelta y dijo. Está bien Iruka-sensei, te escucharé, pero no va a funcionar, ¿sabes? No hay nada que puedas decirme que no haya escuchado de Baachan, Pervisaje y Kakashi-sensei que hazme cambiar de opinión. Hasta que sepa que Inata-chan está a salvo, no voy a ir a ningún lado. Naruto. Entiendo cómo te sientes Naruto y sé que duele ver a Inata así. Pero su seguridad está en riesgo si te quedas como Naruto. ¿Eh, de qué estás hablando Iruka-sensei? Me refiero a Naruto que ya sabes que Sasuke ha apuntado a Inata para llegar a ti. Si saben que estás aquí en la aldea, él y su maestro Orochimaru podrían lanzar otro ataque solo para intentar atacarte de nuevo. Así que si te quedas, no solo estás poniendo en peligro a Inata, sino también a tus amigos y a toda la aldea. Pero si saben que ya no estás presente en la aldea, entonces disminuyen las posibilidades de que Sasuke y Orochimaru ataquen la aldea. Y viniendo detrás de ti. Sin mencionar a Akatsuki y también Naruto. Tsunade intervino, antes de llevarse la mano a la boca. ¿El Akatsuki, que es el Akatsuki Lady Tsunade? Maldita sea, se suponía que no sabías de ellos todavía Iruka. Tendré que informarte sobre Akatsuki más tarde. Ahora Naruto, Iruka tiene un punto válido, ¿lo has escuchado? Lo he escuchado, pero no estoy de acuerdo con él. No creo que tres de los shinobi más fuertes que Konoha ha abandonado disminuya las posibilidades de que el teme y el bastardo serpiente ataquen la aldea. Diría que aumenta las posibilidades porque tres de tus shinobi más fuertes ya no están aquí para ayudar a proteger la aldea, Baachan. Entonces, en todo caso, debería quedarme aún más ahora en caso de que algo así suceda para ayudar a proteger a Hinata y Me. Mis amigos y la aldea de la hoja. Naruto, deja el pensamiento estratégico a los adultos. Tsunade respondió con burla, ya que estaba irritada porque Naruto había cambiado el argumento de Iruka contra el instructor Chunin. Naruto, ¿hay algo que podamos decir para convencerte de que vayas a esta excursión de entrenamiento? No me opongo al viaje de entrenamiento Iruka-sensei. Pero si me fuera con Hinata en su condición actual, se siente como si la estuviera abandonando, y simplemente no puedo hacer eso. Lo prometo, yo iré con Pervisage y Kakashi-sensei. Pero solo después de que Hinata se despierte y esté bien. Maldita Naruto, puede que Hinata nunca despierte. Tsunade gritó de frustración antes de llevarse la mano a la boca por segunda vez. La cara de Naruto se volvió fantasmalmente blanca y comenzó a temblar, mientras tartanudeaba con el miedo sonando en su voz. ¿Qué, de qué estás hablando Baachan? Por supuesto que Hinata se va a despertar. Naruto, lo siento, no quise decir eso. Pero tienes que enfrentar la verdad, existe la posibilidad de que ella no se despierte nunca más. Tsunade dijo mientras colocaba una mano sobre el tembloroso hombro de la rubia. Después de un momento, Naruto apartó la mano y temblorosamente se alejó de los dos adultos que estaban frente a él y gritó. Estás equivocado Baachan. Hinata va a despertar. Y hasta que ella no vaya a ninguna parte. Naruto, lo siento, por favor cálmate. No quise enfadarme, Tsunade comenzó a decir antes de que un sonido atravesara el aire alrededor del trío haciendo que todos se pusieran rígidos de terror. El monitor cardíaco en la habitación de Hinata, que había estado sonando en pitidos intermitentes durante toda su conversación en el pasillo, ahora solo enviaba un pitido largo y estridente continuo. Capítulo 36. Regocíjate. Okami no. Tsunade exclamó con horror antes de pasar corriendo junto a Naruto e Iruka, que aún estaban rígidos de terror. Antes de que Tsunade entrara en la habitación de Hinata, le gritó frenéticamente a Iruka. Iruka, mantén a Naruto aquí. El sonido de escuchar su propio nombre pareció devolver a Naruto a la realidad, mientras daba un paso hacia la puerta de la habitación de Hinata antes de que dos brazos rodearan su pecho con fuerza y... Lo tiraran hacia atrás. Déjame ir Iruka-sensei. Esa es Hinata, tengo que ayudar. Por favor déjame ir, quiero verla. Naruto gritó de pánico mientras el chakra rojo comenzaba a filtrarse del sello de la rubia genin. Lo siento, Naruto, no puedo dejarte entrar allí. Por favor cálmate y escucha, no puedes ayudar a Hinata ahora mismo, solo Leiritsunade puede. Iruka suplicó mientras agarraba a Naruto con más fuerza, ya que podía sentir el calor del chakra rojo aumentando pero no soltaba a su ex-alumno. No me importa. Quiero ver a Hinata. En ese momento, el largo y agudo pitido continuo que reverberó por todo el pasillo proveniente de la habitación de Hinata cesó de repente y Tsunade gritó. Déjalo oír Iruka, no hay nada más que pueda hacer. El instructor de la academia Chunin liberó vacilante a Naruto de su abrazo y el chakra rojo comenzó a retroceder. Iruka puso su mano sobre el hombro de la rubia para mostrar apoyo, mientras los dos se acercaban a la puerta y la abrían. La primera vista que vieron fue la espalda de Tsunade que les bloqueaba la vista de la cama antes de que se hiciera a un lado para revelar a Hinata sentada en la cama mientras el ocaje la ayudaba a beber un vaso de agua. In, Hinata-chan. Naruto gritó con temor, temeroso de que todo esto no fuera más que un sueño. Hinata volvió la cabeza y miró al chico que amaba con felicidad y respondió con voz fatigada. Nar, Naruto-kun Iriep. La princesa Yuga apenas tuvo tiempo de chillar, ya que de repente fue envuelta en un abrazo feroz de su novio vestido de naranja. Cuando Naruto besó su mejilla antes de enterrar su rostro en el hueco de su cuello, Hinata pudo sentir las lágrimas fluir por su rostro y se preguntó por qué estaba reaccionando de esta manera. Naruto-kun, ¿por qué lloras? Naruto levantó la cabeza para mirar a los ojos la banda de su novia y dijo con una voz ahogada por el alivio y la alegría. Estoy, estoy llorando Hinata porque estoy tan feliz de que finalmente estés despierta y aquí conmigo una vez más. Yo, yo, no entiendo a Naruto-kun. ¿A qué te refieres con finalmente despierto? Hinata, ¿qué es lo último que recuerdas? Tsunade preguntó con curiosidad. Un, lo último que recuerdo fue encontrar a Kurenai-sensei y Kakashi-sensei heridos y sin chakra antes de que yo. Sí Hinata, tanto Kurenai como Kakashi sobrevivieron gracias a ti y a lo que hiciste. De lo que, por cierto, hablaremos en un futuro muy cercano. Tsunade declaró con un leve ceño fruncido hacia la joven Kunoichi antes de presionar un botón junto a la cama y luego agregar. Pero hablaremos de eso más tarde, ¿recuerdas algo más después de eso Hinata? N, no leí de Tsunade, nada hasta que escuché la voz de Naruto-kun gritando sobre mi despertar. Sonaba muy molesto y dolorido, así que solo quería encontrarlo y asegurarme de que estaba bien. Fue entonces cuando me desperté y me encontré a mí mismo. Aquí conectado a todas estas máquinas. Todavía podía escuchar a Naruto-kun gritar, así que traté de desengancharme y llegar a él. Pero por alguna razón mis brazos y piernas están entumecidos y apenas puedo moverlos. Quitaron un par de cosas antes de que la máquina de allí comenzara a sonar y luego entrarás corriendo a la habitación, Lady Tsunade. Maldita sea, si hubiera sabido que cabrear al Gaki haría que te despertaras, lo habría hecho hace semanas. Tsunade comentó con sarcástico regocijo. Nosotros, hace semanas, no entiendo de qué estás hablando Lady Tsunade. Inata, la razón por la que tus brazos y piernas no funcionan muy bien en este momento es porque los músculos en ellos se han debilitado por la atrofia. Cuando usaste esa técnica para salvar a Kurena y Kakashi, te agotó por completo todo tu chakra. Y el resultado de eso, Inata, es que has estado en coma durante casi seis semanas por eso. Los ojos de la niña Yuga se agrandaron de asombro al escuchar eso antes de girar la cabeza para mirar a Naruto, quien asintió con la cabeza en triste afirmación antes de agregar. Yo, yo tenía miedo de que nunca te despertaras y que te iba a perder mi tiempo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Inata cuando escuchó el tono desgarrador de la admisión de Naruto, cuando los dos jóvenes shinobi se abrazaron una vez más. Siento haberte preocupado así Narukun, por favor perdóname. No hay nada que perdonar a Inaime, estoy feliz de que estés bien. Mientras Tsunade e Iruka observaban este tierno momento, un asistente llegó a la habitación a la que Tsunade ordenó que se enviara un mensajero a Kurena y de inmediato para informar a la kunoichi Hounin del despertar de Inata. Volviendo su atención a la joven pareja sentada en la cama, Tsunade notó que la nariz de la niña Yuga se arrugaba levemente mientras se alejaba de Naruto y decía. Narukun. Si, Ina-chan. Apestas. Inata. Lo siento Narukun pero tú lo haces. Tsunade luego inhaló oliendo el aire y casi le sangra la nariz a Iruka en el proceso antes de comentar que estaba de acuerdo. Hueles un poco a Gaki maduro. ¿Cuándo fue la última vez que se bañó? No se va a Chan hace una semana tal vez, no lo recuerdo. Bueno, eso va a cambiar ahora mismo. Iruka, lleva a Naruto a algún lugar y sácalo con la manguera y luego tráelo a mi oficina en una hora. Ay Lady Tsunade. Pero no quiero dejar a Inata. Bueno, que lástima, Gaki, porque lo eres. Tengo algunas pruebas que hacerle a Inata y serán mucho más rápidas sin que apestes el lugar y luego la chica necesita descansar un poco. Descansa, ha estado durmiendo durante seis semanas va a Chan. Vaca, hay una diferencia entre estar dormido y estar en coma. Mañana tendrás todo el día Naruto para pasarlo con Inata. Ahora lárgate antes de que te noque. Naruto apenas tuvo tiempo de darle un beso de despedida a Inata antes de que Iruka arrastrara al lloroso genin fuera de la habitación por la nuca. Tsunade luego se volvió hacia la chica yuga y dijo con un tono de voz enfermizo que hizo que Inata se encogiera un poco. Ahora, Inata, solo te voy a hacer un chequeo rápido, pero mientras lo hago, vamos a tener una pequeña charla sobre la técnica de simulación de latidos del corazón del chakra dirigido. Y vamos a repasar los peligros de por qué nunca debes usar la técnica si tú mismo tienes un nivel muy bajo de chakra. Porque obviamente te has olvidado de esos peligros desde la primera vez que te hablé de ellos. ¡Ay, Lady Tsunade! La princesa yuga respondió con un tono de voz abatido temiendo la conferencia que estaba a punto de recibir. Un suave sollozo escapó de los labios de Inata mientras se sentaba en la cama con las piernas estiradas hasta el pecho, los brazos envueltos alrededor de ellas y la barbilla apoyada en las rodillas mientras miraba hacia la oscura habitación del hospital. La niña yuga estaba temblando, mientras una lágrima rodaba por su rostro. De repente, el sonido de una ventana al abrirse sacó a la chica de su desesperación, mientras gritaba con una voz asustada y balbuceante. ¿Quién, quién está ahí? Soy yo, Inata-chan, no tengas miedo. Naruto-kun, ¿qué estás haciendo aquí? Las horas de visita han terminado y podrías meterte en problemas con Lady Tsunade por estar aquí tan tarde. Inata dijo, aliviada de escuchar la voz de Naruto, pero también preocupada por él. Ah, no te preocupes por Ba-chan ni Naime. Ella dijo que podía pasar todo el día contigo, así que estoy empezando temprano. Naruto respondió con su sonrisa característica pegada a su rostro. No lo sé Naruto. No quiero que te metas en problemas por esto. ¿No quieres verme Inata-chan? No, no, no es ese Narukun, sabes que siempre estoy feliz de verte. Bueno, eso es bueno. Odiaría pensar que mi novia no quiere verme. Naruto respondió, mientras se dejaba caer en la cama al lado de la joven Yuga antes de agregar. Además, he estado entrando a escondidas por la noche durante las últimas seis semanas solo para poder estar aquí en caso de que te despertaras durante la noche. Pero, no esperaba que estuvieras despierto cuando llegué aquí esta noche, ¿cómo? ¿No estás durmiendo Inaime? Preguntó Naruto, mientras tomaba la mano temblorosa de Inata. Confundido por esto, Naruto miró más de cerca el rostro de Inata mientras sus ojos se acostumbraban a la habitación oscura y notó las líneas de lágrimas que habían caído por ella y exclamó. Inata-chan, estás temblando y llorando. ¿Qué te pasa, estás herida o con dolor? Estoy bien Narukun. Inata respondió rápidamente mientras intentaba limpiar los restos de lágrimas de su rostro. Vamos Inaime, no estás bien si todavía estás despierta, temblando y llorando en medio de la noche. ¿Puedes decirme qué pasa, tal vez te pueda ayudar? Estoy, tengo miedo. Inata apenas susurró. ¿Qué fue eso Ina-chan? Tengo miedo, Narukun. Tengo miedo de que si me vuelvo a dormir no volveré a despertar. Inata exclamó, mientras lanzaba sus brazos alrededor de Naruto y comenzaba a sollozar en su pecho. Naruto se acerró a Inata con fuerza y... Le acarició el cabello mientras le susurraba garantías y esperaba pacientemente a que la chica se calmara. Después de unos minutos, los sollozos de Inata comenzaron a disminuir y Naruto levantó la barbilla de su pecho para mirar a la asustada niña Yuga y dijo. Va a estar bien Inaime, lo prometo. ¿Por qué piensas que nunca volverás a despertar? Yo, yo no conozco a Narukun. Sé que suena tonto y que estoy siendo tonto, pero después de escuchar a Lady Tsunade, Kurenai-sensei y otros decirme lo afortunado que soy por despertarme, luego me amonesta por hacer lo que hice que me puso aquí. Solo sé que si me vuelvo a dormir, no me despertaré y todos saldrán lastimados por eso. No quiero lastimar a nadie Narukun, especialmente a ti. Naruto usó su pulgar para limpiar algunas lágrimas restantes en la mejilla de Inata antes de declarar con absoluta certeza. Ina-chan, no tienes que tener miedo de volver a dormir. Te hago la promesa de tu vida o en este caso de la noche que te despertarás por la mañana, créelo. ¿Cómo, cómo puedes estar tan seguro de eso Narukun? Porque voy a estar aquí contigo mientras duermes. Naruto respondió, mientras se deslizaba bajo las sábanas de la cama llevando a Inata con él, quien se sonrojó furiosamente y chilló. Naruto-kun. ¿Qué pasa Ina-chan? Tú, quieres dormir en la misma cama que yo. Bueno, no puedo acerrarme a ti si no lo hago. Pero, pero Narukun. Ina-chan, ¿no me dijiste una vez que te sientes segura cuando te abrazo? Ay, Narukun. Bueno, te prometo que te abrazaré toda la noche y los dos nos despertaremos juntos por la mañana. ¿Tú, no me dejarás ir Narukun? Preguntó Inata, mientras se agarraba con fuerza y... Comenzaba a acurrucarse en el pecho de su rubio novio mientras él los cubría con las mantas de la cama. Nunca te dejaré ir mi tiempo, ni en un millón de años. Eh, gracias Narukun, yo, te amo. Yo también te amo Ina-chan, ahora trata de descansar un poco. Dijo Naruto mientras besaba la parte superior de la cabeza de la niña Yuga, mientras ambas se quedaban dormidas con una sonrisa en sus rostros. El rostro de Tsunade se prispó de agitación mientras contemplaba la escena ante ella de encontrar a Naruto en la cama con Inata duemiendo a la mañana siguiente. La Slug-sanin tenía una mirillada de emociones pasando por su cabeza acerca de la vista frente a ella. Por un lado, ver a Inata acurrucada en el pecho de Naruto fue una de las cosas más adorables que Tsunade había visto en su vida y estaba complácida y reconfortada al ver a su nieto con la chica que amaba. Pero, por otro lado, también estaba molesta y enojada porque el chico la había desobedecido una vez más y Kami salvó su alma si intentaba algo pervertido con Inata durante la noche. Sin embargo, los sentimientos encontrados del rubio Okage no eran nada comparados con el sentimiento específico o, para ser más precisos, la intención asesina que fluía hacia la habitación proveniente de Neji y Kiba. La noticia se había extendido rápidamente a los miembros restantes del Konoha 11 de que Inata había despertado. Tsunade les había prohibido visitar a su amigo y camarada Yuga anoche, pero todos llegaron a primera hora de la mañana siguiente junto con Kurenai, Gai, Temari y Shizune para visitar a Inata tan pronto como pudieran. Entonces, después de recoger a Lehe de su habitación, todo el séquito fue escoltado por la propia rubia Okage a la habitación de Inata. Así que fue un gran shock cuando Tsunade abrió la puerta y entró seguido por todos los demás quienes parecieron congelarse simultáneamente ante la vista. Todas las kunoichi en la habitación se sonrojaron al ver a Inata en un entorno tan íntimo con Naruto. Mientras todos los machos miraban conmocionados y con un poco de admiración por sus atrevidos compañeros vestidos de naranja. Sin embargo, el sonido de una cámara zumbando y un repentino destello de luz iluminando la habitación sacó a todos de su estupor. Todos se volvieron para ver a Ino guardando una cámara en su bolsillo antes de que se diera cuenta de que todos la miraban y decían en defensa. Que, esa es una de las cosas más lindas que he visto en mi vida, además será material de chantaje de primera calidad para usar con Inata si alguna vez lo necesito. Dame la cámara Ino. Kurenai ordenó con severidad. Un, si me dejas quedármelo Kurenai sensei, te daré una copia de la foto. La Hounin de ojos rojos miró fijamente a la joven kunoichi rubia en silencio antes de extender su mano y decir. Acuerdo. Cuando las dos kunoichi se dieron la mano rápidamente, Kurenai le dijo a Ino que tomara otra foto antes de que Inata y Naruto se despertaran. Cuando se apagó el destello de la segunda imagen, ambos compañeros de Kama comenzaron a despertar de su letargo. Un par de ojos azul obsidiana y un par de ojos color lavanda parecieron abrirse al mismo tiempo, mientras Naruto y Inata se miraban el uno al otro, ajenos a cualquier otra persona en la habitación, mientras hablaban en voz baja. Buenos días Inachan. Buenos días Narukun. Verás, tú y yo nos despertamos, tal como lo prometí. Arigato, gracias Narukun por estar aquí conmigo anoche. Inata declaró con amor y afecto, mientras levantaba la cabeza y colocaba un casto beso en los labios de Naruto. Au, vamos Inachan, ¿no puedes darme un beso mejor que ese? Preguntó Naruto mientras hacía un puchero fingido. Esto hizo que Inata se riera antes de inclinarse y darle a su rubio novio un beso tan sensual que hizo que todos en la habitación que lo miraban se pusieran muy calientes y nerviosos en ese momento. Cuando el abrazo de Naruto se apretó alrededor de la espalda de Inata, él comenzó a acercar a la niña Yuga, mientras ella peinaba apasionadamente su elegante cabello rubio con la mano, Tsunade finalmente habló y se aclaró la garganta para alertar a la pareja en la cama de la presencia de todos. Ejem, tos, tos. Inata escuchó el sonido y rompió el beso dejándola a ella y a Naruto jadeando antes de girar la cabeza para ver a todos en la habitación mirándolos. Los ojos de la niña Yuga se salieron de sus órbitas y su rostro se iluminó de color rojo fuego, mientras gritaba de vergüenza y se echaba las mantas sobre la cabeza en absoluta y completa humillación por haber sido atrapada así. Naruto, por su parte, finalmente salió del aturdimiento en el que el beso de Inata lo había dejado y miró al contingente de personas que lo miraban antes de quejarse. Buen momento como siempre Baachan, seguro que sabes cómo arruinar un buen momento. Gaki, arruinaré más que un buen momento para ti si no me dices por qué te encontré en la cama de Inata esta mañana. Antes de que Naruto pudiera responder al enfurecido Okage rubio, Lee habló y preguntó. Naruto, sé que tus llamas de la juventud arden intensamente, pero no eres el menos avergonzado de ser atrapado haciendo un acto tan poco juvenil como el que acabamos de presenciar. ¿Qué quieres decir con la frente tupida? Oh, ¿te refieres a mí besando a Inata, por qué debería sentirme avergonzado por eso? En todo caso, me siento afortunado y orgulloso de estar besando a la chica más bonita de todo el pueblo. Y eso no es algo que yo siempre me voy a sentir avergonzado, créelo. Todas las kunoichi en la habitación se desmayaron en silencio al escuchar las afectuosas palabras de Naruto sobre Inata, antes de que Neji interrumpiera sus pensamientos diciendo con malas intenciones. No me importa lo afortunado y orgulloso que te sientas Naruto. Porque si te aprovechaste de Inata, pronto todo lo que sentirás es dolor. Y eso va al doble para mí. Kiba gritó de acuerdo. Ya es suficiente de ustedes, Neji-kun, Kiba-kun. Naruto-kun nunca se ha aprovechado de mí y si alguno de ustedes intenta lastimarlo, tendrá que atravesarme primero. Inata gritó en defensa de Naruto a los dos genen masculinos mientras se destapaba de las sábanas, Subyaku ganaría mientras hablaba. Tanto Neji como Kiba se desanimaron instantáneamente por las palabras de Inata, ya que los dos miraron tímidamente hacia el suelo avergonzados. No hace falta decir que todos en la sala estaban impresionados con la fuerza y... La confianza que Inata mostraba al defender a Naruto. El chico definitivamente había sido una influencia positiva para la joven Yuga. Como esta ya no era la débil, tímida e insegura Inata con la que habían crecido a lo largo de los años. Ahora en su lugar estaba una joven dispuesta a luchar por lo que cree, al igual que su novio rubio. Gracias Inachan pero no tienes que hacer eso. Además sabes que puedo llevarme a estos chicos si quiero. Sé que puedes Narukun, es solo el principio de todo el asunto. Inata. Neji y Kiba gritaron al unísono, ambos ligeramente heridos por la rapidez con que Inata había estado de acuerdo con Naruto en derrotarlos. Bueno, él puede y si ustedes dos, Baka, no fueran tan tercos y confiados en sus habilidades, ya lo sabrían. Inata respondió desafiante mientras miraba a su prima y compañera de equipo. Esa es mi chica. Naruto gritó mientras levantaba su puño en el aire. Suficiente, todos estén en silencio. Tsunade gritó mientras se pellizcaba el puente de la nariz con frustración antes de agregar. Aún no has respondido mi pregunta, Gaki, ¿por qué te encuentro en la cama de Inata esta mañana? Bueno, no es por razones pervertidas y eso es lo que estás pensando Baka-chan. Dijo Naruto mientras tiraba las sábanas y rápidamente saltaba y saltaba de la cama para aterrizar hábilmente sobre sus pies, todavía completamente vestido para que todos lo vieran. Por favor, Lady Tsunade, no es culpa de Narukun. Tenía miedo de quedarme dormido anoche por miedo a no despertarme de nuevo. Así que Narukun se ofreció a quedarse conmigo y dijo que si nos abrazábamos, prometió que ambos nos despertaríamos por la mañana. Sé que suena tonto, Lady Tsunade, pero aferrarme a Narukun y saber que él estaba allí me hizo sentir segura y ya no tenía miedo de intentar dormir más. Un aubo colectivo pasó por la mente de todas las kunoichi en la habitación al escuchar la explicación de Inata de lo que Naruto había hecho por ella. En realidad, Inata, no suena tonto, sino más bien dulce y romántico y como el Gaki no intentó nada pervertido contigo, lo dejaré libre, esta vez. Tsunade comentó seriamente. Eso es tan dulce y romántico. Me pregunto si Nehikun habría hecho algo así por mí. Probablemente no, el señor guerrero Yuga probablemente me diría que me hiciera hombre y que estaba siendo una tonta. Tenten pensó para sí misma mientras miraba al chico Yuga a su lado. Mientras tanto, en ese mismo momento exacto, Temari estaba mirando al hombre Nara parado a su lado y pensando. Estoy tan celoso, ¿por qué Shikakun no puede ser tan romántico y comprensivo? Si le pedía que hiciera algo así, el holgazán perezoso diría que es demasiado problemático o intentaría sentir algo mientras me abrazaba. Un escaso segundo después, tanto Shikamaru como Nehi fueron los destinatarios de un golpe en la parte posterior de la cabeza de sus respectivas novias, quienes gritaron al unísono. ¿Por qué no puede ser más así? Ambos jóvenes gimieron mientras se frotaban la parte posterior de la cabeza, mientras cada uno murmuraba una maldición sobre Naruto en voz baja. Naruto, eres demasiado problemático. Maldita sea Naruto, ¿por qué no te levantas y dejas de ser un tonto romántico? Nos está haciendo quedar mal al resto de nosotros. Muy bien, ya que Baachan no me va a matar, te dejaré para que te pongas al día con todo Shina-chan y te traiga algo de desayuno. Kami sabe que no podrás soportar la basura que sirven aquí. Dijo Naruto, antes de inclinarse y darle un beso rápido a su novia Yuga y luego saltar hacia la ventana. Pero antes de que Genin, vestido de naranja, se alejara, se dio la vuelta y dijo con severidad. Oh sí, si alguien más amonesta a Hinata por lo que hizo para terminar aquí, tendrás que responderme. ¿Amonestaciones? Todos en la habitación pensaron con confusión mientras miraban a Naruto. Creo que quisiste decir amonestar a Narukun. Ah, ¿amonestar a Hinata-chan? Bueno, como sea, si alguno de ustedes le hace pasar un mal rato a Hinata por hacer lo que hizo para terminar en el hospital, quise decir lo que dije acerca de responderme. Y no me importa quién sea usted. Son. Naruto declaró con vehemencia mientras lanzaba una rápida mirada a Tsunade y Kurena y mientras decía la última parte, a lo que ambas mujeres de repente encontraron que sus pies eran de gran interés para ellas en ese momento. Naruto luego saltó a la aldea para asegurar el desayuno de Hinata para el día. G-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R, Gaki, vuelve aquí, ya he terminado contigo. Tsunade gruñó por la ventana, pero fue en vano. Así Karazu, lo siento, todos, no sabía que Narukun iba a decirles eso a todos ustedes. Está bien Hinata. Naruto solo estaba siendo un buen novio y venía en tu defensa. Algo de lo que algunos hombres podrían aprender una lección. Temari declaró, mientras miraba a Shikamaru, quien solo podía poner los ojos en blanco y murmurar. Molesto. Un manto de silencio cayó sobre la habitación viendo a la pareja Chunin interactuar hasta que Ino finalmente gritó de alegría y se apresuró a abrazar a Hinata mientras hablaba frenéticamente a una milla por minuto. No quiero hacer más con el poco tiempo libre que tenemos. Oh, es cierto Hinata, me olvidé de decirte que Anko me ha tomado como aprendiz y es mi nuevo sensei, ¿qué tan loco es eso? Ja ja ja. Kamishikamaru, ¿cómo es capaz de decir todo eso de una vez? No es físicamente posible. Créeme Temari, para esa chica, es posible. Si uno juzgara el poder de un shinobi por lo mucho que pueden hablar, Ino estaría en el nivel de fuerza de KG. Ino CH, Ino Chan K, no puedo respirar. Hinata finalmente pudo ahogarse, antes de que la kunoichi rubia que la abrazaba liberara a la chica de su aplastante abrazo. Lo siento Hinata Chan, me dejé llevar un poco, supongo, je, je. Hinata, voy a dejar que te reencuentres con todos tus amigos. Lee, me gustaría que vinieras conmigo y con Shizune, ya que tengo algunas pruebas nuevas para hacerte sobre tu condición. Tsunade declaró. Nuevas pruebas Lady Tsunade, ¿eso significa que está lista para operar a Lee y restaurar sus llamas de juventud? Guy preguntó apresuradamente, la esperanza resonando en el tono de su voz. No, Guy, todavía no estoy listo para arriesgar a Lee a una operación. Sin embargo, recientemente recibí algunas investigaciones realizadas sobre lesiones similares a las que sufrió Lee. Esta investigación me ha proporcionado algunas ideas nuevas que podría usar para ayudar a Lee. Pero no te hagas ilusiones sobre eso todavía. Todavía necesito hacer estas pruebas en Lee y estudiar la investigación un poco más sobre el tema. ¿Entiendes a Guy? Ay, Okage-sama. Guy respondió abatido. Lee, dile adiós a Hinata y ven conmigo por favor. Es bueno ver tus llamas de juventud restauradas una vez más, Lady Hinata. Estoy muy feliz tanto por ti como por Naruto. Parece que tu despertar ha encendido sus llamas una vez más. Les deseo a ambos lo mejor. Arigato, gracias Lee-san por visitar, yo también te deseo lo mejor. Cuando Lee salió de la habitación en su silla de ruedas siendo empujado por Guy para seguir a Tsunade y Shizune, todos los demás intentaron tomar asiento o posicionarse alrededor de la cama de Hinata. Al maniobrar para tomar asiento, Kiba no se dio cuenta de la pila de libros en el suelo junto a una silla junto a la cama de Hinata y tropezó con ellos y se quejó abiertamente. ¿Qué diablos, qué están haciendo todos estos malditos libros aquí? Toh, esos son mis libros Kiba-kun, ¿qué están haciendo aquí? Kiba se arrodilló para recoger las novelas caídas y comenzó a examinarlas mientras gritaba. Libros de poesía, novelas románticas, libros sobre flores, sí, estos son definitivamente tuyos Hinata. Yo, no entiendo, ¿cómo llegaron aquí? Naruto pidió prestados hace una semana a Hinata. ¿Pero por qué haría eso Kurenai-sensei? Chica, puedo responder esa pregunta por ti. Todo lo que Naruto hizo mientras estabas en coma fue enviar un clon a mi floraría todas las mañanas para conseguir una nueva flor para tu cabello. Después de eso, pasaría el resto del día leyendo para de tus libros favoritos. Supongo que pensó que de alguna manera podrías escucharlo leer y despertar. Ino habló y respondió la pregunta de Hinata. Nar, Narukun hizo todo eso por mí. Hinata tartanudeó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, mientras levantaba su mano para buscar una flor, pero estaba decepcionada de no encontrar una. Hinata, te dije que Naruto te regalaría una flor todas las mañanas. Estoy seguro de que se la llevará cuando regrese con tu desayuno. Hinata sonrió después de escuchar eso, mientras Tenten y Temari arullaban sobre lo dulce que era Naruto con Hinata antes de enviar una mirada de desaprobación a sus novios. Sí, lo sabemos, ¿por qué no podemos ser más así? Nejirre funfuñó molesto. Dime algo Shikakun, ¿harías algo así por mí si estuviera en coma? No sé Temari, ¿por qué no entras en coma y lo averiguaremos? Un escaso segundo después, el heredero de Nara se encontró tirado en el suelo con un desagradable golpe en la cabeza, cortesía de cierta fan que empuñaba a una novia cabreada. Kurenai solo pudo sacudir la cabeza y preguntarse para sí misma. Kami, la forma en que estos chicos se disparan, es increíble que tengan novias. Después de que Shikamaru cayó al suelo en un montón, Kiba cerró uno de los libros de Hinata que había estado mirando y declaró con una creencia insultante. Hombre, ¿qué completo hombre femenino debe ser Naruto para leer estas cosas? Inmediatamente todas las kunoichi voltearon la cabeza para mirar al heredero Inuzuka con el ceño fruncido, pero ninguna más que Hinata quien preguntó con un tono de voz helado. ¿Exactamente por qué Narukun leyendo esos libros lo convierte en un hombre mujer Kiba? Un y bueno, quiero decir yui. Él, es un chico Hinata. Kiba respondió sintiéndose muy nervioso, ya que ahora notó que todas las kunoichi lo miraban siniestramente. Así que supongo que estás diciendo que mi padre debe ser un hombre femenino porque es dueño de una floristería, ¿no es así, Kiba? Ino cuestionó a Kiba en un tono tan frío como Hinata se había dirigido a él. ¿Uh? A mi padre le gusta leer novelas románticas de vez en cuando, así que supongo que según tú, Inuzuka, él también debe ser un hombre femenino. Tenten afirmó con su propio tono de voz frío y mortal mientras acariciaba el mango de un kunai con su pulgar. Eso, eso no es lo que yo oí. Mi hermano Gaara, ¿te acuerdas de él, no, chico perro? Recientemente ha comenzado a leer poesía para ayudarlo a sofocar sus impulsos de matar cuando se enoja. Supongo que cuando vuelva con Suna debería decirle que deje de hacerlo. Eso porque dijiste que lo convierte en un hombre femenino. Vaya, me pregunto a quién querría poner en su jutsu sabakukyu, ataúd del desierto, después de escuchar eso. Los ojos de Kiba se abrieron como platos y su garganta repentinamente se sintió seca, al recordar lo que ese jutsu les hizo a los ninjas Terrain durante los exámenes de Chunin cuando se encontraron con Gaara. No, no, eso no es lo que quiero decir. Yo, solo quise decir que cosas como la poesía, las flores y la basura romántica es más adecuada para las chicas que para los chicos, eso es todo. Quiero decir, ustedes saben de lo que estoy hablando y de acuerdo conmigo ¿verdad? Preguntó Kiba mientras buscaba el apoyo de sus compañeros compañeros masculinos. Desafortunadamente para Kiba, sus camaradas varones tenían el sentido común de haberse desplazado al otro lado de la habitación del hospital. Donde ahora se acurrucaban juntos, ya que cada uno miraba en una dirección diferente, pero ninguno de ellos miraba en la dirección de Kiba, mientras que todos ellos también parecían incapaces de escuchar la súplica de Inuzuka de apoyo. Justo cuando Hinata, Ino, Tenten y Temari estaban a punto de descender sobre Kiba y explicar en términos no tan amables los errores de su pensamiento, Kurenai gritó. Señoras para. Esta es una habitación de hospital, no un campo de entrenamiento. No habrá peleas aquí hoy. Kiba exhaló un profundo suspiro de alivio, mientras que todas las jóvenes kunoichi refunfuñaron y comenzaron a alejarse de Inuzuka con decepción. Sin embargo, su frustración duró poco cuando Kurenai anunció con un tono malévolo en su voz. Hay formas mucho más fáciles y menos destructivas de lidiar con Kiba y su actitud sexista. Kurenai luego pasó por varias señales con las manos y gritó. Narakumi no Jutsu. Técnica de visualización del infierno. En un instante, Kiba se congeló repentinamente en la silla en la que estaba y se encontró en un mundo oscuro y brumoso. Tomando un momento para orientarse, descubrió que ahora estaba sentado dentro de un club de striptease lleno de mujeres muy calientes que asumió que eran las strippers, como pensó para sí mismo. Kami, Kurenai y Sensei debe haber cometido un error al lanzar su Jutsu, porque si esto es el infierno, no quiero irme nunca. Cuando Kiba intentó levantarse y alejarse del centro del escenario, se sentó directamente frente a él y descubrió que su cuerpo todavía parecía estar congelado en su silla. Algo más que el chico Inuzuka notó que le pareció extraño fue su incapacidad para parpadear. Mientras reflexionaba sobre esto, empezó a sonar algo de música y las luces se atenuaron dentro del club. Las mujeres alrededor de Kiba se arremolinaban un poco más cerca del escenario, pero ninguna de ellas tenía un buen asiento para ver todo como él. En ese momento el maestro de ceremonias o MC del club anunció por el intercomunicador. Muy bien, chicas, están calientes y listas para el espectáculo Ultimate Yao y Fantasy Striptease Extravaganza. Sí. Kiba gritó junto con el resto de las mujeres, ya que su mente inicialmente se centró solo en las palabras último, fantasía, striptease, extravagancia y espectáculo. Unos segundos después, la palabra Yao y finalmente llegó al cerebro de Kiba justo cuando la cortina se abría frente a él. Nooo. Kiba huyó en el mundo real con absoluto horror antes de desplomarse en su silla temblando e inconsciente. Gurenai Sensei, ¿qué le hiciste? Lancé un genjutsu y envié a Kiba a un club de striptease para castigar a Hinata. Un club de striptease, ¿qué tipo de castigo es ese? Conociéndolo, le encantaría estar en un club de striptease. Ino interrogado con desconcierto. Fue un club de striptease Yao y que le envié a Ino. Un sudario de silencio pareció envolver la habitación como una capa, mientras todos contemplaban lo que acababa de decir Kurenai. Después de un momento, todos los hombres en la habitación se estremecieron de angustia y miedo por lo que Kiba podría haber visto. Mientras que la reacción de todas las mujeres en la habitación a ese mismo pensamiento fue comenzar a reírse, antes de que estallara en una risa estridente de todas ellas. Después de unos minutos, la hilaridad finalmente comenzó a disminuir Hinata, siendo fiel a su naturaleza, preguntó con preocupación mientras acariciaba a Kamaru. ¿Kiba-kun va a estar bien Kurenai-sensei? Prometo a Hinata que estará bien. Con suerte, mi pequeña lección le enseñará a pensar antes de hablar en el futuro. Buena suerte con ese Kurenai-sensei, Hinata y yo hemos estado tratando de enseñarle esa lección a Kiba desde que se formó el equipo 8. Shiro anunció mientras él y el resto de los hombres en la habitación regresaban a la cama de Hinata. Bueno, mientras Kiba-kun está. Aproximadamente 40 minutos después, Naruto saltó de nuevo a la habitación de Hinata con los brazos cargados con varias bolsas y agarrando entre sus dientes una flor de Shiro-keshi, amapola blanca. Naruto puso todas las bolsas en una mesa junto a la cama de Hinata, antes de quitar la flor de su boca y acomodar el cabello de la niña Yuga mientras besaba su mejilla y pronunciaba una sonrisa. Ahora te ves perfecta. Arigatou, gracias, Narukun, es hermoso. Me alegra que te guste Hinata-chan, pensé que era apropiado para la ocasión, esa flor simboliza el regocijo. ¿Cómo, cómo supiste lo que significa esa flor, Naruto? Ino tartanudeo con incredulidad. Lo aprendí de uno de los libros de Hinata que leí. Pensé que sería la flor perfecta para regalarle hoy con todos nosotros aquí. Quiero decir, estamos todos aquí para regocijarnos y celebrar el despertar de Hinata-chan. ¿Nosotros? De hecho, somos Naruto, esa fue una elección de flor muy cariñosa e inteligente para darle a Hinata. Gracias Shino, te lo agradezco. Un, ¿alguien quiere decirme por qué Kiba se ha desmayado en esa silla babeando? Solo está. Uh, está bien si tú lo dices Hinata-chan. Naruto, ¿cómo es que trajiste tanta comida para Hinata? Chouji finalmente preguntó, ya que el olor que flotaba por la habitación comenzaba a hacer que se sintiera mareado. Bueno, conociendo a Hinata como yo, si tan solo le trajera comida, ella no la comería con todos ustedes aquí pensando que sería de mala educación. Bueno, no quiero que mi y me pase hambre y yo seguro que no. Quiero que ella coma la basura que sirven aquí para el desayuno. Así que seguí adelante y compré suficiente comida para que todos podamos desayunar juntos con Hinata-chan. Fue muy amable por tu parte, Naruto, gracias. De nada, Kurenai-sensei. Bueno, ¿qué están esperando todos, vamos a profundizar? Después de que todos revisaron bolsas de comida que consistían en pescado, arroz, encurtidos, nato, frijoles de soja fermentados, sopa de miso, tortilla y tiras de algas, Naruto se sentó en la cama junto a Hinata y le entregó un plato, mientras ella veía el comida, un pequeño ceño fruncido apareció levemente por un breve segundo. Tengo todo lo que te gusta para el desayuno, ¿no, Hinata-chan? Todo se ve maravilloso, Narukun, gracias por hacer esto por mí y por todos nuestros amigos. No hay problema Hinata-chan, pero aún así, no puedo evitar este sentimiento de que olvide algo que realmente te gusta tomar con el desayuno, algo como... Naruto luego metió la mano dentro de su mano y sacó una bolsa de rollos de canela de olor dulce y se los dio a su novia. El rostro de Hinata se iluminó como un árbol de navidad, mientras chillaba de alegría y abrazaba a Naruto con fuerza. Ino dio la bolsa de panecillos en el regazo de Hinata y se acercó mientras decía... Oh, rollos de canela déjame tener uno. Un escaso segundo después, Ino fue golpeada hacia atrás por una enorme cantidad de intención asesina, mientras Hinata siseaba a la kunoichi rubia y rechinaba los dientes mientras apretaba la bolsa contra su pecho. Mía. No hace falta decir que esa mañana todos aprendieron algo más con lo que nunca se metieron cuando Hinata estaba cerca. El primer tema nunca es meterse con Naruto y el segundo y quizás más peligroso tema relacionado con la chica Yuga. Nunca intentes tomar uno de los rollos de canela de Hinata. Después de que Naruto salió del hospital, deambuló sintiéndose feliz y miserable al mismo tiempo antes de ver un banco vacío solitario en un pequeño parque aislado. Caminando hacia el banco, el rubio genen se dejó caer en él con un ruido sordo, mientras se inclinaba hacia adelante y enterraba su rostro en las palmas de sus manos y lloraba en silencio. Poco tiempo después, Naruto sintió que se acercaba una firma de chakra que conocía muy bien y, secándose las lágrimas de su rostro, miró hacia arriba para ver a Kakashi acercándose a él. Naruto sonrió levemente cuando vio que su sensei sostenía en sus manos un ramo de flores de buru-beru, blue-bell. A la llegada del hounin de cabello plateado, Naruto bromeó divertido. Para mí, Kakashi-sensei, no deberías haberlo hecho. Ja, ja Naruto, muy gracioso, si debes saber que estos son para Hinata. Odio decirte lo Kakashi-sensei, pero ella ya está saliendo con alguien. Los buenos usualmente son Naruto. No, compré estos para Hinata porque sé que a ella le gustan las flores y esta en particular representa ahí. Agradecimiento. Eso es correcto Naruto, estoy impresionado. Tuve que pedirle a Ino que me ayudara a elegir la flor correcta para transmitirle mi agradecimiento a Hinata por salvarme la vida. Iba de camino al hospital cuando sentí tu firma de chakra. Es un bonito gesto, sé que a Hinata-chan le encantarán Kakashi-sensei. Naruto estaba haciendo todo lo posible para enmascarar el dolor que sentía, pero Kakashi sabía que algo estaba molestando a su joven alumno y preguntó con preocupación mientras se sentaba a su lado. ¿Qué te preocupa Naruto? Naruto, por su parte, solo pudo recostarse mientras exhalaba un suspiro de tristeza antes de decir. Fue algo que Hinata-chan me dijo antes de irme. El resto de la clase de novatos 9 junto con el equipo de Gaisensei se presentaron esta mañana para visitar a Hinata-chan, mientras yo salía y desayunaba para todos nosotros. Fue amable de tu parte, Naruto. ¿Le gustó a Hinata volver a ver a todos? Sí, Hinata-chan estaba muy feliz de ver y hablar con todos de nuevo y todos lo pasamos muy bien. Pero después de un tiempo tuvieron que irse por varias razones y misiones, que nos dejaron a Kurenai-sensei y a mí en la casa de Hinata-chan. ¿Habitación? ¿Hiciste algo entre ustedes tres? No, en absoluto, era solo que Hinata-chan quería hablar con Kurenai-sensei en privado y yo hice un puchero por tener que irme cuando Inai me se rió y dijo. No hagas pucheros Narukun. Tenemos todo el tiempo del mundo para estar juntos. Creo que lo entiendo, todavía no le has dicho, ¿verdad Naruto? Hinata no sabe que te irás al amanecer mañana para tu entrenamiento con el maestro Hiraiya. No, Kakashi-sensei, no le he dicho todavía. Iba a decírselo anoche, pero ella ya estaba en pánico por irse a dormir, así que decidí que podía esperar hasta la mañana. Entonces todos vinieron esta mañana. Para visitar a Hinata-chan, así que no pude decírselo entonces. Sinceramente, Kakashi-sensei, no sé si tengo la fuerza para decirle más. Podría decirle a Hinata por ti Naruto cuando la vea. Gracias Kakashi-sensei pero no, tengo que ser yo quien le diga que lo sé. Pero me va a matar causarle tanto dolor cuando lo haga. Lo siento, sé que será difícil para ti Naruto, pero hay que hacerlo. Supongo que eres el afortunado Kakashi-sensei, al menos no tienes una chica a la que tengas que romper el corazón antes de irte. Una breve imagen de Kurenai pasó por la mente de Kakashi antes de responder en un tono sombrío. Sí, yo soy el afortunado. Cuando Kakashi se levantó del banco, le dio una palmada en el hombro a Naruto para darle al joven gen en su apoyo antes de recordárselo al chico. Recuerda, nos reunimos con el maestro Hiraiya en la puerta noroeste media hora antes del amanecer de mañana. Ya tengo todos nuestros suministros empacados y listos para regresar a mi casa. Naruto simplemente asintió con la cabeza en triste afirmación antes de que Kakashi desapareciera en un remolino de hojas. Kurenai estaba pensando profundamente después de salir del hospital, mientras caminaba por una de las concurridas calles comerciales de la aldea Leaz. La kunoichi de ojos karmesí todavía estaba debatiendo consigo misma si seguir o no el consejo de Hinata y hablar con Kakashi. Luego, aparentemente de la nada, Kurenai vio por la calle el tema de sus pensamientos acercándose. Decidiendo en ese momento seguir el consejo de su joven alumno, Kurenai estaba a punto de llamar a Kakashi cuando su respiración se atascó repentinamente en su garganta al notar lo que estaba cargando. Agachándose hacia un callejón cercano, la amante de Genjutsu observó con lágrimas en los ojos mientras Kakashi pasaba por el callejón y Kurenai podía ver claramente el ramo de flores que sostenía en sus manos. Después de dar tiempo suficiente para que pasara el Hounin de cabello plateado, ella salió de su escondite y miró su forma en retirada antes de darse la vuelta para alejarse en la dirección opuesta. Mientras Kurenai caminaba, una lágrima arrodó por su mejilla mientras apretaba sus brazos alrededor de ella, como pensaba para sí misma. Te equivocaste Hinata. Llegué demasiado tarde porque soy un estúpido tonto. He perdido a Kakashi todo porque nunca pude encontrar el valor para decirle que lo amo. Kakashi siguió adelante y encontró a alguien más y no puedo culparlo por eso. ¿Por qué debería seguir persiguiéndome después de que me confiesa su amor y yo no le respondo nada? Espero que quien sea la afortunada le haga feliz. Ojalá no me doliera tanto saber que nunca será mío. Un grupo de cuatro jóvenes shinobi regresaban a la aldea de Leaz quejándose de la última misión que acababan de terminar. Era una misión de categoría de que consistía en ayudar a un granjero local a recuperar todo su ganado después de que los animales escaparan durante una tormenta. Fue una misión bastante fácil de cumplir para los cuatro jóvenes considerando sus respectivos talentos. Primero, Neji ubicaría a los animales usando su Byakugan. Una vez identificado, Shino usaba sus insectos para sacar al animal del bosque a un lugar predeterminado donde Shikamaru ataba al animal usando el famoso Kagemane no Jutsu de su familia. Luego, Kiba junto con Akamaru llevarían al animal a su corral reconstruido y, después de unas horas, la misión se completó. Creo que Tsunade mantuvo a todas las chicas fuera de esta misión a propósito, porque hombre, no puedo creer lo mal que apestaban todos esos animales. Va a tomar una semana de baño solo para eliminar este hedor. Estoy impresionado de que hayas bañado a Kiba. Bésame el peludo trasero Neji. Suficiente de ustedes dos, todos estamos acalorados, cansados, y definitivamente hemos olido mejor. No quiero tener que escucharlos discutir todo el camino de regreso a la aldea de la hoja, es demasiado problemático. Estoy de acuerdo con Shikamaru, tus pequeñas disputas pueden volverse muy aburridas de escuchar. Está bien, está bien, oye, chicos, ¿quieren conectarse esta noche y ver esa nueva película de Kung Fu que acaba de salir? Lo siento Kiba, me gustaría pero tengo una cita con Temari esta noche y ella dice que va a ser especial. A mí también me gustaría asistir pero no puedo. Hice planes con Temtem para esta noche y ella promete que será una noche inolvidable. Tanto Neji como Shikamaru fruncieron el ceño pensando profundamente mientras ambos reflexionaban sobre lo que sus respectivas novias les habían dicho a cada uno de ellos. Salieron de sus pensamientos cuando Kiba habló y comentó con envidia. Parece que ustedes dos van a echar un polvo esta noche, afortunados bastardos. Neji y Shikamaru volvieron la cabeza y se miraron con curiosidad, mientras ambos consideraban lo que Kiba acababa de decir. Luego, en un instante, Neji y Shikamaru se apresuraron a regresar a la aldea de Leaz, ambos desesperados por llegar a una fuente termal para limpiar y encontrar una farmacia lo más rápido que pudieran. Un suave golpe en la puerta de su habitación del hospital despertó a Hinata de su breve siesta. Mirando hacia el reloj, notó que había pasado un poco más de una hora desde que Kurenai se había ido. Hinata esperaba que su maestra siguiera su consejo con respecto a Kakashi. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más sobre la conversación que tenía con su tutor, el sonido de un golpe interrumpió los pensamientos de la joven Yuga y ella gritó. Adelante. Los ojos de Hinata se abrieron con sorpresa cuando vio a Kakashi entrar a su habitación con un ramo de flores antes de sentarse en la silla junto a su cama y decir. Konnichiya, hola o buen día, Hinata, ¿cómo te sientes? Buen día para ti Kakashi-sensei, me siento bien gracias por preguntar. Te traje estas flores, espero que te gusten. Hice que las eligiera especialmente para ti, Hinata. Son una especie llamada buru-beru, campanilla, y me han dicho que representan o simbolizan, agradecimiento Kakashi-sensei, los reconozco y son encantadores, gracias. Bueno, es una pequeña muestra de mi aprecio por el sacrificio que hiciste para salvar mi vida. Ojalá pudiera hacer más por ti, porque el precio que casi pagaste no valdría la pena para salvar a personas como yo. Dijo Kakashi, mientras colocaba el ramo en un florero junto a la cama. Por favor, no pienses de esa manera Kakashi-sensei. No me arrepiento de haber hecho lo que hice para salvarte porque eres importante para las dos personas que más aprecio en el mundo. Importante, debes haberme confundido con alguien más. No soy más que un shinobi quemado de un clan deshonrado que, aparte del campo de batalla, ha fallado en todos los demás esfuerzos de su vida. Uno tendría que ser un tonto para considerar yo importante en sus vidas. Entonces, según tú, Naruto-kun es un tonto, porque te considera una de las personas preciosas en su vida. Hinata escupió enojada al Hounin de cabello plateado. Lo siento. No quise decir eso de la forma en que sonaba. No, Naruto no es un tonto, pero se equivoca al preocuparse por mí cuando no debería. Kakashi respondió sombríamente, mientras se levantaba de la silla para caminar hacia una ventana y mirar hacia el pueblo. ¿Por qué dices tal cosa Kakashi-sensei? Porque Hinata, todos los que se han preocupado por mí y yo por ellos en mi vida, mueren. Eso no es cierto Kakashi-sensei, me preocupo por ti y no morí. Pero casi lo hiciste Hinata y todo por salvarme, lo cual estoy agradecido. Pero estoy aún más agradecido de que hayas sobrevivido porque eres mucho más preciosa e importante para la vida de Naruto de lo que yo he sido o seré. A decir verdad, en los más de dos años que Naruto me conoce, no he sido más que un fracaso para él y para la memoria de su padre Minato, mi propio sensei. Pero has estado tratando de cambiar eso y redimirte con Naruto-kun desde que lo trajiste de regreso de la misión de recuperación. Solo porque una vez fuiste un fracaso con él no significa que sigas siendo Kakashi-sensei. Naruto-kun no piensa de esa manera sobre ti y yo y los dos nos preocupamos mucho por ti. Después de un momento para reflexionar sobre lo que Hinata había estado diciendo, Kakashi respondió con sinceridad. Gracias Hinata-chan por tus amables palabras. Yo también me preocupo mucho por ti y por Naruto. Por eso digo, no quiero que ninguno de los dos se sacrifique solo para salvarme en el futuro. Dos de ustedes son jóvenes y merecen el amor y la felicidad de un futuro juntos. Me destruiría saber que el futuro de ustedes y Naruto juntos se perdió porque uno de ustedes entregó su vida solo para mantenerme con vida. ¿No te mereces un futuro de amor y felicidad con alguien Kakashi-sensei? ¿Mereces sí? No lo sé Hinata, a los ojos de Kami, probablemente no. Kakashi se lamentó solemnemente antes de continuar. Solo ha habido dos mujeres que he conocido en mi vida a las que podría tener o amar. A una la rechacé por ignorancia en mi juventud antes de morir. La otra me rechazó, el castigo de karma, supongo, por mi arrogancia y estupidez con la primera chica hace tanto tiempo. Entonces, tal vez no sea una cuestión de si merezco un futuro de amor y felicidad con alguien, pero creo que es más una cuestión de si soy lo suficientemente digno para que alguien ame y tenga un futuro con alguien. Creo que la respuesta a esa pregunta es no. Me entristece que creas eso de ti mismo, Kakashi-sensei. Porque creo que todos merecen un futuro de amor y felicidad con alguien. Si no lo hubiera hecho, entonces Narukun y yo podríamos nunca habernos encontrado. Quizás soy demasiado viejo y cansado para pensar de esa manera Hinata. Pero me alegra que no lo estés y que tú y Naruto hayan podido encontrarse, ya que ambos merecen la felicidad y el amor que comparten el uno con el otro. Lo que me recuerda que debería irme y dejarte descansar un poco, ya que estoy seguro de que Naruto volverá pronto para verte. Kakashi-sensei, sí Hinata. Querías decir lo que dijiste antes sobre desear poder hacer más por mí. Ah, Hinata, lo hice. Prometo que si está en mi poder hacer algo por ti, lo haré. Entonces tengo una pequeña petición para que la hagas. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti Hinata? ¿Recuerda cuando dije que eres importante para las dos personas que más aprecio en todo el mundo? Sí, lo recuerdo. Me gustaría que hablaras con la otra persona que considero tan preciosa como Naruto-kun. ¿Quién, quién sería esa Hinata? Kakashi-tartanudeo nervioso, temeroso de la respuesta de la chica. Quiero que hables con Kurena y Sensei. Yo, no sé si puedo hacer eso Hinata. Pero me lo prometiste Kakashi-sensei. Dijiste que si estaba en tu poder hacer algo por mí, lo harías. Un pesado silencio llenó la habitación mientras Hinata esperaba que el Hounin de cabello plateado respondiera. ¿Cuánto sabes sobre lo que pasó entre Kurena y Hinata y yo? No sé todo si eso es lo que estás preguntando, pero sé lo suficiente. Sé que Kurena y Sensei está sufriendo porque la has estado evitando y ya no le hablas. Ella no debería sentirse así Hinata, lamento haber arruinado nuestra amistad por un sueño tonto de mi parte. Pero le dije que lo entendía y que no la molestaría más. No entiendo por qué esto la molestaría. Creo que se sentiría aliviada de que no interfiera con su felicidad. Dijo Kakashi con confusión, mientras una imagen de Kurena y Konasuma pasaba rápidamente por su cerebro. Bueno, Kurena y Sensei no se siente aliviado, así que por favor ve y habla con su Kakashi-sensei. No sé qué queda por decir entre nosotros. Estoy seguro de que ustedes dos pueden pensar en algo que decirse el uno al otro, quiero decir que ambos son adultos. Creo. Los ojos de Kakashi se entrecerraron ante la pequeña púa que Hinata acababa de lanzar. La chica básicamente lo estaba desafiando a que fuera a hablar con Kurenai. La kunoichi de ojos rojos tenía razón, Kakashi la había estado evitando, pero no por despecho o malicia de su parte. Simplemente dolía demasiado ver y hablar con Kurenai sabiendo que ella nunca sería suya. Kakashi miró la mirada determinada en el rostro de Hinata, mientras ella le devolvía la mirada inquebrantable en su determinación. Finalmente, después de lo que parecieron horas en la mente de Kakashi, parpadeó y exhaló un suspiro de cansancio antes de decir con un tono de voz derrotado. Muy bien Hinata, iré a hablar con Kurenai. No sé qué bien hará. Pero te hice una promesa y la cumpliré, lo juro. El rostro de Hinata se iluminó con una amplia sonrisa y se inclinó hacia atrás en su cama triunfalmente y dijo. No tienes que jurar que mantendrás la promesa, Kakashi-sensei, sé que lo harás. Porque si no lo hicieras, me vería obligado a decirle a Narukun que no me has prometido. No creo que él le gustaría mucho, ¿verdad? El único ojo visible de Kakashi se agrandó de miedo, mientras innumerables posibilidades pasaban por su cabeza de cuál podría ser la reacción de Naruto y lo que el chico podría hacerle en tal situación y ninguno de los escenarios era agradable. Mirando hacia atrás para ver una sonrisa levemente engreída plasmada en el rostro de la niña Yuga. Kakashi solo pudo sacudir levemente la cabeza y pensar. Kami, me pregunto si Naruto sabe lo despiadada que puede ser Hinata cuando quiere. Bueno, como dije antes, debería irme y dejarte descansar un poco. Estoy seguro de que Naruto vendrá en cualquier momento para verte, Hinata. Gracias por venir a visitarme Kakashi-sensei y por las flores también. Bien. Asegúrate de saludar a Kurenai-sensei de mi parte cuando la veas. Lo haré Nata. Kakashi refunfunó, mientras salía de la habitación mientras pensaba para sí mismo. Yo y mi bocaza, pensarías que Kakashi después de ver los problemas que le causó la promesa de Naruto, serías un poco más cuidadoso al declararlos tú mismo. Sin embargo, Kakashi no era la única persona que hablaba consigo misma dentro de su propia mente, ya que Hinata apoyó la cabeza en una almohada y pensó. Muy bien Kurenai-sensei, he enviado a Kakashi-sensei a tu manera. Por favor, por el bien de Kami, no lo arruines y le digas cómo te sientes de verdad. Eran más de las 11 pm cuando la joven escuchó la puerta de su habitación del hospital abrirse y cerrarse. Mirando hacia la oscuridad, pudo ver una silueta de pie junto a la puerta. Haciendo acopio de valor, llamó a la oscuridad con inquietud. ¿Quién, quién está ahí? Solo soy yo. No tengas miedo, necesito hablar contigo. Nar, Naruto. Sí. Naruto respondió, mientras encendía una lámpara que estaba en una mesa junto a la cama, que iluminó la habitación bajo un suave resplandor de luz antes de agregar. ¿Cómo estás? ¿Sakura? Y si fin bueno mi gente hermosa que tal les gusto en lo personal agradezco que en al menos un capítulo Naruto no sufra y salga una cosa bien si que 500 salgan mal. Gracias agradecido con el de arriba, bueno espero eso que les haya gustado ahora se me cuidan muchísimo yo me retiro a tratar de descansarse en este calor del demonio y nos vemos mañana con más. Ciao.